Por aquí a lo mejor Prepárate, si no te gusta que te persigan Bueno, dejadme en paz Que me estáis rayando Aquí está bien, yo creo, ¿no? En plan, un poquito y luego cuando juguemos A ver, cuando el alien nos persigue y chille Seguramente se vaya el audio por las nubes, ¿eh? Yo creo Un poquito más a lo mejor Por aquí Y por aquí Subtítulos sí, obviamente Rango dinámico La gente sorda Y yo el otro día me llegó un correo de un chava que es sordo Y que me ve, ¿sabes? No, o fue un chaval que me dijo que su hermano es sordo Y me ve Y dice que cada... Y no es broma, ¿eh? Me dijo, y yo, agradecemos que ponga los subtítulos en los juegos Porque, claro, no se entera Pero claro, si tú me ves Eres sordo y tú me ves Y tú te ves los vídeos en YouTube que ponen los subtítulos automáticos ¿Tú te crees que YouTube me entiende a mí? No me entiendes tú, me va a entender YouTube, ¿sabes? Me va a entender un robot Entonces, si ves a, yo qué sé, a... Ibai, pues a lo mejor sí lo entiende Porque habla más lento, no sé qué Y habla con la S Pero a mí YouTube entiende los subtítulos Pondrá paranoia, ¿no? El sordo se creerá que estoy loco El sordo, ¿sabes? Vaya manera de referirme al chaval El chaval se creerá que estoy loco Porque los subtítulos serán... Eso La gente sorda que me vea Y que vea los subtítulos Dirá, ¿qué está diciendo el puto colgado este? ¿Sabes? Me de los labios tan rápido En plan, si yo hablo así todo rápido En plan lleno de paranoia No sé qué El chaval me entiende Muy difícil, ¿no? En verdad Hablo más despacio a partir de ahora Pa' ese chaval O aprendo... Esto ¿Sabes? Algo de eso, ¿no? Lenguaje de signo aprendo En plan, eso estaría guay Volver No sé qué estoy diciendo, sinceramente O sea, estoy diciendo gilipolleces ¿Por qué? Porque estoy nervioso ¿Vale? Eso es lo que pasa Estoy delante de un juego de miedo otra vez Y a mí la gente Me ha puesto este juego Por las nubes En términos de tensión Y de sentirte agobiado Y estoy nervioso Y no quiero empezar Esto es lo típico O sea, que tienes los apuntes delante Hermano, te entretienes Con una puta amiga de pan Durante media hora Pegándole friki contra la pared A ver si marcas un gol Contado en estudiar Por lo mismo Lo tengo delante No quiero iniciarlo Y digo gilipolleces Para alargar esto ¿Sabes lo que te digo? Eh, vale Juego Esto está todo tocado Que lo toqué yo el otro día Vale Eh, oye Teclado y ratón bien, ¿no? Vídeo está todo Gráficos al tope Campo de visión Al máximo No entiendo Que el FOB Al máximo Es a la izquierda del todo En plan Van al revés del mundo Normalmente Los parámetros Cuando lo he echado Para la derecha Es el máximo Pues aquí el máximo Es hacia la izquierda En plan Injugable Estoy a punto de desinstalarlo Filtro granulado Que le den por culo Lo he quitado Porque odio esas cosas La aberración cromática Todas esas mierdas Así que nada Vámonos señoras y señores Este juego se supone No lo sé Confirmánmelo Está basado en la primera Película de Alien ¿Verdad? O antes de la primera Película de Alien O después O es la primera peli De Alien O algo así Antes Vale Esto es una precuela De la primera película De Alien ¿Vale? Jugar Y luego tiene varios Modos de juego Alien Isolation Tripulación prescindible Última superviviente Y modo superviviente No sé qué es esto Creo que esto es un modo Que te persigue el Alien Y tienes que escapar Entiendo que Alien Isolation Es el modo Historia El normal Y tripulación prescindible Es un DLC Bueno Todos estos son DLCs Así que nada Esto es para después ¿No? Vale El segundo Y el tercero Es secuela Eres la hija Vale Eres la hija De la de la primera película Acabá lo rapidito Que en una hora Juega mi venido Comenzar partida Novato Fácil Normal Normal O difícil El modo recomendado Para jugar a este juego Si me lo dice el juego Le hago caso Difícil A la par que aterrador Y pesadilla No Difícil Calibración Ajusta la barra deslizante A ver Hasta que casi no veas El logotipo de Sigson Así está bien Yo creo Confirmar Voy a quitar las alertas Y todo ¿Vale? Muchísimas gracias a todos De verdad Por las suscripciones Somos casi 22.000 personas Suscritas Esto no tiene ningún sentido De verdad Gracias a todos por el apoyo Por seguir por aquí Y no No van a llegar a las Play 5 Era una puta broma Entrar A ver de que va esto Tiene buena pinta La verdad Gráficamente es tocho ¿Cuándo salió este juego? Hace 4 años o así No lo jugué nunca No sé por qué O tampoco tenía un duro Ah, más ¿2012? Una polla 2012 Hostia 2014 salió Informe final De la nave comercial Nostromo Bien, en español Me gusta Informa a la suboficial De vuelo Los demás miembros De la tripulación Kane Lambert Parker Hostia Muy peliculero, ¿no? Brett Ash Y el Capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento Han sido destruidos Debería llegar a la frontera Dentro de 6 semanas Con un poco de suerte Las patrullas podrán recogerme Este es el protagonista, ¿no? Ha informado Ripley Última superviviente La protagonista, vale Fin del informe Ah, esa es la 1 Vale O sea, esto es Así acaba la primera película Esta es su madre Y tú controlas a su hija Ok Ripley Soy Samuels Trabajo para la compañía ¿Por qué chilla? Si estamos al lado Es sobre tu madre Ahora entiendo que chille, pero Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo Ojo Ah, ya Ahí al lado de ese ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía Está interesada en obtenerla Lo antes posible Sebastopol es un depósito De suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Pues qué borde coño De ahí termina Está todo listo Hay una nave comercial La Torrents Que sale hacia allí En dos días Vamos a trasladarnos Hasta Yo Y otro ejecutivo Y tú Si quieres Pues claro que quiero Que buenos actores de doblaje Tenemos en este país Se valora poco Se valora poco Estos juegos están muy bien doblar Lo malo que las voces se repiten mucho Plan Este actor de doblaje Lo he escuchado 900 millones de veces Así puedas Pasar página Y aún así consigue que me metas Más si algún día Doblará algún videojuego Le encantaría El doblaje es El doblaje es un mundo muy cerrado Es muy difícil eso Locutar publicidad es más fácil Entre comillas Que Llegar a hacer eso Es más fácil que doblar algo A ella le fliparía A ella le fliparía Doblar algo Pero es muy 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 complicado Vale El FOB Aleja Ahí está Teclas de movimiento Para caminar Va de puta madre El puto juego A ver ¿Vosotros lo veis bien? Ya ve que si lo veis bien Hermano Esto es un lujo Estos son 144 FPS Pero clavados ¿Lo veis bien? Demasiado FOB Yo creo que no No te ves los pies Eso me raya Va flotando Yo creo que no Demasiado FOB Es 75 Ponía Si queréis le bajo un poco Pero vamos Yo creo que no es tanto FOB A ver Mira por ejemplo Campo de visión Al 65 ¿Vale? Tiene mod No le he metido nada Ni un mod gráfico Nada de nada De nada No sé ni que mods Hay para esto El juego está Tal y como salió Tal y como salió Mejor así Vamos a probar Si veo que es muy de cerca Ah mira aquí puedo hacer cosas Bueno claro No tengo ningún tipo de instrucción Solo pone que me mueva y tal Esto no puedo abrirlo Me acabo de levantar Por favor inicia sesión Tiene mucho diente de sierra Si Bueno si aquí en los bordecitos Esto se ve Y yo en el juego gráficamente Yo lo veo muy muy aceptado A ver es verdad que tiene mucho diente de sierra ¿Por qué? Si yo se lo toqué todo Tío Eso sería el diente de sierra Esto El filtrado de texturas No es Anti-aliasing Está en SMAA T1X Está el más Ah no T2X No FXAA No es lo mejor FXAA ¿No? Es que para la derecha es menos Y para la izquierda es más No lo entiendo T2X mejor Es que está esto raro hecho A ver ahora Mejor ahora Sí Tiene un poquillo menos Sigue teniendo Pero bueno que da igual O sea no es que no seamos tan Graphic horse ¿No? No seáis tan putillas gráficas Tío Usar Ah esto es para cerrar Esto Esto lo hacen en Japón ¿No? La casual está rara Para dormir Por favor inicia sesión Ripley Aquí estoy yo ¿No? Conectarse Está bien hecho gráficamente Explora la torrens Uh me mola el rollo ¿Eh? Vístete Ya subo el volumen Me mola el rollo ¿Eh? Tiene como cabeceo al moverse ¿No? Y como me visto En plan ¿Dónde está mi ropa tío? ¿No hay un mapa o algo así? Mira aquí hay un mapa Vale Para allá Buena pinta La ambientación y tal Terminal de acceso Coño Parece el Fallout esto Esto que coño es Te acabas de ir Un momento Mierda He salido del mensaje ¿Cómo ¿Cómo? Verlaine ¿Estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave Y está buscando trabajo Te lo recomiendo Tiene los papeles en regla La historia de siempre Las megacorporaciones ofrecían mejores precios Y los dejaron sin clientes Las compañías menores Cada vez lo tienen más difícil Para obtener contratas Hasta yo me estoy pensando En dejarlo Ahora que tengo algo que vender Parece que a ti te va bien Me pasé por el muelle Y me dijeron que acababas de partir La estación Sebastopol Menuda mierda de sitio Menos mal que la Weyland Yutani paga bien Que tengas suerte Si no puedes vencerle ¿No? Cuando vuelvas hablamos Blaine Ok No sé ni qué coño es esto Ni a quién se la han mandado Ni me entero de un zipote Me voy de aquí ¿Cómo salgo de aquí? Atrás a la Q Vale Ok Explora que hay bastantes cosas Sí, sí, sí Yo voy a jugarlo tranquilito Yo no tengo prisa ninguna Ah, mira Oh, ¿esto qué es? Oh, luteo No me jodas que hay luteo Je Piezas, piezas Busca esquemas Que te ayuden a crear objetos Ah, y crafteo también Compuesto B Jeringa Hostia, que hay luteíto ¿Y me puedo lutear? ¿Qué puedo lutear? Entiendo que habrá Algún indicador visual Como por ejemplo Las luces verdes estas ¿Verdad? Vale, entiendo Vale Estas luces verdes Son las que indican Que hay para lutear Vale, entonces Las taquillas Estas que he visto aquí No, aquí no hay nada Vale A ver, voy a seguir por aquí A ver qué hay ¿Ese es el traje Que me tengo que poner? Entiendo que la peña Que habéis visto Alien Y que os gusta Alien Y las películas y tal Con este juego Lo flipasteis, ¿no? Porque tiene pinta De estar muy bien hecho Y de... Como de que Para la gente Que es fan de Alien Ah, mira Ahí está el Nota ¿Es un ser humano? Joder, se mueve como En el GTA V Roleplay La madre que lo parió Me voy a vestir Me voy a vestir primero Sí, sí Sé que en este juego Hay como bichos Que son androides ¿No? En plan... Lo que sé es que hay un Alien Y que hay androides Pero con los androides hablas Porque son los que trabajan En las naves y tal Porque han hecho robots ¿Esto qué coño es una ducha? Oh Cuchita primero Así me ducho yo Un poquillo de agua tal Para no gastar tampoco ¿Sabe qué? Yo qué sé Tampoco es plan de Todo el gel y eso Usa los puntos de registro Para guardar tu progreso manualmente Vale Estos son los puntos de guardado ¿Esto es fichar? Ajá Y guardas Ok La ambientación es Muy bien de momento, eh Muy, muy bien A ver Piezas para hacer recarga Piezas De audio que bien, ¿no? En plan Mi voz y el juego Está perfecto, ¿no? Esto no sé qué coño es Esto es la tripulación Verlaine, Connor, Samuel, Tyler y Ripley Que soy yo Lo enciendo y lo apago Por algún motivo Me voy a vestir ¡Grande piezas! ¡Que me ha reideado! Que no me he enterado Es que si me hostea no me sale ¿Estoy vestido? ¿Vestía? Pero y yo ¿Por qué no te salen las piernas, coño? Eso es una mierda Que se vean los pies ¡Grande piezas! Muchas gracias, tío Por el rey de hito Enorme Estoy aquí jugando a esto Que me han dicho que está guapo Y que me voy a cagar Mira, mira, aquí más luteo Hermano Esto de lutear es un vicio, eh Encima le han puesto Los soniditos ahí buenos Para que te dé Gustito lutear ¿Sabes lo que te digo? Vale Vámonos Voy a hablar con el tío este Para ir a la nave Donde se supone que está mi madre, ¿no? ¿Digo yo? Ok Y geográficamente es muy top Y el juego tiene ocho años, ¿no? Hola Uy, un poco creepy, ¿no? Es un poco... El valle inquietante No, el valle inquietante, ¿no? Pero se mueven como en los Fallout, ¿no? Se nota mucho que es muy videojuego, ¿no? En plan... Tienen todas las animaciones de... Ah, hola ¿Sabes? Un poco Skyrim, ¿no? Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens Esta nave está bien cuidada Si te fijas, es un modelo muy parecido a... La Nostromo Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería en naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? Joder, las animaciones No está acostumbrada a viajar Puede que el hipersueño sea demasiado para ella No lo he visto Iré a ver cómo está Vale Habla con Samuels Hostia, lo único malo que le puedo sacar Que es muy destacable Es que las animaciones de los NPC No vean, ¿eh? Es un androide, ¿no? No lo sé Callao, si eso es un spoiler o lo que sea A ver, me sudo la polla lo que sea este señor La verdad Pero las animaciones son... Vamos De 2014 No, pero de antes O sea, esas animaciones son de 2007, cabrón Usar ¿Esto qué va a costarme? ¡Qué guapo! ¿Y te queda ahí... ¿Qué? ¿Esto se puede comprar para la casa? ¿Eso es el hipersueño? El escáner Ah, perdón Es que a veces cuando... Vamos a ver Cuando yo estoy en directo Yo no juego normal No se juega igual De cuando yo estoy en mi casa solo Entonces yo estoy pendiente del directo Del héroe Y de lo que me está diciendo el nota de adelante Entonces a veces no lo escucho Y no sé qué me está diciendo Bueno, a ver Hay que hablar con Samuel, ¿no? ¿Dónde está Samuel? Por ahí arriba no puedo tirar, ¿no? Yo, gráficamente... Me motiva, ¿eh? ¿Qué motográfico es este, tío? El... El Andy Lucas Este qué motográfico es, tío El Unreal Pero ¿cuál? El Unreal 4 Hola Un segundillo Voy a tirar para allá A ver qué hay por allí en verdad Uy, me he asustado por la cara Ah, bueno, pero por aquí he venido yo Vale, vámonos Vámonos Vamos a hablar con Samuel Está nervioso, ¿eh? Un poquillo, en verdad Pero bueno, ya estoy más calmado El juego... Ya me estoy metido en el juego Ya me la suda Taylor, buenos días Ripley no tiene nada de bueno Si dudo mucho que todavía sea de día Lo siento Estoy que me muero No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía Es importante que averigüemos qué pasó Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente Te agradará sobremanera a mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años Y tú... No importa Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? Hombre ¿Has visto a Samuels? Seguro que... Para allá iba Para allá iba El hipersueño Todo el personal al puente de Mato Nos acercamos a la estación Sebastopol Hostia Pero no tenía que hablar con Samuels Esta es Taylor, ¿no? ¿Los teletubbies tienen coñitos? Hermano, pues la verdad que no lo sé Pero te voy a banear un día Porque me pareces un poco malrollero, la verdad Esa que pregunta, ¿eh, tú? ¿Esto qué coño es? Vale Compartida Manifiesto de la Torrens Capitana Diane Verlaine Oficial de comunicaciones William Connor Propietario de Diane Verlaine Contratante tal Transporte en viaje de ida y vuelta Del equipo de recuperación de Weyland-Yutani A la estación Sebastopol Equipo conformado por tres empleados Samuels, Ripley y Taylor Pasajeros Samuels, Ripley y Taylor Y Nina también, ¿no? No, Nina Taylor, perdón Amanda Ripley Christopher Samuels Número de cubiertas dos Tal, tal, tal Ok ¿Y esto qué coño es? Taylor Tengo tu petición sobre el caso Puede que me lleve tiempo Encontrar los archivos El incidente sucedió Antes de que empezara yo en la compañía Así que no conozco bien los detalles En 2122 El carguero de la Weyland-Yutani Nostromo desapareció No se encontró ningún rastro De su cargamento Ni su tripulación Aparte del oficial científico El resto de la tripulación Habían trabajado antes juntos Eran 7 en total Dallas Ash Kane Ah, que esto es para bajar Tócate la polla Ripley Lambert Parker Brett Vale Esto es de lo de la primera película ¿Verdad? Toda esta gente Son los de la primera película ¿No? Esto es el incidente De la primera peli De Alien ¿Verdad? Weyland-Yutani Perdió un montón de dinero con ello Es un punto negro En su historial Tengo la impresión De que no les gusta hablar del tema En fin Intentaré encontrar los archivos más tarde Y esclarecer algunos puntos Si quieres puedo ayudarte a revisarlos Puede que se me pegue un poco de tu suerte He oído que los jefes te tienen preparado Algo importante Vale Coño, siempre le doy el escape Y es a la Q, perdón Vale, hay que dar a la Q Para salir de esas mierdas Eso tengo que aprenderlo, eh Vale Yo voy a lootear, eh Todo lo que pueda O sea, lootear es súper importante Entiendo, ¿no? Vale, hay que ir para allá Y aquí parece que no hay nada más ¿Y dónde veo mi inventario, tío? ¿Dónde veo qué es lo que tengo y tal? Informe de personal Desaparecido ¿Esto qué coño es? Hola Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo La Torrens está en muy buen estado Para ser de la clase M, capitana No sé la pelota este Tardé unos cuantos años Y muchos arreglos para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Los NPCs fatales Tengo entendido que su contacto Es el Mariscal Weights, ¿no? Que es demasiado inhumano todo, ¿no? Aterrizaje con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe, señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, capitana Tiene todo el mundo su informe preliminar Veréis la aproximación en los monitores A usted en el informe Vale Uy, qué bien la luz, ¿eh? ¡Hillo, qué guapo! Qué susto, ¿eh? Imagínate estar en el espacio, tío Ahí en medio de la nada, tío Flotando Me cago encima, tío Yo me cagaría encima, tío Y la de botones que hay ahí, ¿sabes? Tú dale a uno que no es ¿Ahora qué? ¿Dónde vas, tío? Tanto botón Obtene el informe Vale Ahí vamos a aparcar, ¿no? Sí, que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque está dañada Ahí con la Torrens no puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Plaza Dente de Sinclair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto No van a contestar, ¿no? Aquí, Wey, Mariscal, colonial de la instación Sebastopol Tenemos un problema bastante grave en plástico Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Vamos a llegar y van a estar dos muertos, lo típico, ¿no? Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes Me parece a mí que vaya a morir todo menos yo Qué pena que esto sean vídeos, tío Porque se ve un poquillo peor que el gameplay, ¿sabes? Es la única opción No va a pasarte nada si haces lo que te digo La de la gafa está cagadísima, ¿eh? Despresurizando Sígueme, Gailor Tú también, Samuels De acuerdo ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien, Taylor No ha tenido chorra, tú Joder, ya ha acabado O sea, caes ahí, te enganchas ahí Y aquí está en la una puerta Ha podido tener más suerte, tío Tú ponte que va un poquito más para la izquierda Toma por culo, se pierde en el espacio Se muere Ha caído ahí para agarrarse a la una puerta, tío Ya puede estar celebrándolo, vamos Claro, entiendo que ahora tendré que encontrar a los otros dos, ¿no? Y a lo mejor voy y cuando me los encuentro están muertos o alguna mierda así, ¿no? Buena pinta el juego, ¿eh? Muy buena pinta de momento Otra cosa que a las 15, 16 horas está hasta la polla Hace todo el rato lo mismo Pero eso no lo sé Vale Me agobia el casco, tú Pero, hijo, mira la gota, tú guapo ¿Me puedo quitar el casco este? Busca ayuda Cámbiate Quítate el traje este, hermano Ponte en chanda Va a estar tranquilita, a ver Ahí está Vale, hay que buscar ayuda ¿Y dónde coño estoy, tío? Me cago en mi puta madre ¿Ya empieza esto? Ah, vale, vale Usa los puntos de registro para guardar Sí, 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 sí Vale, debería guardar cada poco Vale Sobre inscribir Oh, tiene auto guardado esto y tal Ahora puedo esprintar, ¿eh? Ahora puedo correr Antes no podía A ver si por aquí hay algo Nada más Yo puedo lootear Eh, sensor Eso qué polla, ¿eh? ¿Y esto qué? Como el menú de armas y tal, ¿no? Aquí te saldrán las armas, ¿no? Y podrás ir cambiando y tal Hay muchas armas en este juego En plan No es lo mismo escapar del alien Y tener que esconderte Que tener una escopeta Porque si tengo una escopeta Y le puedo meter cuatro tiros al alien ¿Sabes? Ya no es tan tenso Porque tienes un arma para defenderte Lo realmente tenso es no tener nada Y tener que escapar Porque no hay forma de pelear con él Oye, aquí no hay sustos ni nada, ¿no? Todavía Es la misma tía que en el de The Space Es la misma tri Claro, yo aquí no tengo mapa, ¿no? Ah, sí que tengo ¿Y por cómo tengo mapa de este sitio? Si no estoy aquí nunca, ¿no? O si he estado Por lore He tirado por allí, por allí Vale, voy por aquí No, no, acabo de empezar el juego, ¿eh? Acaba de empezar ¿Por qué tengo mapa, tío? Que tengo el juego altísimo, tío Bueno Qué ridículo, ¿no? No me puedo Me tiro por allí ¿Y yo qué pasa? Y yo, eso se ha caído solo Yo no he sido, ¿eh? Me tiro por allí ¿O qué? ¿O salto? ¿Puedo saltar? No puedo saltar Entonces, ¿por dónde tiro? Primary airlock No, por aquí Tiene que ser por allí, ¿no? ¡Eh! ¿Y esto? ¡Eh! Se mueven las luces, ¿no? Pero cuando yo paso Sí, sí, sí Bien, bien Físicas Aquí no creo que pase nada No tiene pista Me recuerda a noviembre de 2020, tío Qué ruido, ¿no? Señores De audio con estas cosas Así cuando suena alto Como está O está el tío Lo digo para bajarlo un poquillo ¿Sabes? Porque yo lo oigo ahora muy alto Sebastolink Vale Carpeta dañada Esto no lo puedo ver Esto sí Para el equipo de ingeniería Gente, supongo que ya habréis oído rumores sobre el desmantelamiento de la Sebastopol Ahora puedo confirmar que es oficial Sebastopol va a ser desmantelada Analizaré con cada uno de vosotros lo que esto supone para vuestros contratos y vuestro nuevo emplazamiento De momento tenemos trabajo por hacer Los jefes quieren poca gente en esto, o sea que no tendremos demasiada ayuda de fuera Lo bueno es que haremos horas extra Os recomiendo que pilléis lo que podáis Debo advertiros de que el desmantelamiento no significa que podáis meter la mano Todo lo que hay aquí debe ser catalogado Y me encargaré personalmente de llevar ante las autoridades a todo al que pille robando Mal ahí Y carpeta dañada Vale O sea, se fueron todo el mundo de aquí Se fue, ¿no? Pero hay alguien Porque hemos hablado aquí con esta estación Y me ha contestado un tío Un tío ha dicho ¿Y yo que me caigo o no de qué? Y... Uy, mira El piezas que me ha reideado Vamos por aquí Como salga algo de aquí abajo Una linternita me vendría, tío Bengala Vale, ¿y esto cómo se usa? Esto servirá Sí, ¿cómo? Mantén Q para abrir el inventario Y usa mouse para... ¿Ah? ¿Para? ¿Ah? Para Bengala Muy bien ¿Y qué pasa? R para activar Day Z Mucho namals Llevo yo encima, ¿eh? Mucha vengala Tenía yo en la mano, ¿eh? Vale Tiro por aquí, ¿no? Botón derecho del ratón Apuntar Ahí la puedo lanzar O colocarla Alguien ya lo sabía Tú siempre lo sabes What? Olvidados Extraños No, ¿qué? No, ¿cum? ¿Qué pone ahí? Puedo ir por allí, parece, ¿no? ¿La vengala se gasta? ¿O es infinita? Puedo ir por aquí, ¿eh? Sigue moviéndote Es que puedo ir por varios sitios, tío Componente adhesivo Me flipa la iluminación, tío Me parece que está muy bien Compuesto B ¿He perdido la vengala? ¿Por subirme una escalera? ¿Me he subido una escalera y se me ha ido a la mierda la vengala? Tío, esto es grande, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? Yo le voy a dar a esto Ah, pues no Esto entiendo que será una réplica de la estación En plan decorativo Aquí se reunía todo el mundo Tío de botellón Tranquilito No tengo ningún tipo de luz Entonces no veo un cipote Puedo subiros el brillo a vosotros un poquito Ya lo sabéis Yo Lo veo como vosotros Muy, muy oscuro Pero creo que es la gracia, ¿no? En plan Joder Si vais a verlo todo Yo que sé Nos esperáis ciertas cosas Entonces Usa estos terminales para actualizar tu mapa ¿Qué terminales? Ah, esto Actualizar mapa Ajá Y ahora tengo todo el mapa, ¿no? Hay que ir dándole mucho al tab Para ver el mapa Esto de coño, ¿eh? 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 Claro, y ahora hay luz, ¿no? ¿O qué? ¿No hay luz? No entiendo ¿Por qué no hay luz? ¿No le he dado al generador? Vale Langley Si buscas las provisiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista Donde cualquiera podría llevárselas ¿Te das cuenta que todo lo que tuve que hacer Para conseguirlas? Las he escondido en uno de los almacenes No te será difícil encontrarla El código es 0340 Ok, lo típico No te preocupes Ya nadie va a la terminal Y menos después de lo que pasó También nos hemos quedado sin medicinas Y necesitamos agua Así que ya puedes buscarla Te toca a ti Vale Hay que ir allí 0340 Ok Aquí quedan androides Les deseamos a todos Lo mejor para el futuro Después de todo Sebastopol no solo en la estación Es su gente Y aquí hay un audio ¿Cómo lo reproduzco? Harris, Turner Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto Ok Ya sabéis que a mí estos juegos Me gusta jugarlos así De leer cosas Leer el lore Si hay alguna nota por ahí Si hay algún tipo de terminal Con información de lo que pasó en la estación Porque creo que Sirve mucho para la inmersión Y para saber un poco Donde está y que está pasando Si vas tirando para adelante Y no lees nada ¿Sabes? Te pierdes muchas cosas En verdad Restablece la corriente De la zona de salidas Seleccionar Vale Hijo de puta ¿Eso es gente? ¿Eso es gente? Cabrones ¡Cabrones! ¡Eso es anillo! Y esto está cerrado Tócate la polla Vaya De aquí vengo yo ¡Qué cabrones! Me han dejado solo ¿No? Guarda ellos No rayéis con guardar La madre que os parió Tú No ve El spam Bueno guardaré Cuando quiera Coño No rayéis Como haya así Como haya mucha ayuda Y tal Y la gente me esté diciendo Todo lo que tengo que hacer En todo momento Tío Modo subs Y Me va a dar pena Pero me he pillado Con eso Solución curativa Has encontrado Un esquema Esto es un esquema Fabricar ¿Esto qué coño es? Si esto es un poco raro Puedes usar una solución curativa Para recuperarte parcialmente Si lo necesitas Para utilizarla Hace falta gran precisión Así que asegúrate De que dispones de tiempo ¿Cómo? Crear objeto No entiendo nada El menú Nada Etanol Pack de recarga Detonador Sensor Jeringa Compuesto B Vale Esto es Jeringa Compuesto B Y adhesivo Tengo todo para crearlo Entonces lo creo ¿No? Uno Dos Y tres Y le doy a crear ¿No? Ajá Vale Y me he creado Un Esto ¿Y ahora qué? ¿Me lo meto? Ok Entiendo Y me puedo volver A crear Vale Esto será importante ¿No? Ya no puedo Porque me he quedado Sin jeringas Vale Será importante Hacerte Jeringas De curación Y tal ¿No? Tío A la estación ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Pues no sé Pero no hay nadie No tengo bengala Ah, tengo una bengala ¿Cada cuánto debería usar las bengalas para iluminar? Tío ¿Cada mucho o las tengo que ahorrar? Estoy jugando en difícil O sea, no sé Hasta qué punto los recursos son limitados ¿Sabes? Vidicom Necesitas un soldador iónico Vale Hermano, qué guapo, eh Qué guapo Y qué miedo a la vez, tío Vale Podemos ir para arriba O vení para acá Yo voy a tirar por aquí, en verdad Para allá, para allá, meo Hay que ir para arriba Bueno, para allá, meo, no Es que es el único camino por el que puedo ir Para allá Ascensores Tienda de regalos Me está picando todo el cuerpo Yo no sé por qué, tío Si es que estoy nervioso Hay un mosquito por aquí Me está dando los huevos Soy el único que se siente perdidísimo Y yo, yo estoy igual, eh Claro, es la primera vez que juego Y además está guay Porque te sientes como se sentiría ¿Por qué no me miran? ¿Por qué se cierran las persianas, coño? Con la cara Tranquilo, el alien tardán aparece Hermano, yo estoy pidiendo esa información, tío Yo te estoy pidiendo que tú me digas Cuando coño sale el alien Hermano, no os dais cuenta De las putas cagadas Que soltáis por la boca a veces, tío Hermano, no me digáis nada No me digáis ni cuándo sale el alien Ni cuándo deja de salir Me suda la polla Lo quiero descubrir yo, tío Por favor No me digáis nada, tío Tan difícil, eh Que lo entiendo Que son las cosas De estar en directo Es lo que hay Pero, y yo, por favor Si podéis intentar ¿Sabes? No decirme lo que va a pasar Porque es que entonces Qué gracia tiene jugar esto, tío Cuando yo pregunto al aire Y digo cosas en plan Y yo estoy nervioso, no sé qué No, tranquilo El alien tarda Y yo, cállate, coño No me lo digas, cojones Si la gracia es que yo no sepa Cuándo va a salir Vale, tengo que contactar Con la nave Y se han pirado Pues muy bien, ¿no? Y aquí arriba no hay nada Y no veo un nabo Se han cerrado las persianas Y no veo nada, eh ¿Qué está pasando, coño? Tengo que ir por arriba, yo creo Y bajar por ahí, ¿verdad? Y tirar para allá Yo creo que es por arriba Dar la vuelta por allí Y bajar por ahí Oye, ¿veis algo? No veis nada, ¿no? Hermano, es que es exagerado Yo veo algo Pero es que vosotros No veis absolutamente nada Es literalmente una exageración De verdad, ¿eh? Es una exageración Lo poco que veis, tío O sea, yo veo algo Yo veo por dónde estoy yendo Pero es que en el OBS No se ve nada Un poquito mejor, ¿no? Así es como lo veo yo Pero es que en el OBS Se ve negro Así veo yo Yo veo un poquito ¿Sabes? Yo no veo cómo se veía ahí Que es que no sé ni por dónde estoy yendo Yo veo por dónde voy, coño Que vosotros también veáis por dónde voy, ¿no? No tiene sentido, coño Vale O le voy a tirar por aquí Tranquilito, ¿no? Uy, mira Echame un de estos Un Air Hockey ¿No se puede? Otro generador Vale, entiendo Son varios minijuegos Tenían recreativa aquí y todo, ¿eh? Mucha luz Cabrón, que mucha luz Es que ahora hay luz Es que le acabo de dar un generador Alien inflación Alien insolación Hola, buenas tardes a todos ¿Cómo os encontráis? El sensor para qué coño es, tío Para craftear, ¿no? Reproducir Julia Jones Actualización diaria Tras numerosas peticiones El mariscal Wates Ha organizado una reunión Para tratar los rumores Que circulan por Sebastopol Sin embargo En lugar de dar respuestas claras Wates se ha mostrado evasivo Y en tan solo unos minutos Empezaron a lloverles objetos Tanto a él como a su equipo Alguien disparó un arma Cundió el pánico Y los que quedan de los suyos Nos están expulsando de la terminal Parece que nos hemos quedado solos Te pone arriba a la derecha Cuánto dura el audio, ¿eh? Y cuánto tarda en acabar Eso está guay Todo esto que están contando Es lo que pasa en la primera película O hay cosas que no pasan en la película Pero que cuentan aquí Por algún motivo Terminal de acceso A ver Zoe, lo siento Pero no necesito que vengan La próxima semana Como ya saben La tienda tiene problemas Desde hace tiempo Y no podía seguir dando largas A mí a creedores A Sebastopol ya no viene nadie No somos solo nosotros Parece que toda la estación Está en números rojos Y la están cerrando La venderán por cuatro duros Supongo Hablé con uno de los ingenieros El otro día Y me dijo que no tardará en anunciarlo Te lo digo para que no te pongas A buscar otro trabajo por aquí Sebastopol se terminó Hora de alargarse Pobrecío, se quedaron sin trabajo ¡Ay, coño! Que me falta otra por leer Espérate A ver A todos los empleados A todos los empleados de la terminal espacial En interés de la seguridad pública Y para evitar situaciones de pánico Deben dejar claro A todos los pasajeros Que todos los vuelos Desde Sebastopol Han quedado cancelados Y no hay naves disponibles Los mariscales coloniales Están estudiando los problemas Surgidos de la estación Y les informarán De cualquier novedad ¿Vale? ¿Y qué es Apolo? ¿Qué es Apolo? Apolo es el servidor central Que supervisa y dirige A los androides Amigos De Sixthol en Sebastopol Apolo monitoriza Todas las comunicaciones De la estación Allá donde se encuentre Está usted en buenas manos Los androides, amigos Son... Serán malos Supongo, ¿no? ¿En serio me tengo que meter por aquí? Nada Típico momento de tensión y tal Pero no pasa nada, ¿no? Vale ¿Recuerda un poco...? O sea, es verdad Que no es full juego de miedo Sino que de exploración También de lutear y tal Tiene... Tiene un poco vibes Del Dead Space En ese sentido, ¿no? De ir por ahí lutear No sé qué Escuchar audio Leer cosas de lore, ¿no? Usar, ¿esto qué coño es? ¿Usar qué? Ah, mira La rumba, ¿no? No puedes saltar Esto es una cosa Que me raya muchísimo No puedes saltar Solo puedes... Ahora que hay cosas Solo puedes andar Y correr No lo necesitas ya, pero... Como que es raro, ¿no? Bueno, creo que hay un mosquito Me están picando las piernas, tío Yo creo que voy bien Voy tranquilito Estoy buscando a la tripulación Aquí no hay nadie ¡Ay, coños! ¡Ay, coños! Hermanos Ahorro vengala Las uso Digo yo que están Para usarla, ¿no? ¿Qué va? Si aquí hay luz todavía Geográficamente En 2014 La gente lo fliparía, ¿no? En plan Y yo Esto está tocho, ¿eh? Está bien Sobre todo A nivel de iluminación Y tal Muy bien ¿Hay estamina? No lo sé No sé si puedo correr Ilimitado, ¿eh? Te diría que no Esto qué coño, ¿eh? Está guay Porque te sientes Igual de perdida Que la protagonista, ¿sabes? En plan No sabes qué pasa Ni dónde coño ir Ni dónde estás Ni nada Yo Cuanto menos abra el mapa Mejor, ¿verdad? No mola más jugar a esto Sin estar así todo el rato ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Hostia, todos los muertos, tú Mola intentar orientarte Y eso En vez de estar todo el día Soy Turner He encontrado la última conexión He tardado Pero está desconectada Voy a poner las abrazaderas De seguridad Búscame cuando hayas desconectado La tuya A ver si nos largamos de aquí Joder, tío Oigo ruidos por todas partes Eso de ahí, debe de ser una salida Bueno, que te des prisa Venga Eso de ahí, ¿el qué? Ahí hay una puerta Pero es que por aquí Se puede subir Los looters pagarán O sea, los Los que han estado saqueando esto, ¿no? Los saqueadores Esto es la salida Airlock primario Qué puto mal rollo, ¿no? Tío, está Está bien Montado todo, tío Es muy creíble, ¿no? Todo Vale, aquí hay otro generador Puedes dejar de pisar cadáveres Que no lo pongan en medio Si recogieran los cadáveres Los pusieran a un ladito Yo no los piso Pero como están en todo el medio Es lo que hay O sea ¿Por qué me pica todo, tío? No lo entiendo De verdad Si tampoco da tanto miedo, coño Pero estoy como nervioso Como que no sé lo que va a pasar ¿Sabes? Y estoy como tenso Yo tiro por aquí No se puede Soldador de plasma Vale Este es el típico juego En el que vas consiguiendo objetos Y con esos objetos Puedes abrir puertas Que antes no podías abrir Etcétera Herramienta de mantenimiento Estos son los típicos objetos Que consigues Y ya te puedes mover Por más sitios de la nave Etcétera, etcétera, ¿no? Vale Pues por aquí no puedo ir Así que entiendo Que tendré que volver Porque claro Si le doy al generador La plaza esa grande Donde estaban todos los cadáveres Tendrá alguna puerta abierta nueva, ¿no? ¡Ay, coño! Joder Con la tontería Ah, está puesto abierto ahora Uh, loot, 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 loot Mantén para esconderte Vale Ok Ok, ok, ok Ya empezamos, tío Esta gente no vea, ¿no? Escúchame Parece un Esto es un Un artwork del GTA V ¿Ves? Aquí estaba la gente necesitada, ¿eh? Bueno, en medio del espacio Claro, aquí te hace una paja Liada ¿Sabes? Bueno, aquí dentro no Pero En la anterior, ¿no? Bato, para arriba Como nos recoges ¿Sabes lo que te digo? Aquí dentro no Aquí hay gravedad Pero en el otro Vale Cuarto de pruebas Aquí voy a encontrar una herramienta Que me va a servir Para abrir puertas, ¿verdad? Y voy a poder avanzar Mira, por estas puertas A lo mejor con esta mierda naranja, ¿no? Ya desbloqueo el primer objeto Por así decirlo, ¿no? Tiene que estar por aquí Tiene pinta de... Mira, ahí está Este es el borracho Ahí lo tiene Míralo Esa mierda va a ser para mí Se viene ¿Y cómo entro, tío? Por aquí Por el ojete este, tío ¿Influye la gravedad cero en la digestión? Pues la verdad que no lo sé Míralo en Google, hermano Aquí, ya te digo Sé que soy un tío Excesivamente culto Por encima de la media De Twitch España Y es normal Que me preguntes cosas aquí De, bueno De diversa índole, ¿no? Lo veo completamente Comprensible Ya sabéis que todos los días Por la mañana en el Discord Hacemos debates sobre la acto física Y tal, que me gusta mucho Pero mejor Google, ¿eh? Yo te diría que mejor Google ¡Toma la llave inglesa, hermano! Ah, no, esto no es una llave inglesa ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Que le he dado la Q Al control ¿Qué pasa? Lo cojo Dame esto, muestro Como esté vivo Mételo un martillazo Porque no suelta, coño Claro, está rígido Vale, ¿puedo pegar? Herramienta de mantenimiento Es pibiestrada Quería dibujar una situación Con los números, tío Y se ha liado Recoge la placa identificativa ¿Y esto para qué es? Ah, ¿para la lista de desaparecidos esa? ¿Y dónde? Ah, mira, este es Z Watson ¿Hola? ¿En serio? ¿Tiene con las teclas, coño? ¿Qué coñazo? Z Watson Transporte de carga Código ID Mira, mira Y tienes que ir pillando Los desaparecidos Eso está guapo En verdad, ¿no? Vale Quiero poner una queja A las autoridades principales ¿Vale? Me llamo Zácari Watson Se escribe W-A-T-S-O-N ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente Los putos mariscales Esa es mi queja Me han encerrado aquí Esos hijoputas Me han encerrado aquí Cabrones Qué cabrones Esto es una mierda, joder Yo vine a que me ayudar No sé ni si funciona esto, joder Vine a que me ayudar Han puesto cierres en las puertas Así como Como para que no entre algo Estaba intenso Una cosa Si estoy jugando Y de repente Escuchéis un golpe Es que me estoy pegando Hostias en las piernas Porque creo que hay un mosquito Y cada vez que me pica Me pego una hostia en la pierna A ver si lo pillo Intentando abrir Los cierres de las puertas Y eso Cerrado O sea Que saben de sobra Lo que está pasando ¿No? Joder si lo saben Dicen que había empinado el codo Que les den Estoy intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada En esta estación hay algo Y nadie sabe que es Hombre, el alien Digo yo Me muerde miedo Me muerde Dios Que frío hace Aquí no ha venido nadie Me estoy congelando Seguro que esta mierda Ni funciona Vale Y ahí murió el pobre Pero de que murió Porque ahí había sangre De frío no murió ¿No? Se lo cargó el alien Supongo Aquí interrogaban Se pone aquí Walt nos mintió Apaga, apaga Casi que meterle hostia Que suena Una loba en el armario Me voy Me voy Porque ahora tengo el objeto Que me vale para abrir esto Y no solo esto Sino lo de allí Voy a abrir primero Lo de allí ¿No? Si tengo ya un objeto Que me vale para avanzar Por otra zona Eso me gusta Es como un metroidvania Bueno, metroidvania Ya sabéis Ahora con esto Puedo ir a por aquí Por ejemplo Antes no podía, ¿no? Vale Por aquí Por aquí Por aquí Me hace gracia decir eso Hola Por aquí ni nada Buenas tardes Mira un nota que se va a caer Todo el mundo es responsable De la seguridad Hombre, eso es una verdad Como un templo, ¿eh? Aquí todo el mundo Con respeto Eso es lo primero ¿Esto qué coño es? Que veía yo aquí algo Para darle a la E Piezas Muy bien De Murcia Bengala Muy bien Compuesto B Vale ¿Puedo hacerme Chutes de esto? No puedo Porque me faltan jeringas Vale, entiendo Ok, pues vámonos de aquí Ha servido para lootear, ¿no? Es importante No explorar bien la nave Para conseguir componente Lootear un poquito ¿No? Así me puedo hacer cosillas Y tal ¿Hay alguna puerta Más que pueda abrir? No veo ninguna más, ¿no? Vámonos de aquí Pues vamos a salir de aquí Entonces por la plaza principal A ver dónde voy Lo de guardar Es para mejor experiencia Si pasa algo Hay que repetir todo Porque no hay punto De guardar automático Vale ¿Y dónde se guarda? Que no me acuerdo Bueno, me la suda Avanzo Pero os pido por favor Que no repitáis 400 millones de veces Lo de guarda, tío Porque es que si no Vaya mierda hecha, ¿sabes? ¿Qué cojones? No Te muevas Vale Vale ¡Vamos! Que pesado el Paco San, hermano Por culo está dando Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Chao 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 ¿Qué tal, cracks? Vamos a hablar del nuevo delantero Del Lisboa Fútbol Club ¿Cómo qué? Un asesino ¿No entiendes? Vale Está ensalado ¿Chocolate? ¿Chocolate? Estaba abordando con tus compañeros De mi nave Nos separó la explosión Me ayudas a encontrarlos ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave En la mía Para irte de aquí ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Dame eso, anda Clávaselo en la boca Este Es tu día de suerte Vámonos Venga Sigson Combs Está en la torre Sistek Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve con cuidado No sabemos Con qué nos vamos a encontrar allí ¿Vale? Horrible Los NPC Pero horrible A un nivel Que es que te saca del juego O sea Es horrible No sé cómo coño Con lo bien hecho No quiero quedarme por aquí Mucho tiempo O sea Es fatal 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 Y la animación esa Que tienen de las manos Así Muy mal Vámonos Lo estás criticando Señores Que estáis hablando Con el dueño De Meditation Callarse Vámonos Garbo Tírale ¿Para dónde? Voy con alguien Ya no estoy solo Eso está bien Me siento acompañado ¿Qué coño hace tío? Hermano Pero que estáis solos aquí Está todo el mundo muerto Yo que seamos colaborar ¿No? Tócate la polla ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Eres un mierda Pero esto es que eres gilipollas de base Mira cómo anda Hermano parece un fantasma Tío Es que da mal rollo Es que parece un puto espectro No un ser humano Como anda tío No tiene alma Dale tú Ahora es educado Está hecho a dredes El lore Ojo ¿Qué? ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Y mi papi? Dale al botón Un patadón en la boca Vaya Amor de aquí ¿Qué ha pasado? Ha saltado para atrás La posición ¿Qué? ¿Tú caminan a mi novia? ¿Tú qué? La puta posición de Kanye En la puerta de la discoteca Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo Si te pone así No viene Yo soy el monstruo Me acerco al calvo Este Está en esa posición Y digo Ni me acerco tío Porque la que me va a dar Va a ser chica Qué bien hecha está la nave Yo lo flipo tío La de detalle que tiene Por todos lados tío Mantén control Y mueve la cegra Para asomarte Tienen armas Control Y A O Hostia Súper incómodo en verdad Esto es muy útil Lo de Asomarse Vamos por el ogete este Ah eso es útil Mucho muy útil Vale Yo detrás Hola ¿Qué pasa? Tú ya ves Tú eres tú Tú eres tiki wiki Vamos Muy bien doblado Eso sí La gente se está volviendo Contra sí misma El miedo vuelve loca A la gente Lo he notado Vámonos ¿Has estado Viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo Vamos a poder volver Joder de verdad Es que está peor animado Que no sé Creo que tiene las mismas animaciones Que el Vice City de 2002 Esperando una nave Esperándote a ti Supongo ¿Qué hay aquí para lootear tío? Aparte de Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna Linterna Hostia Eso me pone cachondo ¿Eh? Que sí, Juan Pero un momento ¿Explicáis Que vuestro padre El producto ejecutivo? Batería de la linterna Ah, mira Va por batería Linterna Hostia Que bien Es para literalmente El micrófono de chocas ¿No? ¿Esto es una linterna? Mantén F para recargar la linterna ¿Cómo? No entiendo ¿Cómo la recargo? Mantén F ¿Ya la he recargado? Ah, y F para poner Uh Que mal rollero En verdad ¿Eh? Detonador Vamos ¡Que te calles, coño! Vete, quiero pillar cosas Vete, vete Tú, ahora voy yo, coño A guardar La pila está a la derecha De la vida Vale Por aquí Vale, ahí la veo Ok La F Y la enciende Vale, y la recargas Con la F Le metes las pilas Vale Perfecto Vámonos No, no Pero la linterna Las vengaras Sí que las gasto Pero la linterna Eso sí que lo veo yo difícil Encontrar pilas por ahí y tal ¿No? Ahora qué Yo vigilo el conducto Por aquí Tiene que haber otro Ok Lo marqué Para que no se me olvidara No entiendo nada, tío Eh Encuentra la entrada Al conducto Con tu linterna De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto Sí Usa la linterna Solo cuando la necesites Las pilas escasean Ok Pero es que es verdad Que no se ve un zipote Qué guapo, ¿no? Hermano Está oscurísimo Ah Perdón Lo siento mucho ¿Has oído eso? Has sido tú Es cachondeo Esto es cachondeo De verdad Es que no Es cachondeo Es una cámara oculta Mi vida, tío Es una cámara oculta, tío Es una cámara oculta, tío ¡Ay, coño! ¿Eso qué es? ¿Por qué han caído Coca-Cola? ¿Esto qué coño? Esto es un bug, ¿no? ¿Por qué se han caído Coca-Cola de arriba? Por la cara Hermano Eso ha sido un timing O sea Es la realidad No se ha oído ningún tipo de ruido Y va el capullo este Y dice ¿Has sido tú? ¿Has sido tú el qué, tío? Este lugar me pone de los nervios Las pilas Me cago en la puta Se gastan rápido Hostia, que agobio, ¿no? Aquí hay pilas Venga, la entrada del conducto ¿Dónde está? Por ahí Por ahí La he encontrado Por aquí Tira Apago Y ahora recargo Mantengo la F, ¿no? Ahí Lo entiendo Vale No te veo, ¿eh? Abre tú Que no veo un zipote Vale Quiero ahorrar pilas Venga No recargue Es que a la Ah Espera que se acaben Hostia, puta He tirado pilas, ¿no? O sea He perdido munición Realmente Tengo que esperar Que la batería De la linterna Se me vaya a la mierda Para recargarla Porque si la recargo Antes, desperdicio Vale, vale, vale Puto Pedro Sánchez Tío Me ha dicho guapa Le meto la bengala Por el culo Es una pena Que yo no pueda decir Lo mismo, la verdad No se lo puedo devolver Bof Hay que asesinar A alguien, por favor Estoy callado Estoy callado Nos matamos Y nos llevamos la escopeta Es un tío impaciente Se ha metido antes de tiempo Pero bueno, está bien Espera un segundillo Por aquí hay cosa, cabrón Para, para Bueno, tú ve por ahí Yo voy por aquí Déjame en paz Que por aquí seguro Que hay palutea Mira, ¿ves? ¿Esto qué coño es? Eh, no puedo abrir esto Ni esto tampoco Ah, coño Si por aquí es donde hemos estado antes Vale, vale Sigo, sigo, sigo No encienda la linterna Juan, guarda Guarda, guarda Juan Juan, guarda la partida Juan Estoy callado Qué mal me cae este tío Coño ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí Mientras lo miro todo Esto es una mierda Va cargados Son demasiados para cargarnoslos Esto lo va a cargar tú Motivado ¿Pues vamos? ¿Cómo? Yo voy Lo malo de él Que si pasa por al lado de la luz Pum Rebota en la calva Y es como un ¿Sabes? Parece un gusilú Entonces entiendo que me manda a mí Si no hemos sido ninguno Entonces está claro Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone que aquí abajo Estamos a salvo Mierda ¿Qué pasa con el cierre Que he preparado yo? Ahora mismo vengo de allí Está cerrado Tened cuidado Tened las armas a mano Lo hacha el generador ¿Qué es eso de ahí? Si es un puto dependiente ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? ¿No se refiere a eso? Yo lo que digo No digas nada Y ayúdame a comprobar Todo lo demás ¿Es eso de ahí? Si es que puedes mantener La boca cerrada unos segundos Claro No, esto no es el generador, ¿no? Sí, esto es Y me meto por aquí Así, ¿no? ¿Salgo ya? Me han visto Me han visto ¡Corre! Sí, pues nos han visto Tú tranquilito, hijo de puta Etanol Quita que hay algo aquí Que no me empuje, coño Y yo me quiero dejar de empujar ¿Qué coño estás haciendo? Guardo, ¿eh? Me estaba empujando el cabrón Mira la pose de picao que tiene Vale, a ver Hay algo más por aquí Dale Esperemos que tu nave siga ahí Sí Voy yo primero, ¿no? Sebastopol no es como te lo esperabas Es que él va andando Es que él va literalmente al COVID-19 A por una Coca-Cola cero Le suda los huevos Yo para qué coño me motivo Y voy agachado Y voy en plan peliculero Que me suda la polla O sea, voy a ir normal Yo ni siquiera debía estar aquí Tenía los permisos de parque Para la semana pasada Ven por culo Voy a leer Escúchame A ver Ese Me las he arreglado Para conseguir eso de lo que hablamos El jefe no la echará en falta Siempre se pierden cosas Al cerrar una estación Ah, y de aduanas Olvídate Sinclair le ha dicho a su gente Que haga la vista gorda Estarán demasiado ocupados Haciendo el bobo O pillando sobornos Como para acoscarse Cada uno tiene lo que se merece ¿Vale? Nerson Leonard Os toca el primer turno de la puerta Así que leed atentamente Planear todo esto No ha sido fácil Y no queremos intrusos Colándose Porque no hayáis leído bien Las instrucciones Lo que explico a continuación Es la regla de los dos hombres Para abrir la puerta Hacen falta dos personas En dos consolas diferentes La mayoría no nos conocemos Entre nosotros Así que lo mejor Es para mantener la seguridad Y evitar que ninguno de nosotros Pueda ramplar Con lo que tenemos Y largarse Cuando os toque a vosotros Turnaos Y notificados el uno al otro Si alguien necesita entrar o salir Eso es aplicable a nosotros Y a nadie más No cedáis a ruegos y lamentos De nadie Ni escuchéis las historias Que os quieran contar Ya estuve antes en otro grupo Nos relajamos Y yo soy el único Que queda vivo de ellos No os fiéis de nadie Vale Inventario Que nadie coja nada Ni lo quite de la lista Aspirina Lata de comida Cereales Agua Pasta de dientes Tabaco Papel higiénico Cinta adhesiva Botiquín Ni leche en polvo Nota Me queda poca munición Soul se las ha arreglado Para conseguir medicamentos Todos dirigidos a la misma persona Supongo que ya no lo necesitan Vale Estaban ahí Chunguillos de cositas Yo me lo llevo todo Vámonos carbo Avanza ¿Qué quieres? Si estás picado Tira para adelante Si yo te veo ya picado Tira La madre que te parió Uf Restablecerla Claro Voy Y la del otro lado está Entiendo que aquí Ahí está Venga Tres Dos Uno Dos Tres Perfecto Viene un tío Salva a Axel Voy Mátalo Dios mío De mi vida Lo han matado Vámonos No salió sangre Te ha hecho un clean Te ha hecho un limpio Te ha hecho un perfecto Nos vamos Venga 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 Corre 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 Coño con las animaciones De 2001 Lo han matado Lo han matado Vamos Has matado a ese tipo Porque estaba a punto de matarme Me has salvado la vida Aquí se trata de sobrevivir ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? Axel ¿Qué asco? ¿Cum? ¿Del alien? Claro Es que se ha empezado así Vale Mejor La verdad Era un coñazo Pues yo me voy a ir yendo Mejor ¿No? Llega la estación de tránsito Venga Vámonos ¿Para dónde era? ¿Para allá o para allá? Creo que para allá No, no Pues claro que no Vámonos Tranquilamente Paseíto Vale Nos comemos Esto está cerrado Yo corro ¿No? ¿Eso qué es? Vale Me voy ¿Por qué no se abren las puertas? ¿Qué está pasando, tío? Llama ¿Qué pasa? ¿Pero qué estamos de coña? ¿Qué está pasando? ¿Viene ya o no? ¿Esta banda sonora que es, tío? Por favor Por favor Que he llamado al tío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene Vámonos, ¿no? Abre, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto al bicho? Lo tenía detrás Venía como para mí Y ha saltado para el techo ¿Sabes? No lo habéis visto Estaba detrás de mí Ha venido No se veía bien la forma Pero ha corrido Y ha saltado Y ha subido arriba del techo ¿Sabes? Lo que ha tardado el ascensor Me cago en mis putos muertos Bueno, el tránsito este Un momentillo, ¿eh? Vamos a perder un poquito de tensión Un pelín de tensión Vamos a perder Solo un poquito, ¿vale? Vale, ya está Vale, estamos descargados de tensión Vámonos Estación con conexiones A Sicsson Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica Y JXI Exoplanet Solutions ¿Sí? ¿Mamá? Ah, no, esto era un teléfono Esto qué coño, ¿eh? Bueno Reprograma los sistemas Para activarlos o desactivarlos En la zona en la que estés Joder, menos 13 ¿Está bien, disco? Los sistemas comparten un suministro energético limitado Desactivar ciertos sistemas Te permitirá desviar el suministro a otros Consulta el mapa en la pantalla de la derecha Con mouse Para ver la ubicación de los sistemas locales Accede a nuevas zonas Crea distracciones Y experimenta con los sistemas de Sebastopol Para conseguir tu objetivo Vale Tránsito Tengo el sistema inestable Y el de altavoces Activo Activo el de altavoces Esto no entiendo ¿Y para qué? No entiendo esto, la verdad Está un poco regular explicado Sinceramente Es un poco raro, ¿no? En plan, ¿de qué me sirve a mí desviar altavoces? Pero no ha pasado nada, ¿no? He activado los altavoces de una zona Pero no escucho nada Ni... No sé si lo he hecho bien Vale, a partir de aquí Debería guardar mucho, entiendo, ¿no? Te sirve para distraer Para distraer al alien En plan, me meto ahí Enciendo los altavoces Y el alien va a estar en esa habitación Viendo qué pasa, ¿no? Claro, una cosa Lo del alien es aleatorio, ¿verdad? O sea, vosotros realmente No sabéis qué va a pasar Porque el comportamiento del alienígena Es completamente aleatorio Y se adapta a lo que tú haces, ¿no? Entonces No me podéis decir Viene por ahí Viene por allí No tenéis ni idea de Qué me va a hacer, ¿no? El mapa ¿Cómo? Ah, que hay un mapa atrás Ah, mira ahí Joder, qué un poco raro La verdad, visualmente esto Vale Pero bueno, tampoco miro el mapa O sea que De momento A lo mejor luego lo miro pechá Pero estaría guay No mirar el mapa Y orientarme un poco A no ser que me pierda Lo uso, ¿no? Pero Así de primera Es ir un poco a la aventura, ¿no? Vale, por aquí hay un ojete Me puedo meter por ahí Así que primero Voy a tirar por la puerta De la derecha que he visto Suben al ascensor Vale, un segundo Que hay un ojete Quiero meterme por el ojete A ver si me llevo A una habitación Para lootear o algo así Eh, mira, ¿ves? Jeringa El alien no saldrá por aquí, ¿no? Porque es que lo desinstalo Ah, muy útil Amiga ¿Por qué? ¡Me cago en tu puta madre! Pero hija de puta Que te quiero ayudar ¿Será guarra? ¿Y para dónde voy? Que me ha pegado un tiro Hostia, imagínate cenar aquí tranquilito La polla, ¿eh? Guapísimo, tío En el puto espacio aquí Una cachimba Y en medio Unos copazos por aquí Increíble Y aquí todo el mundo Guapísimo, tío La polla, ¿eh? El aedre, quítalo Pero el resto Necesitas el sintonizador de acceso Vale, puedo hacerme Mira, me puedo hacer más jeringas y tal Ahora que me han pegado un tiro Pues la creo, ¿no? Perfecto Me voy crafteando cositas, ¿no? Ahí está Me voy a hacer pechar de jeringas Para ir en plan tanque, ¿vale? Mira, ya no puedo Porque no me he quedado sin jeringas Me meto una O por esta vida que me ha quitado No merece la pena gastarme una jeringa No creo que merezca, ¿no? En realidad Bueno, ya lo iré descubriendo yo No rayéis Si veo que no merece la pena O que las jeringas son escasas Pues me las administraré como puede Y ya está, ¿sabes? No puedo pasar Aquí hay tabaco Unas pringues Aquí vivían malos, hijos de puta ¿Sabes? Aquí estaba todo el mundo de pachangueo Parrandero Parrandero Cuando llego bien tarde a la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando Me tiene muy triste Cuando llego bien tarde a la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando Me tiene Una vida de perro Vida de soltero Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero yo Una vida de perro Vida de soltero ¿Cómo entro por aquí? No puedo quererte mucho Canto porque estoy nervioso, ¿vale? Y me pica todo, tío ¿Puedo entrar por ahí? Purificación de aire Es que no entiendo nada El mapa ¿Yo dónde coño estoy? O sea, en este mapa ¿Yo dónde estoy? Es lo que parpadea, ¿no? Voy a meterlo en el... Purificación de aire Que no entiendo muy bien esto, la verdad Me parece un poco... Eh... Obtuso Y raro ¿No? Eh... Eso se lutea Vale Piezas No puedo pillar etanol Porque lo tengo a tope ya Ok Mira, placa identificativa Segundo y yo Se me... Solo tengo que encontrar una... Que haga un segundo y horrible Que no escucho... Bueno Vale, encuentro una célula de datos Para reparar... ¿Qué pasa? Vienen para mí, ¿no? Vale Lo encontramos y lo matamos ¿Lo puedo matar? ¿Cómo va todo? ¿Estáis bien? Viene para mí, eh No vendrá aquí al hueco, ¿no? Sería muy chetada eso, eh No vendrás aquí al hueco, ¿no, cabrón? Esto está malo Uy, 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 uy Es que encima se mueven Como en los sim 1 El de abajo es mío, eh Hay otra, eh Son tres Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto ¡Ahora esto! Vale Ok ¿Cómo se...? O sea, no merece la pena hacer esto, ¿no? Es mejor huir y ya está Hermano, aquí aparezco Hostia, pues sí que hay que guardar Me cago en tus putos muertos Vaya Pues sí que hay que guardar Me cago en tus muertos, chaval Hay que huir Vale, vale, vale Es lo mejor, ¿no? ¿De coño estoy yendo? Si por aquí es por donde yo he venido, ¿no? Vámonos Vale, 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 vale Hay que guardar mucho y tal Porque no tiene autoguardado Yo no sabía que no tenía autoguardado Creía que sí tenía Y que iba guardando de vez en cuando Pero no, es en plan all school, ¿verdad? O sea, es rollo Como no guardes una hora Vas a repetir esa hora entera Qué hijos de puta, ¿no? Voy a pillar La mierda que había aquí Ahí hay un objeto, lo voy a pillar Eh, por aquí hay una subida Ah, no, 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 no Vale, pillo esto Vámonos Pero tú lo leíste Ya, pero yo no sabía que erais pesados Porque no tiene autoguardado Yo creía que sí tenía autoguardado el juego este, ¿sabes? No que cada vez que muere aparece La última vez que haya guardado Aunque haya sido hace dos horas y media Me entiendo O sea, que no os enfadéis Que suben unos picones, a ver Me va a disparar la hija de puta Así que me agacho antes Toma, no me ha dado Y eso tampoco Mostra, me va fuera Vale, voy a pillarlo todo Píllalo todo, por favor No puedo pillar nada Porque tengo todo al máximo Escúchame con mucha atención A ver Vale 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 ¿Cómo se usan los sensores, tío? Me reuniré con vosotras En cuanto pueda ¿Dónde está la puerta? Mira, como sé que voy a pillar el sensor Voy a buscar la puerta Restablecer la corriente Voy a buscar la puerta Donde sé que el sensor se usa Para pillarlo Y saber dónde tengo que ir Porque tened en cuenta Que yo abajo voy a pillar ese objeto Pero no sé dónde se usa Mira, puerta cerrada ¿Dónde coño se usa el sensor, tío? Que he visto antes una puerta Que ponía Necesitas el sensor de no sé qué Restablecer la corriente Restablecer la corriente Aquí están los sofalí Aquí era, ¿no? Vale, vale, vale No Eso es el sintonizador de acceso Eso qué coño, ¿eh? ¡Epa! Y ese boquete Vale, lo pillo Tiro para arriba Y me meto por este boquete Vale, tenemos plan, ¿eh? Tenemos plan de huida, ¿eh? Vámonos Un sintonizador de acceso Estaba intentando piratear el ascensor Los circuitos están quemados Se arregla fácil Solo tengo que encontrar Una célula de datos Por aquí ¿Qué? No, chilles, gilipollas ¿Tú te crees que es normal Chilla así, coño? Que eres mongola Epa, pues ya ha escapado, ¿no? Soldador de plasma ¿Y para qué ha venido aquí? Ah, pues por aquí no, ¿eh? Hostia, tócate la polla ¿Tengo que volver? Me van a matar, tío ¿Los sintéticos? Esos son los androides, ¿no? Hostia, estoy más muerto Me cago en la puta, tío Hermano Me chuto, ¿no? ¿Cómo me chuto? Vale ¿Y otra más? No, en verdad no Otra más no Son capaces de usar esa mierda Y venir para acá Porque me cago encima, ¿eh? Como usen esto Y aparezcan de repente Me cago, ¿eh? Vale Tengo esto Creo que es payasio Donde tengo que ir, ¿eh? Venga, tira para adelante No te des la vuelta Joder, no me lo puedo Estoy muerto, ¿no? Hostia puta ¿Pero esto qué es? Hermano, ¿de verdad? Han divertido ¿Dónde está la mierda? Hermano No entiendo nada, tío Son mucha gente No sé Es difícil, tío Es mucha peña Usa los distractores Distractores ¿O qué coño es? ¿La mierda esa que hago Que activo el altavoz De no sé qué polla Y no sé qué? También te digo Nos fallan una bala, ¿eh? Espérate que por aquí no es Lo de la purificación del aire Illo, ¿por dónde es? Es para allá, ¿no? Es por donde estaba yendo, ¿no? Ah, mira Ahora sí Aquí sí lo veo Pero aquí no te pone el objetivo En el mapa, ¿no? De dónde tengo que ir O si te lo pone A ver, creo objeto Vamos a hacernos Unas cuantas de estas Ahora pillo la otra jeringa Te lo puedes cargar En modo sigilo Y yo Voy a ir directo A la puerta, ¿vale? Porque el modo sigilo Me parece un poco raro En plan, la animación A la hora de pegar Mira, aquí hay otra, ¿ves? Sintonizador de acceso Aquí también ¿Sabes? O sea, es para allá Y puedo ir aquí O allí delante Así que en cuanto lo pille Huyo Me meto por la puerta Que he visto Y me meto por aquí también ¿Vale? Yo creo que es buen plan El mapita ¿Vale? Pero no me sale Dónde tengo que ir Vale, es por ahí Voy a meterme otra vez Por aquí Para pillar el objeto Que hay aquí dentro Que está ahí al fondo Y creo que es una jeringa Para hacerme otra cura Que las curas son importantes Por lo que veo Ahí está Y esto no es el alien Todavía, ¿sabes? O sea, estos son Los mongolos del juego ¿Verdad? No me va a dar ¿Habéis visto el aim Que ha tenido? ¿Habéis visto Por donde me ha dado el tiro? Por aquí abajo, tío La hija de la gran puta Tío Vale, pillo esto ¿Dónde estaba la puerta? Vale, ya sé dónde Oye, y esto no sé Dispositivo no válido O sea que por aquí no es Esta mierda ¿Qué coño es? Esta exclamación ¿Qué coño es? Encuentro una célula De datos para reparar Ah, que es por aquí O sea, es para allá Por aquí arriba Grande, Peter Con la 5 de regalo Dale a leyendo Y te explica los símbolos Vale, ¿esto qué es? Punto de interés Ok, ok Hermano, que sonrisa más rara, ¿no? Venga, que tú te des la vuelta ahí, hermano No me toquen los huevos Vaya Oh, Dios santo Hacen cosas rarísimas, tío ¿Lo mato? Ay, de verdad Ay, de verdad Me toca la polla Los juegos cuando son en sigilo Pero los personajes Cambian de animación súper rápido En plan, están andando De repente se frenan Dan la vuelta Hostia puta, tío No me jodas, vale Vale, era por aquí, ¿no? Por lo menos ya sé Donde tengo que ir, creo, ¿no? Mueren siempre de dos toques, ¿verdad? No puedo matarlos de uno, ¿no? Está en difícil Ya, 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 hombre Claro que está en difícil Pero, coño Eso no es tema de dificultad Es tema de que El personaje anda para adelante De una manera antinatural De repente se para en seco Se da la vuelta Hacen cosas muy raras, tío ¿Me va a pegar el tiro? Puede que sí, ¿eh? Vale No será por aquí, ¿no? Vale, ¿cuál es mi objetivo? Vamos a verlo antes de otra cosa Tengo que tirar por aquí arriba, ¿verdad? Tirar por aquí Y en el mapa sale como por aquí, ¿no? Es por esta puerta Puerta cerrada pone Bueno, vamos a intentarlo Muchas gracias también a Peter Otra vez, muchas gracias por la otra Cinco de regalo, tío Que ya van bien Muchísimas gracias, de verdad Gracias a Joden A Roggez A Somiugen Lobato Name Soy el Chulian The Wing La Foz El Petruelo Ángel Limit También muchas gracias por el Prime, tío Corro Si corro me matan, ¿no? Yo creo que si corro Me revientan la puta boca, tío ¿Y si subo por...? No, no, mala idea, mala idea, mala idea Bueno, esto ya... Bueno, ya cagada Ya cagada, ¿eh? Cagadón sideral, ¿eh? Voy a intentar ir por allí Pero ya Es muy sencillo que me vean, ¿eh? Muchísimo, de hecho Cuidado que me está pareciendo a mí esto un coñazo, ¿eh? Me está pareciendo esto un poco coñazo, la verdad Tengo que dar la vuelta por el otro lado E ir por el otro sitio, ¿no? Yo creo Eh... Para acá Usa los paneles ya Pero no he llegado a ningún panel, ¿sabes? Es que son cuatro personas, ¿eh? Dando vueltas, tío Y sus movimientos son muy, muy, muy impredecibles En plan... A lo mejor es lo que te digo Andan, se paran, dan la vuelta Entonces tienes que estar súper atento, tío A ver qué coño hacen A ver Vale, dos tiros Vale, vamos a hacer la ruta, ¿ok? Aquí es donde están, no sé qué ¿Y yo qué hago? ¿Tiro por aquí? ¿No? Corro por todo esto Es que de camino me voy a encontrar A uno o dos tíos Por aquí Y esa es la puerta, ¿no? Porque aquí de camino no veo ningún panel, ¿no? Vamos, se viene Venga Nos agachamos Ahora corro Porque están lejos De verdad quieres correr ese riesgo Vale La encontramos y la matamos Por aquí Estaba abajo ¿Has visto algo? Viene un tío ¿Me tocan los huevos y la polla? Supongo que tuvimos que hacerlo Pero fue idea vuestra, no mía No deberíamos haber hecho lo de antes ¡Vale! Cállate la puta boca Claro, es que de repente esta puerta se ha abierto Porque han venido ellos, ¿verdad? Qué guapo, chaval Ahora hay gente por aquí, ¿no? Creo que se fue hacia abajo Venga ¿Me están siguiendo? Yo por ahí no voy Ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado tiempo aquí ¿Viene o no viene? Parece que no, ¿no? La otra La otra no quiere venir El juego te avisa de cuando viene el alien O no tienes ni puta idea ¿El alien viene cuando le sale de la puta polla? Entiendo que con la banda sonora Un poco sí que te avisa, ¿no? Lo típico Cambia la música Suena algo específico Se le escucha a él Al mismo alien, ¿no? Vale Ponía bala de revólver ¿Ponía bala de revólver? No sé dónde coño estoy Estoy un poquillo tenso Dispositivo no válido Vale Tengo que encontrar la célula Que va a hacer que se me arregle la máquina Y con esa máquina Podré hincharme A abrir puertas Entiendo Claro Y si yo abro esto Busca una célula de datos En asistencia técnica Está ahí arriba La célula de datos, ¿no? Pero no hace falta abrir el mapa En realidad Explora un poquito Y vas a acabar llegando Donde tienes que ir, ¿no? A no ser que sea muy lioso ¿Verdad? Aquí, aquí está la célula Tiene toda la pinta de habitación Así, en plan Guardar, guardar, guardar Guardar y menos mal, ¿eh? Esto es para esconderte Va Revolver Y si vaya ¿Puedo apuntar desde la mirilla O solo desde la cadera? Un poco rara la esto, ¿eh? ¿Puedo apuntar Solo cadera, ¿no? O sea, solo apunto así, ¿no? Vale Pues tiritos en la cabeza y tal No es fácil, ¿no? Poca potencia Eh, ¿estamos de broma? Tarjeta de acceso requerida ¿Dónde coño está la célula, tío? Asistencia técnica Es que, tío, no está muy bien Eh... Es para allá asistencia técnica Pero no puedo llegar por aquí Porque Eh... Eh... Necesito una tarjeta de acceso No hay ningún ojete de estos Que me lleve por esa zona Tiene que haber algún ojete Que me lleve para allá Tío, la cámara te apunta Qué guapo, ¿no? Mira, es para allá Tengo que llegar a asistencia técnica Pero No hay forma de llegar por aquí Y por aquí En la pared no hay ningún... Ni en el techo Tampoco Aquí no es ¿No? Suena algo, tío Eh... Tarjeta de acceso Vale Ok Y aquí voy a encontrar la célula Que me va a arreglar el aparatito Y con ese aparatito ya Puedo ir por muchos más sitios Así que de puta madre Otra placa de alguien desaparecido Somos muertos, ¿no? Vale, tengo bengala Mira, me puedo hacer jeringas Y tengo un revólver Ahora mismo vamos bien, ¿eh? En plan, voy un poco más tranquilo, tío Con un revólver A ver Una pregunta El alien Es inmortal ¿No? O sea, al alien no se le podrá matar Vamos, si no sería una mierda, ¿no? Literalmente acaba el juego, ¿no? Entonces yo por mucho que le dispara al alien Me como un nabo O sea, el revólver vale para los humanos O para los androides esos raros Pero para el alien A correr y... Y a rezar En ese orden O en el otro, en el que tú quieras Hostia, que mal rollo, ¿no? Tiene pieza y sensó Dice Dios, pero lo saqué al muerto A ver, tócate los huevos Granada... ¡Oh! Para craftear granada cegadora Eso está bien, ¿no? Necesito detonador Sensor Y componente adhesivo Granada cegadora Esto que para el alien, ¿no? Si viene por ti corriendo Se la tira Y se queda medio tonto, ¿no? Y puedes correr o lo que sea ¿O qué? Vale, dame sensores y mierda ¿Por qué ahora se abre esto y antes no? Ah, sí, antes se abría, coño Coño, me cago en la puta He cambiado de cámara Odio la caja negra ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Poniendo jeroglífico? No Maldita sea Bien, bien Esa es la solución Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espere a los controles de seguridad ¿Qué? ¿Qué coño, eh? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le voy a dar más a esto Y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La célula Sí, y ahora me quiero ir Probemos la cosa esta ¿Vale? Sintoniza Eh, código incorrecto No entiendo nada ¿Con qué? ¿Con las teclas? Hostia, cosa más incómoda Loco ¿Y cuál es? ¿Y qué pone aquí? ¿Qué dice? No entiendo nada Esto Esto No entiendo nada, tío En orden Ya, ya, ya Pero me cago en la puta Qué puto estrés Vale, primero ratón Vale, entonces sería Primero esa mierda Que es esto Luego esa mierda Que es Esto Y luego esto Vale Ya tengo eso Ya puedo Ahora puedo ir por aquí también, ¿no? Uh, ¿esto hay que hacerlo mucho? Vale Primero el cipote Después esto Y después esto Venga Ya lo he pillado Esto es una sala para lootear Este es el calvo que han matado antes, ¿no? Ah, no Esto es un androide, coño Esto es para esconderme Me cago Hay una tarjeta en la mesa No la he visto, perdonadme Buscar Buscar, ¿dónde? No, esto ya lo he buscado Hay una placa Perdonadme Sí, una placa identificativa De desaparecido Y aquí hay una bengala Vale, hay que mirar bien, ¿eh? Vale Vamos a volver donde antes Ahora con pistola Y encima con la posibilidad De abrir las puertas O sea que de puta madre, ¿no? Guarda, 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 guarda Tengo que guardar cada vez Que pase por al lado De estas mierdas, ¿no? Porque entonces estoy jodísimo Ok Eso se ha cerrado Desactiva el cierre de seguridad Por ahí Tío, ¿qué coño es la música? No entiendo nada O sea, es como que viene algo Pero no sabes el qué Ni cómo ni cuándo, ¿no? Aquí, vale Tenemos el cipote Tenemos el cipote Y tenemos el cipote Vamos a leer Para Porter De terminales de Sebastopol Jefe La buena noticia Es que llevo archivado El 80% del sistema interno De correos de Sebastopol Con vistas al cierre Ya está desconectado De Apolo Pero he dejado activado El sistema básico de mensajes Para la gente que queda aquí La mala noticia Es que quien quiera que instalar esto Es catimó en gastos De hardware Y ha habido fugas He puesto a Mike Tanaka con ello Es el archivista especialista Que llamamos Y creo que debe Creo que sabe lo que hace Pensé que querrías Estar informado de todo esto Franco Esto está compartido también La desolación del aislamiento La estación espacial Que nadie quiere Gestionada por una campaña olvidada Sebastopol es un lugar De mala muerte La población se ha reducido A la décima parte De su capacidad Los muelles de atraque Están desiertos Y todos los negocios Tienen echado el cierre Hace tiempo que Sixxon No recibe pedidos De su económico androide Y el sistema principal Que gobierna la estación Apolo falla a menudo ¿Qué ha provocado esta situación? Y más importante aún ¿A dónde han ido Todos los miles de millones En inversiones? Soy Julia Jones Llevo viviendo dos meses En Sebastopol Para poder escribir Este artículo Para The Colonial Times Y sea el precio Que han pagado Nuestras corporaciones De segunda fila Por su sobreexpansión En la carrera Para colonizar El borde exterior ¿Vale? Luego tenemos aquí Un audio Bueno, no hay nada Y aquí en sistemas Tampoco hay nada, ¿no? Por nada Que estaban en la mierda Básicamente Por si no me habéis enterado Dame cosas Yo luteo tranquilito, ¿no? Y ya está Ala Cierro equitado Ahí está Míralo Ah, lo ves de primeras Está un poco ciego, ¿no? Eh, en la taquilla, ¿no? Pero una pregunta ¿El cierre de seguridad ¿Lo he quitado? Sí Hostia, la puta música, ¿eh? ¿Y por dónde puede estar? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Pa' arriba, ¿no? Aquí no creo que esté, ¿no? Suerte, Juan Pero hijos de puta ¿Cómo que suerte? Ni que pollas, tío ¿Por qué sois tan Tan metemierda? ¿Cómo que suerte? Tampoco pasa nada, ¿no? Le esquivo Me escondo Y a tomar por culo, ¿no? Qué suerte Ni que mierda, tío ¿Tú te crees que es un mensaje Va a mandar más horas así, tío? Que no sé hasta qué punto Es difícil saber dónde está Y tal, chavo No tengo ni idea Venga, haz esto Tranquilamente No hay prisa, ¿eh? Eh, vale El cipote El cipote Número dos Y el cipote Número tres Venga Ok, sí ¿Cómo? Mátalos Mátalos Bien hecho Bien hecho Que les den por culo Vale ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale Sé dónde tengo que ir Entonces voy a Voy a reprogramar esto A ver ¿Yo dónde cojones estoy? Vale Yo estoy aquí Vale Lo voy a distraer Aquí Al sistema de altavoces ¿No? ¿Y ahora cierro esto? Y entonces Mientras distraigo a la alien Este es el que he matado yo antes ¿No? Hostia Que los pueden lootear Coño Y ahora voy a la puerta De aquí ¿No? No se le oye ¿Verdad? ¿Verdad? Están todos cagados Como yo ¿No? ¿Cómo que no es válido Hijo de puta? Está a mi derecha Tío, la música es demasiado Rimbombante En plan ¿Puedo bajarla un poco? Es que con la música Casi que no oigo al bicho ¿Sabes? Se los ha cargado A todos Por favor, eh Sin tonterías ¿Vale? Venga El cochito El tonto Y el Máquina Venga Por favor Venga Fácil Muy fácil Muy fácil Este juego es muy fácil El alien no me da miedo Ya estaría Bienvenido A SIGSON Comunicación Por favor Inscríbase En recepción Hola Eh, mira Los robots Hola Hola Mira Qué máquina Los NPC Se sienten igual de humanos Los androides Que los seres humanos De este juego Dice mucho Tiene literalmente Las mismas animaciones Que un ser humano Y es un androide Que ahí entiendo Que se le vea Que no tiene alma Pero coño Ah, que me siente Dice Que me siente ¿Dónde? Aquí No ¿Y dónde puedo sentarme? ¿Dónde me siento? Vale Looteo esto Da mal rollito La verdad que sí Puede confiar En nuestros androides Amigo Siempre cerca Listos para ayudarme Trabajando para usted Nuestros sintéticos Están diseñados Con la sencillez en mente Ni simulaciones emocionales Ni características vitales reales Ni solo trabajan Para usted ¡Ole! ¡Esclavos, vaya! Muy bien Muy bien Esclavos Esclavos Por 70 céntimos, tío Así me gusta Están pa' ti Y no hacen otra cosa Me está picando un mosquito, eh Tengo ya una picadura en la pierna Si yo cuando digo algo Es por algo, tío Ya me acabo de tocar la pierna Y tengo ya un bulto O sea, hay un mosquito En esta habitación Picándose O sea, picándome Y picándome estoy yo Él me está picando a mí Pero el que se está picando soy yo Hola, buenas tardes Necesito ir a control de comunicaciones Es urgente Esa es un área restringida Es una emergencia ¿No te das cuenta De lo que está pasando? Apolo tiene la situación Bajo control Su inscripción Casi se ha completado Déjalo Ya encontraré La manera de entrar No se lo aconsejo Le meto un tiro fácil, eh Que yo no tengo problema, eh Que para algo Tengo un revólver El que la saca Para enseñarle A un parguera, eh Yo la uso Oh Sensor de movimiento Mantén pulsado A la barra espaciadora Para usarlo Hostia, esto para el alien Está de puta madre ¿No? Coño ¿Qué haces aquí? Cojones Ningún problema Claro, me pone Ay, qué guay Está todo bien hecho, eh En plan Estéticamente está guay, tío ¿Vale? ¿El sensor va con pila O va por la cara? No sé si el sensor Va por pila Voy a hacerme una granada Va por la cara, ¿no? Vale En plan Que infinito Vaya Me voy a hacer jeringas, tío Que yo creo que esto es súper importante Porque morir en este juego Es una mierda La verdad En plan Castiga mucho la muerte Entonces me parece que es importante El ir haciéndote Curas Pausarlas en cuanto pueda Aunque es lento curarse en este juego, eh Tardas bastante Tienes que pausarte Clavártelo Y tardas un ratillo Tienes que estar tranquilo en algún sitio Porque si no, no te da tiempo, eh Anula el mecanismo de la puerta Dale duro Vale, ¿qué más? ¿Tenemos por aquí? Audio El pitido del sensor hace ruido, mi amor ¿Pero cómo que es mi amor, tío? Vale Eh No queremos mostrarle un mundo nuevo Queremos descubrirlo con usted En Sixxon Enfocamos cada proyecto de investigación Cada descubrimiento Y cada novedad tecnológica En la creación de aplicaciones Que puedan ayudarle a usted Una es a nosotros en este viaje Que te calles Juntos por el mañana El viaje de Sixxon al espacio colonial La historia oficial En 2034 cambió todo Con el advenimiento de los viajes hiperlumínicos Sixxon Que hasta ese momento aún se llamaba Six and Son Inició su andadura hacia el éxito La carrera por colonizar el espacio Cobró fuerza Y gracias a la dirección De nuestro fundador Josia Sieg Nuestra compañía se encontraba lista Para afrontar los retos del futuro Six and Son Construía los componentes Con los que las naves Fueron capaces de extender El espacio colonial Más allá de la tierra Como recoge la historia Wayland Corp Fue reticente a compartir Su tecnología hiperlumínica Con otras corporaciones Por suerte Josia Sieg Estaba dispuesto a especular Innovar y producir Sin Six and Son El espacio ahora Sería totalmente diferente Mis cojones He puesto un cierre manual En la puerta Que va al piso de arriba No quiero ningún accidente Hasta que sepamos Que está pasando aquí Ok Error Vale Ya he desbloqueado la puerta Así que Nos vamos los dioses Por aquí Mira Six and Son Con el androide Y trabajando para Hijo de puta ¿Por qué todos los Que explotan Son calvos Tío ¿Por qué todos los malos Y yo el mosquito Me cago en sus muertos Que me piquen las piernas Ahora Pícame las piernas Me estoy ahogando Pero pícame las piernas ¿Qué cojones? Me estoy ahogando muchísimo Pero Ven y pícame Sí Vale Guardado Muy bien No te hagas la santa El perreo te encanta Mira por ahí podemos ir Y luego también podemos ir Por aquí Por aquí Por aquí Sacó para punir el álbum El otro día Hablando de eso Lo escuché y tal Pero Es que son 23 canciones En plan Cuando vas por la séptima Dices Ok Me ha quedado claro ¿Sabes? Es que sacar 23 canciones Cada 7 meses Es como hermano Ese ritmo Hostia puta Tiene un par Que están guay Pero 23 Los cojones La señala En el borde Del sensor de movimiento Marca la dirección De tu objetivo La señala En el borde No lo entiendo Eso verde Que se mueve Cuando yo me muevo Emisor Emisor de sonido Vale Esto es para distraer También Lo dejo en algún sitio Esto hace un ruido Y el alien Va para allá ¿No? Pero no entiendo ¿Dónde tiene que estar La línea verde? En plan El objetivo mío Está para allá Entonces ¿No? Porque debería Tener la línea Delante de mí No detrás ¿Verdad? O sea Aquí Estoy yendo hacia atrás Estoy yendo al contrario Que mi objetivo Porque mi objetivo Está para allá ¿Verdad? Pero bueno Voy a explorar un poquito ¿No? A ver que hay ¿O qué? O aquí está el alien Es que entiendo yo Que el alien Lo escucharé O la música cambiará Para que me diga ¿Sabes lo que te digo? Vale Entonces Yo uso esto Y pone que es para allá Así que voy para allá Oh, qué guay Y además Fijaos cómo se desenfoca El fondo Eso está guay ¿No? Que saques esto Y se desenfoca todo ¿Ves? Y se enfoca luego La... ¿Cómo se llama eso? Oclusión No, oclusión ambiental No es Eh... Profundidad de campo ¿No? ¡Epa! ¿Y esto? Que te sueltan objetos Muy bien Vale, por ahí puedo ir Por ahí no Vamos por aquí, ¿no? Con dos cojones A ver esto que coño es Ok, puzzle ¿Qué coño es esto? He fallado He fallado Vale Este es otro minijuego ¿No? Hay un montón de minijuegos La tontería, ¿eh? Batería de la linterna Uy Ah, que te puedes tumbar ¿Te puedes meter debajo de las mesas y eso? Bien, bien, bien Vale, para saber las posibilidades que tengo ¿Sabes? Déjame pasar Soy yo, Hughes ¿Es que no me reconoces? Escúchame Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia Míralo No te acerques, te lo aviso Resolvamos lo amistosamente Hostia Hombre, amistosamente depende de donde sean, ¿no? Depende del barrio donde hayas crecido y eso Pero bueno, se podría considerar amistoso, sí Depende del sitio, ¿no? Vale, me ha quedado claro con eso ¿Esto qué coño es? ¿Esto te... ¿Esto hace ruido cuando te veo o algo así? Tendría... Tenía sentido, ¿no? Lo ha reventado contra la pared ¿Eh? ¿A mí? Vale, sois inmortales Ok, entendido Vale, me... Para Para, que estoy luteando ¿Vale? Por favor, muévete Hostia, pero escúchame Que me suelte ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me ahoga Que no son maneras ¡Me cago en tus muertos! Y yo para, hermano Son inmortales Lo digo para dejar de perder el tiempo, ¿sabes? Y balas Bueno, me he encerrado yo solo, ¿no? He jugado mucho a los zombies del blanco, ¿eh? O sea, como marear Vale, vamos a ver La linterna afuera Pero, pero... Pero no le he dado ¿Qué estás contando, loco? A ver, esto va a ser difícil, ¿eh? ¿Ahora? No, estoy muerto, ¿no? Tiene pinta de que estoy muerto Si no, le doy a la ya rápidamente ¿Me han matado? Eh... Vale Pues no entiendo muy bien Entiendo que me tendría que esconder De esa gente ¿Verdad? Porque no se les puede matar, ¿no? Son muy duros, ¿eh? Y en difícil más todavía, ¿no? Pero le he dado cuatro A uno le he dado tres headshot o cuatro Y uno ha muerto, ¿eh? En plan, le he dado un montón de tiros Considero que han sido un montón Y le ha sudado la polla, ¿eh? Pero muchísimo, además O sea, le ha dado exactamente igual Cinco o más Tiene que salir leche Leche estaba saliendo La leche es su sangre, ¿no? Leche estaba saliendo Vale Vale Ok Me queda claro Que esos hijos de puta Vale Estoy dando la vuelta entera Vamos a por ellos Entonces, ¿qué hago? ¿Me escondo? ¿Les pego? ¿Les meto cuatro tiros? No lo sé, la verdad ¿Qué podría hacer, tío? Porque aunque pase de ellos No he visto por ahí ningún tipo de puerta Bueno Voy a intentar que no me vean ahora también En verdad, ¿eh? Porque si no paso al lado del sensor En realidad no deberían verme, ¿no? Tócate la polla ¿Y este? Perdón, me voy Busca otro modo de entrar Vale Apolo es la red informática De la nave, ¿verdad? Y cuando él dice que he quedado conectado Con eso Es que estoy en la base de datos De esa gente, ¿o qué? Vale Dame cositas Ok Se viene ¿Y por qué los androides Se han vuelto tan violentos? ¿Hay alguna explicación Dentro del lore? Porque entiendo Que esta gente te ayudaba Y ahora de repente Se han vuelto locos Me pide leche Toma Ha salido más sangre ahora que antes, ¿no? Vale Tengo que intentar que la cámara no me vea El revólver entonces No vale para una mierda, ¿no? Vaya que casi que es mejor Que me lo quite y todo Y que vaya con... Yo qué sé Con las cegadoras, ¿no? Pero las cegadoras son grandes, ¿eh? Bueno, en verdad Revólver, tío Que me mola Vale, y esa mierda Que no me vea ¿Hasta dónde gira esa mierda? Vale, hasta ahí Consigue acceder al ascensor Y evita que te detecten Vale, por ahí puedo ir, ¿verdad? Me gustaría lootear a ese tío Y lootearlo de dentro, ¿eh? Vale Vale Por favor, ¿puedes lootear? Puto trozo de mierda ¿Entro o no entro? Mira, hay un tío ahí Vale Dame la jeringa Hay un puto mosquito Me cago en mis muertos Voy a leer Tranquilamente Voy a leer Con los androides de detrás Me suda la polla Apolo ha registrado Seguro de nombre de Sigson Si tiene alguna pregunta Hablen con el jefe Vale Sigues trabajando Para Sigson Communication ¿Recuerdas el lío En el que te metiste el año pasado? Ese del que yo te ayudo a salir Pues es el momento Que me vuelva al favor Uno de mis colegas Ha echado un vistazo A unos documentos de importación Y ha encontrado algunos problemas Como es nuevo No entiende cómo hacemos las cosas En Sebastopol Y está amenazando Con ir a hablar con Weiss Del tema Esto nos perjudicaría a todos Así que te pido Que no le pierdas de vista Por si ocurre algo interesante Apolo tiene cámaras por todos lados Solo hace falta que alguien le diga Hacia dónde tenemos que mirar Se llama Daniel Haldin Vive en el 651 De la residencia ejecutiva No sé qué Si esto sale bien No sé qué no sé cuánto Vale, rápido Entapeta de Añade y Sistemas Fuera Ok ¿Dónde están? ¿Por qué no me detecta nada? Ahí hay un tío En los ordenadores ¿Qué he hecho? Acabo Hay un tío aquí, coño ¿Le puedo dármele por detrás Y cargármelo? Nos hallamos hoy Con un nivel de contención De riesgos incrementado Me voy Tío, puta Creía que venía, tío Vale, el objetivo es Para allá O sea que es esa puerta Y como la cámara esta La he desactivado Me suda el nabo ¿Verdad? Puedo hasta andar normal ¿No? Venga Venga, coño Joder Vámonos Bien, ¿no? Fácil Esto no tiene pila, ¿verdad? El sensor es ilimitado Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de Sigson Torrents, procedente de Sinclair Número de registro MSUV7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Me requiere encabio Aquí da llamar la encabinada de la Torrents Llevamos a tres pasajeros Según la visión de Guayna en Utah Ustedes poseen la unidad de registro De vuelo de la Cristobo Solicita los permisos Para transferir a los pasajeros A puerta Vale Guarda, hermano De verdad No os entiendo, tío Estoy terminando de escuchar El puto audio Luego guardaré ¿Podéis parar de spamear? Me cago en mi puta madre, tío Dios mío Bendito de la misericordia, tío El puto spam masivo, tío Estoy terminando de escuchar Lo que están diciendo, hermano Ahora guardo, coño Vale Contacta con Berlain Y la Torrents Ah, mira Esto está borroso Y con esto veo lo otro Vale Tengo que contactar con mi nave Y aquí habrá forma de contactar, ¿no? Aquí hay and... Vale, ese tío es malo, ¿no? ¿Mi objetivo dónde está? Ahí delante Pone que está, ¿no? Encima... Mira, estoy casi encima Me voy a meter por el ojete aquel, ¿eh? Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo Instalación desconectada Todas las comunicaciones salientes suspendidas Ah, lo que faltaba ¿Cómo en la puta? Comunicaciones internas permitidas en canales limitados Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar Soy de Chile Un vanadito por ahí, porfa Encuentra un terminal de comunicaciones alternativo Muy bien, tócate la polla Siempre pasa lo mismo, tío Siempre, tío Aquí, ¿no? Mira, aquí para lutear y todo Sintonizador de acceso Cuidado, ¿eh? Se viene Me hago el pull a la primera Atención, ¿eh? Mira, mira, pon La primera es... Hostia Esta, ¿no? No, que va Esta 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 Y esta Vale, acceso permitido Dame esto Y ahora me conecto, ¿no? Pero esto es texto No, no vale para... Aquí Diane Berlain Capitana de la Torrens Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Cambio No se puede Soy Berlain desde la Torrens ¿Qué demonios ha pasado? Sebastopol ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? Responda, por favor La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de la Sebastopol Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones No puedo decir por cuánto Aquí Weitz, mariscal colonial de la estación Sebastopol Tenemos un problema bastante grave Las comunicaciones externas no funcionan Y tenemos que mandar un mensaje de auxilio ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan Y necesitamos ayuda No se acerque y envíe ayuda ¿Vale? Ok Pues nada, intentaron comunicarse y tal Y aquí la gente no se entendió O sea, yo he venido aquí para nada, ¿no? Son audios Ya, pero Me apetecía leer ¿Os molesta? Vale, por ahí tengo que encontrar la forma de comunicarme, tío ¿Qué pasa? Aquí hay dos bichos Hermano, el mosquito que hay aquí En plan, puede Joder, cómo me encantaría asesinarlo, tío Te lo juro, ¿eh? ¿Puede haber animal más inútil Y más por culero que un mosquito, tío? Puede haber animal, un insecto, ¿no? Pero ¿Puede haber algo más molesto, hermano? ¿Pueden extinguirse los putos mosquitos, tío? Los odio con toda mi alma, tío Es que no tengo reparo en asesinar mosquitos Cero reparo Me cargo a 40 si hace falta, tío Internal Communications, por ahí, ¿no? No, 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 no Ya Sí, 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 me voy Me voy ¡Que me voy! Puto chivato de mierda, sapo Me están viendo Andy y Lucas ¿Estos dos me están viendo? Sí, sí, sí Me están esperando para que salga ¿Me siguen por los conductos? Vale, ponte a chatear Ahí está Bueno, no estás chateando Y ahora yo paso por aquí Sensor Hay un tío ahí delante Vengo por aquí Hay un tío justo aquí abajo, ¿eh? Tío ahí está Todo a力e Sí, 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 sí.. Interna Communications Entiendo que será por ahí Porque si necesito comunicarme Aquí encontraré alguna forma, ¿no? Muy bien, ¿eh? Aquí es donde tendré Controles de comunicación Soy gilipollas He dado la vuelta completa Es por ahí Es en esa sala grande Ahí está la forma de comunicarme Yo creo que con la nave, ¿eh? ¿Me puedo esconder aquí también? ¿Por cuánto mido, coño? Que soy Papi Gaby ¿Y cómo me comunico? Grefg, ¿qué harías tú en este momento, tío? Reactiva las comunicaciones De Samuels No sé de dónde coño estoy yendo Estoy perdísimo, ¿eh? Estaré yendo bien Tiene pinta de... ¿Qué le ha pasado? Se ha resbalado, ¿no? Se ha resbalado y se ha matado, ¿eh? Se ha resbalado con horchata, tío Se estaba echando una Se ha caído ¡Ey! ¿Qué haces, cabrón? Yo me hago geringas a tope Y emisores de sonido Para por lo menos gastar materiales que tengo Es que si no, no puedo ni lootear, tío No puedo No puedo No puedo Muy bien Oye, tengo muchas curas Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar Y me la suda, vaya Ya está Tengo cinco jeringas, tío Me meto una Por culo, vaya Vale Ok, ¿dónde tengo que ir? Vale Es hacia delante por allí Y aquí derecha Por aquí reactivo las comunicaciones Se viene, ¿eh? ¿Qué dificultad tiene puesta? Eh, difícil, tío La que te recomienda el juego El juego te pone en el menú Que la recomendada es difícil Para la experiencia buena y tal Y yo lo que me diga el juego Va a misa Es aquí, ¿no? ¿Me piden leche? ¿Esto qué coño es? ¿El pon? ¿Eh? Equilibrar los valores No sé qué coño he hecho No sé qué pollas he hecho Vale Vale, entiendo que los que están resaltados en azul, ¿no? Ajá 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 Vale Ah, pero lo estoy haciendo bien ¿Y esto qué pollas es? 83, 92 abajo 87, 88 arriba Así, 83 arriba Así, ¿no? Ahí está, vale Tiene que estar arriba y abajo Los mismos números, ¿no? Samuels Estás vivo Soy Ripley Ripley He llegado ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito He dicho azul Samuels, presta atención Esto es peligroso Sicson tiene este sitio cerrado A Cal y Canto Sus androides están matando a la gente Imposible Va contra la programación primaria De los sintéticos Lo he visto, Samuels Parece que Sicson tiene una idea distinta Sobre los sintéticos También hay otra cosa Una criatura es grande Y es letal Ripley, para un poco ¿Una criatura? ¡Eh, Anuel! ¡Prr! Tipo desconocido Una especie de organismo Elirio Es un tocado, iluminate, cabrón Ripley, Taylor está herida La alcanzó un objeto Cuando estábamos cruzando ¿Cómo está? Muerta No puedo moverla Va a morir ¿Y la Torrance? La radio está rota No puedo hablar con Berlain Estamos solos Mierda Vale Voy para allá Estaba alerta Te enviaré un vehículo de tránsito Tócate la polla ¿Qué es eso? Comunicación no autorizada Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal ¿Qué me va a atender a mí nadie? Yo me voy Mierda ¡A guardar! ¿Qué hace? Ah, mientras guardas ¿Por qué mientras guardas puedes mirar? No lo entiendo Eh, una mina PM ¿Por qué coño? Mientras guardas puedes mirar a los lados ¿De qué sirve? Te pueden matar guardando Ah Tira por aquí, por favor Puedes morir guardando Porque el alien viene Vale Pillo todo y me voy, ¿no? Es que no entiendo si, ¿no? Nada, nada, nada Nada Sebastopol Soy Nina Taylor Directora ejecutiva de Weyland-Yutani Confirmo que hemos recibido su transmisión Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland-Yutani Bajo los acuerdos corporativos vigentes Debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido Ni informar de su existencia en ninguna parte interesada No tardaremos en llegar A continuación emitiremos un mensaje privado para el Mariscal Weights Vale O sea que al final sí que se comunicaron y se hablaron y tal Voy muy bien de pilas de munición y de todo, señores Voy sobrado Esto es difícil, mi polla Voy perfecto Vale, ¿dónde tengo que ir? No me sale dónde tengo que ir Sí, 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 vuelve por Sixsons Coms para escapar O sea, ¿tengo que hacerme todo el camino de vuelta? ¿Fumáis porros? Permanezca a la espera ¿Puedo correr o no debería correr? Me la pela todo Hay un tío ahí No vendrá para acá, ¿no? No bajes por aquí, porfa Va a bajar Vale Esto es los zombies del blanco, ¿vale? Sí, acércate todo lo que pueda Y ahora yo corro Muy bien Vámonos Que no corra, dice Vale, ¿para dónde es? Vale, recto Recto, izquierda ¡Hostia, cuánta gente, ¿no? Los visitantes deben presentarse en la recepción ¿Cuántas? ¿De 1 o 2 copas? Vente para acá, ven Pégate aquí, pégate aquí 3, 2, 1 Dale, dale al ascenso, por favor Hermano, estaba el tío en la puerta Llega en 3, ¿qué pasa? Y otra vez ha vuelto a encajarlo, ¿no? A ver, es un poco zombie, ¿no? Realmente Simplemente tienes que... No son tan peligrosos, en realidad Ahora que lo veo así, ¿no? Vale, tengo que seguir recto No, tendría que ir por aquí, por el conducto Vale, es por aquí Tengo que hacer todo el camino de vuelta, ¿no? Muy fácil, demasiado incluso Creo que no merece la pena Ni estar en sigilo con esta gente No merece ni la pena Lo que merece la pena es Que corran detrás de ti Es muy fácil esquivarles Simplemente le haces el lío Y ya está, ¿sabes? Entonces Que le den por culo, ¿no? Que vengan a por ti Pero que los esquivas Y vas incluso más tranquilo Realmente, ¿no? Mucho quino del totem, señores Vamos a ver Recto Y ya está Espera un segundo Esto ha sido un poco por la cara, ¿no? ¿De verdad? 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 Has hecho ruido Ya sé que he hecho ruido Pero Me cago en mi puta madre ¿En serio? O sea, el alien está aquí Dando vuelta No, no Ven un segundillo Que ya me he olvidado De por dónde era Lo estaba escuchando ¿Yo? Yo no he escuchado nada Hermano Hasta luego Vale Es que si no corro y les hago el lío ¿Cómo me pasó esto? No me toca en la polla Hostia, me van a hacer el sándwich Lo sabía Pero no pasa nada Quítame un poquillo de vida Quita, coño Ahí debería guardar, tío Ahí debería guardar, tío Y me ahorro este cachito Si el alien me vuelve a ver Pero claro Yo es que No tenía tensión con el alien Porque como que tenía mi atención Estaba en los androides, ¿no? Entonces como que el juego ¿Sabes? Como que no tenía esa tensión De ahí que viene el alien Era en plan Me da pelas, ¿sabes? Tiro para adelante Y ya está Pero bueno Ahora, a partir de aquí El alien está, ¿no? Ya no voy a correr A partir de aquí, ¿vale? Ahora voy a ir andando O agachado Pero si sé que el alien está No corro Pero no escucho al alien, tío Eso es el alien, ¿verdad? Ese punto, ¿qué es? Esa es la baba del alien ¿Qué hago? ¿Voy por otro lado, no? Se acaba de ir Eso, ¿eso qué es? ¿Voy bien por aquí? Sí Por aquí a la izquierda, ¿no? Vuelve por Sicsson Combs Para escapar Voy a guardar aquí Instantáneamente Enemigo cerca Perdón ¿Hay un tío aquí? ¿Hay un tío aquí O está el alien? ¿Tengo al alien encima? Hay un mosquito, tío Me está picando Me estoy muriendo, tío Tira para adelante ¿Por dónde es, tío? Hostia, tengo que dar toda la vuelta por aquí Y llegar ahí No te den la vuelta, por favor El alien, lógicamente A los androides No se los carga, ¿verdad? Yo que te voy a decir a ti ¿Notas? Esto podría requerir Un sintético siempre tiene trabajo ¿Cuánto me queda para llegar? Este no se mueve de aquí ¿No se mueve de ahí? ¿Esto podría requerir mi atención? ¿Eso qué significa? ¿Que me ha visto? Emisor de sonido Apuntar Lanzar Allí hay sonidos Literalmente un genio Vale, es por aquí ¿Y dónde están mis otros compañeros, tío? Esa gente está muerta, tío O sea, no me lo puedo creer Que el alien no se los haya cargado Mira, estoy volviendo por aquí Aquí es donde me atendió el gilipollas ese ¿Debería correr ya o qué? Ya está, ascensor aquí Vámonos, ellos Ni te rayes Muy bien, ¿no? Pero no está siendo tan tenso todavía Porque No me sigue el alien solo Tengo el alien Y estoy más pendiente de los androides Que del alien En verdad Coge el tránsito a la torre Stimed Hay alguien aquí delante Creo que está encima Encima de mí, ¿eh? Por ahí puede salir Por ese conducto, ¿verdad? Lo tengo delante, tío Tengo que ir para allá Un segundo, por favor Me está picando todo, tío ¿Dónde coño tengo que ir? Coge el tránsito a la torre Stimed Vale Creo que tengo que bajar al vestíbulo ¿Verdad? O sea, el tránsito es Como en el Dead Space Que para pasar de capítulo Pasabas por el metro Tengo que volver al principio Del todo, ¿verdad? Ah, que no estáis muertos Transit Station Por aquí Tengo poca vida, ¿eh? Tengo mi puta madre Vale, aquí es el tránsito Ya está El alien aquí ya no está, ¿no? Ese ¿Eso qué es? Cada vez que oigo Voy andando y oigo ¿Eso qué coño es? Que el sensor está detectando movimiento, ¿no? ¿A dónde es? Guarda Está aquí, ¿verdad? Como salga Guarda, por favor Estación con conexiones a Sixson Communication No hagas ruido Coño, me he cagado con la chispa, tío Vámonos de aquí Joder Si vas agachado todo el rato Sin hacer ruido No sale el alien Es la intención, ¿no? Quiero decir Mi intención es que el alien No me folle Ve con Samuels y Taylor Vale Un momentito de calma Me gustaría, tío La verdad Un momentito de relax Y de hablar con algún NPC y tal Tranquilito Estación con conexiones Al centro médico San Cristóbal Y Sixson Synthetics ¿Qué le pasa? Hostia, te han dado, ¿no? En el costadito, además Intenta descansar, Taylor ¿Cómo está? Necesita tratamiento La enfermería está cerca Pero no quería dejarla Iré a echar un vistazo A ver qué encuentro No me toquen la polla, tío Intentaré reparar la antena de radio ¿Qué hago si La criatura aparece? Reza un padre nuestro Escóndete Violación de seguridad detectada El tránsito ha quedado interrumpido Por orden de Apolo O sea Y te vas a quedar aquí en medio A plena luz Con esta chava Pero tú eres gilipollas, tío Que quiere morir ¿Qué coño hace el tío Quedándose ahí en medio, tío? Es gilipollas, ¿no? O sea Mi objetivo ahora Es buscarle medicinas En el centro médico Con el alien Mientras este Se toca los cojones ¿Eso qué coño es? Vale, pero no tengo mapa, ¿no? ¿Dónde hay mapa de este sitio, tío? Ahí Menos mal ¿Quién le ha dibujado una polla a esto, tío? Vale Ah, y ahora que actualizo el mapa Sé dónde tengo que ir Entiendo, entiendo, entiendo Forgotten ¿Qué pone aquí? ¿En plan olvidados? Hermano El mosquito me está reventando, tío ¿Esto es un ser humano? Lo es ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Hola? ¿Es mongolo o qué le pasa? Hermano, estoy ahí Háblame Dime algo Voy a mitad, ¿eh? Con Con Yo voy ahí tranquilo Tampoco me tengo que emparanoia tanto, ¿no? ¿Quién me habla? Necesito un doctor Hola Necesito No te oigo Espera Sube Te he abierto el ascensor ¡Qué grande! Voy con el revólver en la mano Ese tío me va a querer hacer algo, ¿eh? No te puedes fiar de nadie, en verdad, tío En una estación espacial vacía Con todo el mundo muerto Ponte tú a fiarte Entra en el centro médico San Cristóbal Este es el centro médico, ¿no? Parece Olvídese de la puerta Los mariscales lo cerraron todo Usa el conducto Vale Lo veo Tranquila Ahora lo cierro yo Así estaremos No me fío Algo va a pasar, ¿eh? Muy largo el conducto, tío De nada ¿Y el viejo? ¿Qué me estaba hablando? No nos pichas en el mejor momento Ya Ya, ya lo veo, ya Bueno, ¿y qué pasa? A guardar Todo lo que pueda y más, tío Por eso tardas en guardar Por la tensión de que si el alien está contigo Y quiere guardar Tarda un poco en hacer el fichaje ese raro Y encima pueden mirar Yo soy doctor Mi amiga necesita ayuda Suministros médicos Y yo En esta planta no hay medicinas Están todas en la de abajo En el dispensario del hospital ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda Tú necesitas la mía Encuentra el código del ascensor de servicio Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí Yo te puedo guiar desde aquí Morley o Lingard deberían tener el código nuevo Yo iría al despacho de Morley primero Encuentro el despacho de Morley Esto es lo típico de ello Quiero un favor, ¿vale? Pues tú hazme a mi otro Cómeme la polla, tío Cómeme el nabo, hermano ¿Qué te parece? Anulación manual Vale Ok, ese tío necesita el código Ayudémonos el uno al otro A más ruido Por el beneficio mutuo Ni que hubiese un alien Sigue adelante En esa zona teníamos a los pacientes más inestables Los que tenían problemas de adaptación al espacio profundo Dime dónde ir, culpa Casos trágicos No te preocupes Hace mucho que no están No me cuentes tu vida, por favor Joder Ah, me tengo que guiar por su voz A este juego le pasa lo que a muchísimos juegos Y es que se cuelan una barbaridad Con el tema de los audios, los textos, ¿sabes? Se centran mucho en contarte la historia así Más que con cinemática o algo así, ¿sabes? Aunque sean flashbacks Pero se centran muchísimo en dejarte Notas, audio Y estás todo el día escuchando cosas, ¿sabes? Con ningún problema Casos trágicos, muy trágicos Lejos de los ritmos de la tierra El amanecer La puesta del sol La mente tiende a perderse Casos trágicos Pero Morley perdía demasiado tiempo cuidándolos No deberían haber venido aquí Ninguno de nosotros Hostia Estás de pie sobre una colina Tu hogar está abajo en el valle Estás muy lejos Pero puedes verlo con claridad ¿Qué? Sabes que puedes volver si lo deseas ¿Cómo te sientes? Vale, vale Que eso era para ese Anda que ha acabado bien, a ver Por aquí no es entonces, ¿no? Yo voy andando Y voy esperando a que él me diga Por dónde tengo que ir, ¿no? Esos ruidos son el alien, ¿no? ¿Por qué no me habla? He recargado la linterna, ¿eh? ¿Por qué ya no me habla? Sala de sedación Yo tengo que ir al despacho de Morley Que es bajo Bajo, izquierda Izquierda, derecha No, sería Bajo Izquierda Izquierda Derecha, ¿sí? Este lugar era muy prometedor Cuando yo llegué Es una pena Desperdiciaron mi talento Vale Ahora derecha Eso es Por ese pasillo Bien Me pica todo, tío Aquí, ¿no? O aquí Aquí Vale Eh... Este 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 Es ahí Ese es el despacho de Morley El código debería estar por ahí En algún lado ¿Dónde? El código debería estar por aquí En algún lado Hombre, en la terminal de acceso Entiendo yo En su ordenador, ¿no? Vale Doctora Lingard Necesitamos más suministro y estimulantes Ya casi no nos quedan Y encima Kulman parece Que los da como si fueran caramelos En los informes pone Que ha estado en el dispensario 16 veces esta semana Vamos a tener que empezar A racionar la medicación La gente de Sebastopol Los va a necesitar aún más A medida que se acerque la cierre ¿Puedo hablar con Kulman? No hablaste con Kulman, ¿verdad? Cuarentena en el hospital El código es 1702, ¿no? Cuarentena en el Centro Médico San Cristóbal, activa Atención Detectada violación de cuarentena En el Centro Médico Tranquila Estoy intentando averiguar ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Concéntrate en encontrar Esa tarjeta Vale, un segundillo ¿Puedo leerme esto? Para bien o para mal El derecho a llevar armas Nos ha seguido hasta el espacio colonial Solos, vulnerables Y a años luz De las fuerzas de seguridad ¿Quién puede negar A los viajeros El derecho a defenderse de sí mismo A su nave y a su familia? Por otro lado Debemos considerar Sebastopol Donde los delitos con armas Están a la orden del día Sus habitantes Que no saben qué hacer En un lugar tan apartado del espacio Están deprimidos y desconsolados Aquellos que pudieron Permitirse marchar Se lo hicieron hace tiempo Abandonando a sus amigos y vecinos A su suerte Entre tiendas vacías Sistemas que no funcionan Y los sueños olvidados Del boom económico Del espacio profundo La población de Sebastopol Se siente engañada Cayeron en la tentación animados Por unas corporaciones Que sabían que la burbuja Del espacio profundo Estaba a punto de estallar Están furiosos Desesperados Y cada vez más divididos Las recientes operaciones Del mariscal colonial Contra el mercado negro Han hecho aumentar el resentimiento Parece que cada día que pasa Estamos más cerca De caer al vacío Están rayados Esto no se puede leer Y aquí no hay nada Vale, tengo que buscar la tarjeta, ¿no? El tío siempre la llevaba encima Ajá Pues por al La tarjeta ya la tienen No, tengo el código Pero la tarjeta, ¿no? ¿Dónde está? Aquí no está Especialista superior Doctor Morley ¿Y dónde está su cadáver? ¿Puedes dejar de hacer ruido esto, tío? ¿Puedes dejar de hacer ruido esto, tío? Cómo suenan los pasos, tío Qué guapo ¿Cómo era el código? ¿1702? Vaya memoria tengo, tío No le he prestado ni atención Vale Aquí está la tarjeta, ¿no? ¿Dónde está la tarjeta? No me toquéis los huevos Por favor, los vidos, ¿eh? Tarjeta, 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 tarjeta ¿Viene? No sé dónde está, tío Dentro No se trata, tío Tío No sé dónde está Tío No sé dónde está Tío Tr 320 Tío La tarjeta Qué guapo, ¿no? Pero no he encontrado la tarjeta. O sea, tengo que volver a entrar, ¿no? De polla está la tarjeta, tío. Encuentro la tarjeta de acceso. Ah, que aquí no está. Ah, que aquí no está. Doctor, por aquí, ¿no? Coño, 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 coño. Sideral y grande. La tarjeta, por favor. La tarjeta, por favor. La tarjeta, tío. No está aquí la puta tarjeta. Que os den por el puto culo, tío. ¿Dónde es, por favor? A la izquierda, ¿no? O sea, hacia allí. Viene el tío. Viene, viene, viene. 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 Le falta sonido a eso, ¿no? Hermano, me cago en su puta madre, tío. Cuando lo he escuchado, corre para mí y me he cagado, tú. ¿Sabes que no me gusta que se me oculta información? ¿Me oyes? Joder, ¿empiezo aquí en serio? Vaya mierda, tú. Eso es. Por ese pasillo. Ya, ya, voy rápido, voy rápido. Voy rápido. Mis pacientes recaerán sin estos medicamentos. Al menos sé dónde ir y tal, ¿sabes? Pero, joder. No son tan precarias. Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes. Consideradlo un aviso normal. Vale. Es ahí. Ese es el despacho de Mord. Y el código debería estar por ahí en algún lado. Bueno, si llames el código, no hace falta ni que lo mire aquí, ¿no? ¿Has encontrado el código? Sí. También vamos a necesitar la tarjeta Mord. Y siempre la llevada encima. Encuéntralo. Tranquila. Estoy intentando averiguar qué es eso. Tú, concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¿Sabes que no hay speedrun de este juego? Claro, ¿cómo coño te pasa esto rápido, tío? Ahora, en vez de para la derecha, yo para la izquierda. Claro, porque esto es aleatorio. Vale, iba a tirar para allá, para el fondo. Me parece muy bien, la verdad. No es por aquí, ¿verdad? Bueno, sí. Me dice que primero entre aquí. Uno, siete, cero, cinco, no, dos, capullo. Uno, siete, cero, dos. Viene. Estoy más muerto. Estoy más muerto, tío. Estoy fuerísimo. El sensor, señores. No uso mucho el sensor. Porque me decís que si lo saco mucho, el alien lo oye. Porque si oye el pip. Vale. Doctor Morley. ¿Viene? Sabe que estoy aquí, ¿no? Esa puerta hay que engrasarla. Eso no puede ser. Que yo abro la puerta y la puerta haga... Estoy muerto. Estoy jodidamente muerto. Está delante, ¿eh? No. 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 ¿Dónde tengo que ir? A las habitaciones de la ronda de la doctora Morley O sea Tengo que volver ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la puta esta, tío? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? ¿Cuál es la habitación de la hija de Pud? Tal, y digo yo que por... ¿No será por aquí? Por esta puerta a lo mejor, porque ¿cómo llego a esta zona del mapa, tío? No lo entiendo. Investiga las habitaciones de la ronda del Dr. Morley. ¿Esto de aquí a lo mejor? En plan, izquierda, derecha, pum. Y a lo mejor por aquí se me abre mapa hasta llegar aquí. ¿Cuáles son los puntos de guardado estos de aquí? Debería guardar, yo creo, ¿eh? Izquierda, derecha, izquierda. Esto no es donde tengo que ir, pero... Dios santo, me cago en su puta madre, tío. Me oye, ¿no? Me sale solo el que da aquí. Me he callado, y en realidad es una gilipolle porque no me está escuchando, pero... Antes un chavo me ha puesto un mensaje que estaba guapo, tío. A ver si me lo podéis volver a poner. Y es que este juego tiene dos inteligencias artificiales, por lo visto, en el Alien. Una que sabe exactamente dónde estás. Está programado para que el Alien sepa, lógicamente, dónde estás en todo momento. Y otra inteligencia artificial que lo que hace es... Llevarle lejos de dónde realmente estás para que no sea injusto, ¿sabes? Claro, el Alien está hecho con dos inteligencias artificiales. Mira, creo que será por aquí, ¿eh? Con dos inteligencias artificiales. Una sabe dónde estás y le va dando pistas a la otra de por qué zona vas a rondar. Es por aquí. Pero, espérate, lo voy a leer mejor, ¿vale? El Alien está hecho con dos inteligencias artificiales. Una sabe exactamente dónde estás y le va dando pistas a la otra que no lo sabe. Por lo que de nada te servirá esconderte en el mismo sitio tanto tiempo, porque tarde o temprano te encontrará. Bueno, si me encuentra, que me encuentre. El chava se lo está currando, tal. Me puedo meter por ahí, ¿eh? Me voy a meter. Me voy de aquí. Como me salga aquí... Me voy a meter. Me vio... Me ha visto, tío. Me ha visto. Y la putada no es que me haya visto. La putada es que tengo que volver a hacer la misma mierda otra vez, tío. Esa es la putada de verdad. Que tengo que volver a hacer lo mismo. O sea, que lo recomendable es que incluso aunque no me pille de camino, que me vaya a guardar por la cara, así de la nada, ¿no? Ahora que las cosas en la estación son tan precarias. Me niego a que se escatime en el cuidado a los pacientes. Mejor que vaya a guardar, ¿no? Porque si no... Vale, 1-7-0-2. Ahora sale el alien aquí delante. Es que para la experiencia de juego es hasta peor. Porque cuando se repite esto pierde mucha tensión, ¿sabes? En plan ya... Como que me la pela un poco, ¿me entiendes? Sé que viene detrás, estoy ahí pendiente, pero cuando ya ves esto tres veces dices... Entonces lo guay es guardar, yo creo. Para que todo sea sorpresa. ¿Vas a ir para allá o te vas a dar la vuelta? No, vas a ir para allá. Y vas a girar ahí a la primera a la izquierda. Eres un hijo de la gran puta, tío. No vayas a ir por donde tengo que ir, tío. Vale, bien, 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 bien. ¿Era aquí? Sí, ¿no? Y ahora a la izquierda, ¿no? ¿Puedo ir directamente a la izquierda? ¿O tengo que hacer lo típico? ¿Tengo que activar el script aquí delante? ¿Tengo que entrar a esta habitación y hacer la mini misioncilla o puedo ir a la izquierda directamente? ¿Sabes? ¿Tengo que venir aquí y leer el nombre del nota este? Lo leo. Me doy la vuelta. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. ¿Te puedes esconder? Estoy muerto. Estoy muerto. Me ha visto meterme aquí. Me ha visto. No me ha visto. Hostia, si pulso la S como que te alejas un poco, ¿no? Alejas la cara. ¿Eso es broma, tío? Y el ruido que hace es flipante, tío. Si pulsan la S, aguantas la respiración. No. Te echas para atrás, ¿no? Pero no se oye. ¿No? Entiendo que si estoy aguantando la respiración, escucharía al personaje diciendo... La cola. Está aquí, tío. Necesito esconderme ya. ¿Dónde tengo que ir? Es aquí, ¿no? Estas son las habitaciones que tengo que investigar, ¿sí o no? Si lo anulo, lo cierro y no puede entrar, ¿no? ¿Y eso qué coño es? No funciona. Está aquí, ¿eh? Se ha abierto. No va a venir para acá, yo creo, ¿eh? Hay que ver el ruido para salir, tío. Es ridículo. Está lejos, está lejos. Ya no está tan lejos, ¿eh? Me piro que este está lejito, yo creo, ¿eh? Por favor, ¿hay algún sitio para guardar por aquí? Ahí hay un mapa. Hay un mapa. Mapa. Y cuando pille el mapa me saldrá donde puedo guardar. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pillo el mapa. Vale, 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 vale. Estas son las habitaciones. No hay para guardar por aquí, ¿en serio? No me toques la polla, tío. Tengo que ir para allá. ¿Qué pasa? Está por allí. Estoy muerto. Yo os diría que estoy muerto. Está detrás de mí. Hostia, te juro que he escuchado pasos, ¿eh? Vaya hue... Va, estoy muerto ya. No me jodas. Mano, ¿está claras? Salgo. Vale. ¿Esto qué coño significa, tío? El cuadradito este de mierda. Sistema de reprogramado. Vale. ¿Intento reprogramar algo para mandar al alien a tomar por culo? Sistema de alarmas. ¿Eso dónde está? Estoy muerto, tío. Es que me cago en mi puta madre, tío. ¿Qué está por aquí rondando, tío? ¿Qué está por aquí rondando, tío? ¿Está detrás de mí? ¿A mi izquierda? ¿Va a volver a entrar? Ya sé que estoy muerto, tío. Y vuelve a salir y vuelve a entrar. Ahora sí que estoy muerto. Ahora sí. Ahora sí. Está muy cerca. ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Hillo, cabrones! El aguantar la respiración no se hace con la S, hermanos. Pegáis unos invents. De todas maneras, no me ha dado tiempo ni a reaccionar. Ni a mantener el botón derecho del ratón para aguantar la respiración. Pero no me ha dado tiempo ni a darle, tío. No me ha dado tiempo ni a darle al botón derecho. Si os digo la verdad, no me parece que esté en este juego tan concreto, con algo tan aleatorio, que lo guardado sea en manual y que no haya autoguardado. Me parece un poco hardcore. La verdad. En plan... No vería mal que tuviese autoguardado. No lo vería... Que estorba o que pierde la esencia. ¿Sabes? Cuando te pasas una zona, que autoguarde. No lo vería mal, ¿sabes? Vale. Vale, él tira para allá de puta madre. Lo que pasa es que ahora tengo que volver a hacer lo mismo otra vez. Porque en la siguiente zona no hay ningún sitio para guardar, ¿no? O por lo menos yo no lo he visto, tío. En la actualización esa del mapa no me salía ningún punto de guardado, tío. Si yo lo que quiero es guardar... Pero tendría que volver a esta zona, yo creo, ¿no? En una sala hay. Pues no me salía, tío. Ni lo he visto. Voy a intentar hacerlo rápido. Si corro aquí estoy muerto, ¿no? Venga, ya sé que es Morley. Ahora el tío viene por cojones, ¿no? Sí, el tío viene por cojones. Esto está scripteado. Esto está scripteado. El bicho va a entrar aquí por huevos. Vale, tengo la mano en el ratón por el tema del clic derecho. Que a lo mejor hace falta. No va a hacer falta. La S es para echarte para atrás el clic derecho. Para aguantar la respiración. Pero solo cuando el juego te lo pide. Tú no puedes aguantar la respiración de manera orgánica, ¿verdad? En plan, cuando tú quieras. Tiene que ser cuando el juego te diga, mantén el clic derecho, ¿no? Salgo. Vuelvo a entrar, por lo que veo. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mi derecha. Se va. ¿Coña? ¿En serio, loco? ¿Te puedes ir a tomar por culo, por favor? ¿Por qué ha corrido? ¿Se acaba de meter en la ventilación? No. Aquí ya he entrado antes, ¿verdad? Aquí hay para guardar. Me cago en la puta madre. Por Dios. Hostia, menos mal, tío. Vale, el tío está delante, pero no va a entrar aquí, ¿no? No creo que entre buena gente, ¿eh? Ni os rayáis que el bicho aquí no entra. No, no. No, no. Vaya cola, ¿eh? Lo de la cola es brutal, ¿eh? Que le hayan metido físicas a la cola es un acierto que te cagas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué cojones está pasando con los putos objetos estos de mierda? Que me pegan un susto, tío Menos mal que he guardado Ya voy mucho más tranquilo Es que, tío, cada vez que pasa al lado de una puerta Se abre y hace ruido y el otro lo oye Y tu puta madre montando en un caballo yendo a ver ¿Dónde coño está la habitación de la gilipollas esa? Si caminas no te oyes Ah, ¿puedo ir así? Es aquí, ¿no? Tarjeta de acceso La tengo Vuelve con el Dr. Kullman Vale, y el Dr. Kullman es salir de aquí Pum, pum, pum Me parto la polla Quiero volver a guardar, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien la idea? Me gustaría volver a la habitación en la que acabamos de estar Y guardar otra vez Hay que guardar otra vez Ve corriendo No, porque guardar no pausa el juego El juego está hecho para que mientras está Incluso mientras guardas El alien te puede matar Está detrás de mí Pero no viene el cabrón Se aleja Me está baiteando, tío Te brilla la frente Cómeme la polla Marco Eso sí que me brilla Está por la izquierda Ahora atrás Hermano, me tiene hasta la polla Me la suda Se ha metido por el conducto Que está como medio rayado, ¿no? ¿Por dónde se guarda, tío? Viene corriendo Como venga corriendo Me cago, ¿eh? ¿Qué haces ahí, pedazo de cabrón? ¿Cómo se ha tepeado ahí? Guarda, por Dios De puta madre Bomba casera Pero ¿para qué sirve todo esto? Para nada, ¿no? Contra el alien no vale ningún arma ni nada ¿Para qué coño quiero yo? A ver El emisor de sonido Lo puedo entender Para el tema de distra... Mantén R para colocar Parece mi madre que sabe Cuando uso el móvil Mira, que le den por culo No puedo vivir con miedo No continuamente Derecha Ahí tenemos para guardar No puedo vivir con miedo, tío Tengo la granada ready Se la tiro a la boca si viene Ya está Me subo a la boya Vale, ¿dónde tengo que ir? Aquí es para guardar, ¿eh? Ahí está para guardar Me la pela una barbaridad Delante lo tengo, ¿eh? Con esto Con esto guardo, ¿eh? De puta madre De puta madre, señores O sea, locura, ¿eh? Ahora, izquierda O derecha Yo te diría que derecha, ¿eh? O incluso por el boquete este, ¿no? Bueno, no me puedo relajar Porque el bicho está aquí, ¿no? Derecha Y el doctor está ahí, ¿no? Claro ¡Y yo! ¡Hijo de puta! ¿Y el alien aquí no nos oye? ¿Qué pasa? ¿Que el alien aquí no está o qué? Aquí está Yo me siento calmado ¿Por qué está el tío aquí? Yo que sé Hermano Listo Recojo mis cosas y nos vamos ¿En Nicolas Cage? Recojo mis cosas y nos vamos, hermano Como quien está, yo que sé De camping en Conil O sea, es que ahora te jodes Corro al ascensor Dale, usa el ascensor, por favor Te lo pido Dale, el puto ascensor ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? ¿Nos podemos ir? Vale, perfecto O sea, que el alien También se mueve por los conductos Y pasa de una zona a otra Corriendo, ¿no? Encuentro un botiquín Para la chavala esta, ¿no? Guarda, guarda Pero ahora mismo, vaya Vale ¿Ha cenado? No, tío Pero lo voy a hacer ahora Que tengo ahí la cena preparada Vale, por aquí nada Un momento, escúchame Lo tengo detrás Lo tengo al lado Lo tengo arriba Lo tengo encima ¿Me puedo morir ahora mismo? ¿Qué está conmigo? ¿Qué está conmigo? Como Nicolas Cage In living Las Vegas ¿Eso está bugueado? No ¿Y esto? Porra eléctrica Ya está Me he follado el alien Ya estaría, ¿no? Este es el arma, ¿no? En plan Échete para allá ¿No? Ya está Vale, coño Menos mal que mando Una porra eléctrica, tío Si no, ¿yo qué haría? Sin una porra eléctrica En este juego, tío Hostia puta, hermano Ahora sí, coño Ahora empieza el alien No pasa nada Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está No pasa nada Eso es para los androides No, no, no Eso es para el alien Frank, tenemos que hablar Aquí tengo un cuerpo Que forma parte de una investigación De los mariscales Mujer, treinta y tantos Herida en el pecho No tengo ni idea De cuánto tiempo Quiere tenerle al mariscal aquí Pero es una situación Bastante delicada Espero que seas discreto Y que confíes en mí Ven a verme a mi despacho Frank, tomo nota De tus preocupaciones Sobre el cierre de San Cristóbal Pero te aseguro Que la evacuación Es totalmente necesaria Y solo es una medida temporal Mi prioridad es el bienestar De los vivos Tú pareces estar más preocupado Por los muertos Si te preocupan Las fluctuaciones de energía La temperatura de la morgue O el estado de los cadáveres Solo tienes que ajustar El sistema de refrigeración Vale Lo activo Activado Refrigerante Refrigerante Y aquí falta refrigerante ¿Por qué? Falta uno aquí La morgue Todos los muertos Aquí está el refrigerante Que falta Oh Dios mío De mi vida Para, para, para ¿Y ahora? ¿Y ahora? Voy a guardar Le he dado a no Espera ¿Cuánto tengo que esperar Tío? Todos los pacientes En tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro De atraje Por favor ¿Cuánto tarda esto? Ande Que te follen Vamos a mandar sonido A otro lado Que te follas fuera Vamos a mandar sonido Al acceso Al acceso al conducto Yo creo ¿No? Sí Samuels Hay una tal Lingard Oficial superior de enfermería Creo que en su despacho Podré averiguar Donde lo guardan todo Buena suerte Ripley Intenta darte prisa ¿Qué? Vale Para acá El despacho Todo el día De un despacho Para otro Quiero guardar Tío Está aquí Estoy muerto O sea Si está aquí Estoy muerto No tiene más misterio Esta es la otra habitación Está ahí delante Está ahí delante Granada Pues tú Mientras tú estás ahí Yo me voy a ir Y voy a guardar Ahora le he dado así Vale ¿Y dónde tengo que ir? ¿Para allá? Me cago en mis muertos No es para allá ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Señores Perdóname por estar tan callado Pero es que estoy Más tenso Que Una monja En un En un puticlub Supongo Una monja en un puticlub Se raya ¿No? Tratéle ¿Qué coño es? Bueno Yo estoy ya bien ¿No? ¿Dónde estoy yendo? ¿Cómo me llamo? ¿Por aquí? 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 Lutea 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 ¿De dónde coño estoy yendo? Estoy yendo al área de higiene Que me hace falta Voy para allá Por ejemplo Aquí, mira Esto Para esconderme aquí Yo me Esto no vale para ¿Por dónde es? Por allí Ok Tengo un objetivo Que es el siguiente Por aquí Por aquí En esta habitación Hacia aquí Pum Y voy al despacho ¿Y el alien dónde coño está? Tengo que buscar un botiquín ¿Vale? Pero para encontrar ese botiquín Necesito información De dónde hay un botiquín ¿A dónde? Y cuando pillé el botiquín Se lo llevo a la hija de la gran puta Que le han pegado Un tiro en el costado Que se la arregle Y a tomar por culo Y yo me quiero ir A mi puta casa Voy perfecto No funciona ¿Guardado dónde? En ningún lado ¿No? Voy a ir con las granadas Tío, por si acaso No es buena idea Yo creo, ¿no? En plan Si le viene el alien por ahí corriendo Y yo le tiro una granada De verdad le stuneo Y se queda ahí como medio tonto Y tengo un margen Para escapar Lo suficientemente grande ¿Viene? Código requerido Esquema ¿Qué esquema he conseguido? Molotov ¡Qué guapo! Ángel Decimoquinta Ve que pone ese mensaje Hermano Para Stop Para Hermano Que te has quedado bugueado Literalmente Doctor Morley Me da igual lo que creas Que tienes que hacer Te quiero fuera de San Cristóbal Ahora mismo ¿Sabes la que tenemos montada ahí? Lo siento mucho por los pacientes Que no podamos mover Pero no nos queda otra No te lo vuelvo a avisar Morley Quiero que salgas de enfermería Nos hemos instalado En la torre residencial La gente se enfrenta Por los suministros Recibimos más heridos Que medicamentos Tenemos que atender Tenemos que atenderlos Y mi equipo está agotado Más que agotado No sé cómo vas a sortear el cierre Pero si tienes que acceder A los pabellones Centrales El código es 2505 Ok 2505 El centro médico San Cristóbal Ha quedado cerrado Por los mariscales coloniales Hasta nuevo aviso El equipo del centro Está preparando hospitales Improvisados por toda Sebastopol Para lidiar con la crisis Que nos ocupa Ubicaciones a continuación Doctora Lingard Soy Ransom Me recuerda El simpático ejecutivo jefe de Sixon Lingard Ya ni se pasa por aquí Ni llama Es que ya no somos amigos En fin Los dos estamos ocupados Yo tampoco que esté falto de amigos Algunos con placa y todo Uno de ellos me dijo Que llamó usted al mariscal Waze Acerca de un hallazgo interesante Quiero mi parte Sin discusiones A fin de cuentas ¿Qué es lo que sabe Waze de usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría muy bien Ante ciertos suministros médicos En el mercado negro Espero su llamada doctora Intercambio de la red de gas Red de gas principal Funcionamiento Ah Como era el código Tengo una tarjeta Samuels Voy para allá Cabrón Cabrón Se ha dado la vuelta Por la cara Hostia Que bien haber guardado aquí La madre que me parió Que gustazo hermano Estoy al lado Estoy en la misma habitación De hecho Tengo que hacer así 2505 Venga ya lo tengo Fuera 2505 Fácil Coge esto Y ahora guarda No puedo guardar Toca tercipote Me escondo aquí Es un script esto Lo que me acaba de pasar Era aleatorio No tenía que pasar eso O sea que esto Que acaba de pasar Es aleatorio Eso está guapo O sea que ninguno De vosotros Esperaba y eso ¿Verdad? Lo tengo encima Va a caer por el conducto De atrás otra vez No vale No voy por ahí Me lo puedes decir De otra forma La verdad Es el alien Que no puede pasar Por ahí ¿No? ¡Hostia! Lo que es medio pocho Es cuando te mata ¿Verdad? Como que le falta Intensidad ¿Sabes lo que te digo? Para mi gusto Le falta como intensidad Cuando te mata Porque te mata Y como que falta audio ¿No? Es como ¿Sabes? En plan Molaría Algo más Más fuerte ¿Sabes? Que te giñe más Tío Pero da más miedo Ver cómo se acerca A ti Corriendo Que cómo te mata El miedo real Lo pasas Cuando lo ves corriendo Para ti Pero cuando te mata Es como No pasa nada Y molaría que fuese Un susto súper grande Para que tú digas Me cago en mis muertos ¿Sabes? Vale Aquí esto explota Ah que está bug Lo tienes bug ¿Y cómo lo arreglo Tío? ¿Tiene arreglo? Es la pregunta El chabado Vení para acá ¿No? Reiniciando Supongo Bueno Esto no será Por los FPS Y todo el rollo ¿No? FPS es alto No creo ¿No? A ver Es un juego De 2014 Yo que sé Lo mismo Si que es Un bug De Esto aquí Me la estoy jugando Bastante La verdad Pero bueno A eso hemos venido ¿No? Pues ya ves ¿Dónde tengo que ir? Lo primero Vale Recto No Recto Derecha Izquierda No me toques la polla Tío Me pilla de verdad Tío Clic derecho ¿No? ¿Qué? ¿Qué coño? Ok Claro Pero es que es ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya tenía pulsada la S Entonces cuando me ha dicho Pulsa el clic derecho Lo he pulsado Y luego me ha vuelto a decir Pulsa la S La he vuelto a pulsar Y me he quitado ¿Sabes? Sin querer Tío He vuelto a darle a la S Porque me ponía que le diera Pero yo ya la había dado Entonces claro Me he quitado Y putada Vale, vale, vale Entiendo Ya sé cómo es entonces Es aguantar la respiración Y reclinarte hacia atrás Ok O sea Este juego Si lo pensáis Es muy largo Primero Porque no tiene auto guardado Segundo Porque el alien Es totalmente impredecible Y no sabe lo que va a pasar ¿No? Y tercero Por la duración propia del mismo ¿No? Pero El juego en realidad es largo Por eso Por El alien Que no sabe lo que va a hacer Y porque Tiene que ir guardando Cada poco ¿No? 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 If you had a bug like me, there is no sound when you die. Pero estoy bien coño, no ha escrito. I found the following fix. Go to NVIDIA, control panel, and go to Alien Insulation. Once you have the G-Sync option and choose a fixed frame rate. If you've done that, a new option will appear to set a fixed frame rate, set that to 60. No, yo no quiero jugar 60, tío. Si puedo jugar así de fluido, pero que no suene cuando tal. Si cagarme, me cago igual. O sea, me la sudo. Un segundo, que yo me aclare. Estoy aquí, entonces hay que seguir para adelante. Yo creo que si sigo para adelante estoy muerto. Grande legendario con esas cinco subs. Enorme, muchísima gracia, tío, de verdad. Siempre apoyando. ¿Ahora qué hago? Mensaje para Lingar cuando vuelva. He preparado como he podido a los pacientes de trauma para su traslado antes de que Wells cierre el lugar. Voy a subir al pabellón de psiquiatría para asegurarme de que no me dejo a nadie. El dispensario está vacío. Todos los instrumentos sanitarios y medicinas los tienes tú o están en alguna otra parte. Me cago en la puta. Vale. Fallecimiento de un tío. ¿Qué coño? Oficial superior de enfermería, estación Sebastopol. Quiero, 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 quiero que quede constancia de que, de, de que he sufrido coacciones en lo, coacciones en lo referente al trato del paciente cero. De que he sufrido. ¡Eco, eco! ¿Sabes? Vudo remix. El señor de Sikson. Chui, chui, chui. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede... Constancia. Constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Busca un botiquín en el quirófano. La que estoy, pensarlo, ¿eh? La que estoy liando para curar a una tía que me suda el coño. Pero litros. Hostia, el quirófano está tomado por culo. Me cago en vuestros muertos, vaya. Me cago en vuestros putos muertos, vaya. Al Alex no le gusta el fuego. Mierda, ¿dónde tengo el molotov? No he cogido lo de los molotov. Va a entrar aquí. No he cogido lo de los molotov, tío. ¿Dónde estaba lo de los molotov? En la habitación de al lado de donde he cogido la tarjeta de acceso. Este tío sabe que me meto aquí ya, ¿verdad? Me quedo sin respiración, me ahogo. ¿Qué? Hermanito, me ahogo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, si te vas a tirar ahí 25 minutos, pues yo qué sé. Mira, aquí está el molotov. No lo había pillado, qué cagada, ¿eh? Menos mal, tú. Le has hecho esa muchas veces, sí. Pero en realidad no tiene mucho sentido, porque ¿cómo sabe que me meto en taquilla? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, claro, si no me ves fuera, puedes pensar, a lo mejor está aquí metido dentro, ¿sabes? Eso sí que le veo sentido. ¿Qué coño? He cambiado el código, ¿no? Vale. Tenemos la tarjeta. Samuel, voy para allá. Esto explota. Y yo doy la vuelta. Vamos rápido al otro lado. Pillo lo otro. Y me voy a por un botiquín. Sí, el tío aprende de lo que tú haces, pero entendería que aprendiese si ya me ha pillado una vez en una taquilla, ¿me entendéis? En plan, la primera vez que me pilló en una taquilla fue porque por la cara miró en esa, ¿me entiendes lo que te digo? En plan, que no es una cosa lógica de voy a mirar en esta taquilla. O sea, justo en la, en, o sea, en la que yo estaba. Por aquí no es, coño. Vale. Ok. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Antes de que venga. Esto, ¿no? Esta es la cinemática que desbloquea lo que es. ¿Y cómo la salto? Soy Lingard. Perfecto. Muy bien. Busco un botiquín en el quirófano. Ok. Objetivo, ir al quirófano. ¿Y cómo llego al quirófano, tío? ¿Por qué zona del mapa? ¿Por aquí a lo mejor? No, porque aquí no hay puerta, ¿no? Por el ascensor. ¿No había un ascensor? Claro, aquí hay una escalera que yo he usado. Debajo de la mesa. ¿Qué pasa? Vale. Lo primero que voy a hacer va a ser esconderme aquí un segundillo y hacer molotovs. Vale. ¿Qué necesito para los molotovs? ¿Etanol? Hostia, son caros, ¿eh? Dos de etanol, dos de sensores, dos de compuesto B y uno de detonador. Son carillos, ¿eh? Pero esto me salva del alien. ¿Qué es ese ruido? Ah, me cago en mi puta madre. ¿Qué dices, tío? Hostia, puta. ¿Ve? Como el sonido no es muy fuerte, me hubiera cagado muy vasto si eso suena fuerte. Pero sonado flojillo, en plan, ¿sabes? Si llega a ser un TUM, me, 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 literalmente me voy. O sea, de si están los huevos y me voy. Vale, ahí tengo el código. Dos, cinco, cero, cinco. Dame la tarjetita. ¿No hace falta que eso explote? ¿Sabéis por qué hago que eso explote? Porque scriptea al alien ahí. Y entonces le cambio el patrón de movimiento. Pero si yo, sin explotar eso... Se ruega a los visitantes que se abstengan de fumar. Tiro por aquí directamente. A lo mejor me lo encuentro de cara. Pero en cambio, si esfuerzo al juego para que me haga spawnear al alien detrás del fuego, ya... Lo tengo un poco lejos, ¿sabes? Molotov, lo he pillado. Pedime perdón. Y doname 200.000 suscripciones. Vale. Activa la cinemática rápidamente. Ahí está. Sálta de la... Muy bien, créate un molotov, tranquilito. ¡Venga, coños! Muy bien. Lo pillo. Ok, lo tengo en la mano, ¿no? No. Ahora lo tengo en la mano. Ok, ¿esto se lo tiro a la boca o qué? Va a entrar, ¿eh? No, no va a entrar. Sí va a entrar. Ahí está. Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones. Si prefiere que le atienda a un humano, comuníquenoslo. Molaría tocarle la cola, ¿eh? En plan, meterle un friki. Como vacilando, ¿sabes? Que entre y hacerle... Y pinzarle la cola un poquillo. Que diga, hijo de puta, ¿qué haces? Y te esconde. ¿Qué? Vale, ¿dónde tengo que ir? ¿El quirófano dónde pollas está, tío? En la planta de abajo. Lo digo porque entonces tendría que tirar por aquí, por aquí, meterme en el conducto, bajar la escalera y buscar el quirófano en la planta de abajo. Porque no sé cómo coño llegar aquí... ¿Desde dónde llego aquí? ¿Esto qué es? Bloqueado. Es una puerta bloqueada. Entonces, ¿cómo...? Pero hay para guardar aquí, ¿eh? Se viene. Sí, ¿dónde ha quedado? O a lo mejor no se viene. O sea, hay siempre dos posibilidades. ¿Se viene o no se viene? En este caso, no se viene. Tengo la llave de esta puerta, ¿verdad? ¿O no? Sí, esta es la llave que acabo de pillar, la llave de acceso. Esta puerta la abre por aquí, pum, y me abre un camino y voy al quirófano. Vale, hay que volver a ir dándole toda la puta vuelta a esto, pero lo primero va a ser guardar. Está ahí el alien detrás del fuego. Entiendo que me ha visto y que me va a follar el culo. ¡Ay! ¡Qué rápido corre! ¡Qué rápido corre! Eso no tiene audio, tío. Joder lo que corre, tío. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura lo que corre, tío! Llega a ti en nada el hijo de puta, ¿eh? Como Nicolas Cage y Living Las Vegas, más o menos, ¿eh? Vale, esta tarjeta de aquí abre esa puerta de ahí, ¿verdad? O sea, lo que... Como Nicolas... Esta de aquí, ¿no? La voy a ir abriendo, de hecho. La voy a dejar abierta. Perfecto. ¿Y para qué quiero ir para allá, en verdad? ¿No? Voy para el quirófano directamente, ¿no? ¿Para qué voy a ir a activar la cinemática? ¿Para qué? ¿No? O tengo que ir por cojones a activar el script para que me diga que vaya al quirófano. ¿Sabes lo que te digo? Tendrás que activarlo, sí. Puede ser. O sea, hay que hacerlo por huevos, ¿no? Ok. ¿Vale? Vamos a activar esto por si acaso, pero ya sabemos dónde vamos, ¿eh? De puta madre. Sabemos dónde está el quirófano. Let's go. Sáltate la cinemática. Me sudo la polla lo que me diga, señora. Me voy a crear un molotov. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Me voy a hacer también una jeringa. Pim, pam. Pim, pam. Y también me voy a hacer una cegadora, en verdad. Pim, pam. Pim, pam. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Vamos para allá al final? ¿Estás liado, no? Venga, nos vemos. Un emisor de sonido también. Pim, pam. Pim, pam. Venga, pues ahora me hago un emisor de sonido, ¿no? Sí, pum. Y otro molotov no me puedo hacer. Ahora vamos, perfecto, ¿eh? ¿Por qué está allí? ¡Activo el script! ¡Cómeme la polla! 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 Me voy a quedar sin respiración. Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de ataque. Vaya jugada, ¿eh? ¿Está a los dos lados? Ya está gordo, ¿no? Está a mi derecha y a mi izquierda. Me encantaría salir, volver donde antes y guardar. Eso me daría la vida, tío. Se va. Se va. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me jodas. No puede ser, ¿no? Ah, bien. Se resetea, en verdad. No puede ser, ¿no? Es muy injusto, ¿no? Que se quedara en ese bucle, cagada. Se llega a quedar en ese bucle y cagada. Vámonos al quirófano. Molotov en la mano. El molotov... El molotov genera luz. Y eso lo verá, ¿no? Este sitio es un caos, Samuels. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué sale como polvo? Me voy a fondar un segundo y yo me voy. Es que a veces parece que se enzarpa, ¿sabes? Y empieza como a correr. ¿Sabes? Como que le da la pica y está en la ventilación y hace... Y empieza a correr, tío. No me lo puedo creer. Estoy muerto. Ya no me puedo meter en taquillas, ¿eh? ¿Cuándo suelto esto? Entiendo que ahora, ¿no? Vale. Me la sudas, salgo. ¿Hacia dónde es? Hacia allí. Me cago en la puta madre. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? ¿Se lo tiro a ver qué pasa? Me han dado un logro. Eso está bien, supongo. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito. A la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. No. Sepúlson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la recepción del centro médico de San Cristóbal, o sea... Tío muerto. Si no miran, no estamos. Qué putada. Qué putada, tío. Quería irme a guardar, pero es que el tío da muchas vueltas, ¿sabes? El tío viene y va muchísimo. Es difícil, tío. Es muy difícil, la verdad. Y ahora porque tenía yo el cargado este. Menos mal que ahora tengo que irme al quirófano directamente. Si no, no veas, ¿sabes? Menos mal que guardé aquí, chaval. Gracias, Juan del pasado, vaya. Sale y vuelve a entrar para arreglarlo del sonido. ¿Estáis seguros de que es así? ¿Qué haces aquí, cabrón? ¡Evo, sangra, eh! Le he metido un tiro con el rebobio y he sangrado, ¿eh? Está adelante. Está adelante, pero se va, ¿no? Parece. ¿Quién está? ¿Hay un tío aquí? ¿En serio? Ah, bueno, voy a por él, voy a por él. Bien, bichito, bien. A por ello, a por ello. A por ello. A por ello. A por ello. Bichito, yo soy tu amigo. Solo quiero el botiquín, ¿vale? A mí solo me hace falta el botiquín. Que no sé dónde está. ¿Dónde coño estoy? ¿Esto qué? ¿Para hacer una resonancia? Estoy más muerto. Otra vez la misma de la taquilla. Hombre, ya me ha visto meterme, o sea... Si después de esto no me pilla, es que es ciego, ¿vale? Mira cómo babea el cabrón, ¿eh? Tiene hambre. Tiene hambre el hijo de puta, ¿eh? Es que el alien es ciego, literalmente, hermano. He dicho antes, el alien es ciego y ha empezado la gente. Ciego, ay, por favor. Delante de ese crista que tiene la cara, tiene ojo. ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿es ciego, no es ciego? Ok, necesito el botiquín. Pero no me acuerdo de en qué sala estaba el botiquín. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo os encontráis? Toma, hostia en la boca, que yo me voy corriendo. Atención, tirando por la banda. Busquets con el balón. Por favor, ¿dónde está el botiquín, tío? Por aquí seguro. Era aquí, ¿no? Hola. ¿Qué tal, tío? Pues a la mierda, ¿no? Pues hasta aquí. No. Me ha cerrado la puerta en plan, ¿no? Por ahí no. Vale, estoy intentando llegar rápido al botiquín para, una vez lo tengo, irme bien. ¿Sabe? ¿Qué polo? Anda, yo qué sé, ¿qué coño estoy diciendo, tío? Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de estribulante y su registro de atraje. Ok. ¿Qué coño está aquí? Me escucha el sensor, ¿no? Ok. ¿Dónde, pollas, está el botiquín, hermano? Voy a pillar el mapa, ¿vale? Eso no es por mí, ¿verdad? Buenas. ¿Qué hace? ¿Me ha matado? ¿Pueden estar las animaciones de los seres humanos peor hechas? Se lo pregunto en serio, ¿eh? Se ruega a los visitantes. O sea, no saben lo que van a hacer porque es que están mal hechos. Plan, llega, se para. ¡Tum! Te mete un tiro, ¿sabes? Como ellos. Esto, ¿qué coño es? ¡Hay dos! ¡Uh! ¡Estamos jugando al pillapilla! Se lo ha follado, ¿eh? Se lo ha follado. Vale, ahí está el quirófano. Quiero llegar al quirófano, pero para llegar al quirófano necesitamos escondernos. Aquí no hay otra medida, no hay otra forma de hacerlo. Así que nos vamos a quedar aquí. El alien saldrá de esa habitación, tirará hacia aquí, hacia la izquierda probablemente, y ahí podremos salir y ir para la derecha. No están mal hechas. Son sintéticos, no humanos. Por tanto, impredecibles. Esos son humanos. ¿Esa música tan intensa indica que me ha visto? No, ¿no? Va por mi espalda. Ahí está. Hostias. Sabe que estoy aquí. La inteligencia artificial ya me está diciendo que no me escondo aquí, básicamente, ¿verdad? Es lo que me está diciendo, que no me quede aquí. Enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones. Si prefiere que le atienda a un humano, comuníquenoslo. Se ha metido ahí. Se acaba de cerrar esa puerta. ¿Se ha metido en el quirófano? No me jodas que se ha metido en el quirófano, tío. No, están los conductos, ¿verdad? Pilla el botiquín. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. No me puedo parar a leer esto. Es que voy a morir. Si me paro a leer, muero. ¿Qué prefiero, leer o morir? O morir. Momento, vale. Hay que volver a la recepción del centro médico. Es decir, donde yo he visto al chaval con la chavala. Eso es al principio del todo, ¿no? Menudo fumadón, tío. Vete para allá mejor, en vez de para acá. Me vale, me vale, me vale, me vale. Que te metas arriba, me vale. A ver si estás tranquilito un rato, yo creo, ¿no? Si se meten estos conductos de aquí... Acaba de saltar por el de atrás y me ha visto, ¿verdad? Qué pena, tío. Joder. Me cago en la puta, tío. Quería irme a guardar, pero es que no puedo. No me dejan paz, tío. A ver, es lo lógico. El juego consiste en eso, en que no te dejen paz, ¿no? Tenía el molotov, se lo tendría que haber tirado, ¿no? Lo voy a tener... Es que tenerlo en la mano es súper incómodo, porque genera una luz y te hace contraluz, ¿sabes? En el fondo. Entonces tú llevas esto en la cara con mucha luz y ves menos el fondo, ¿sabes? Vale, al menos sé dónde están las cosas, ¿eh? Pilla esto. Bien, espirran, ¿eh? ¿Alguien puede confirmarme, por favor, que tengo que ir así en vez de así? Y que si voy andando así normal, ¿me oye? Prefiero dar la vuelta por dentro. Oh, shit. No estoy corriendo, señores. Está detrás, ¿no? ¡Ay, el molotov, el molotov, el molotov! ¡Ay, mierda! Pero ¿y cómo me ha visto? No lo entiendo. Porque no he hecho ningún tipo de ruido, ¿no? En plan, he estado bachado todo el rato... ¿Por qué me ha pillado, ¿sabes? Me huele también, ¿o qué? Me ha visto. Ya, ya, pero para llegar a mi espalda, ¿cómo coño ha llegado? ¿Cómo sabe que yo estaba en esa zona? Si no he hecho ningún tipo de ruido, ¿me entendéis? Creo que es por el puto sensor. Que conforme vas andando y el sensor detecta movimiento, el sensor hace... Y eso lo oye el alien, porque es un sensor de mierda. Hecho por un mongolo, tío. ¿Por qué coño hace de un sensor que hace ruido, tío? En plan... Hermano, enchufar unos cascos y lo escuchas tú nomás. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, lo tope en mano, ¿eh? A la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. Vale, ¿y ahora es salir de aquí? ¿Y para dónde voy, eh? Mi problema es que no sé dónde tengo que ir, señores. ¿Tengo que ir por aquí? ¿Por esta puerta de aquí? En plan izquierda, 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 izquierda. ¿Y voy aquí? Porque tengo que ir a la recepción, pero eso está al principio. Yo iría aquí, aquí y a guardar. Eso es lo primero. Volvería a guardar. Pero para volver a la recepción con el tío de antes, tendría que bajar por esta escalera. Vamos, nuestro objetivo es guardar, ¿vale? Molotov en mano. Si viene, se lo tiro a la boca. El molotov te salva la vida, ¿eh? ¿Vienes o no? ¡Te he dado! ¿Qué pasa? ¿No he muerto? Le he dado en la cola, creo, ¿eh? Creo que lo he echado porque le ha dado el molotov en algún... El tío está en la ventilación. Creo que es por aquí, ¿eh? Si sigo por aquí, a lo mejor llego, ¿eh? Pero aquí hay gente, tío. Joder, encima de... O sea, no tengo bastante con un puto xenomorfo de eso que tengo que tragarme a los gilipollas. Pero ya acojonaba antes de que todo se fuese a la mierda. Yo creo que por aquí no es, ¿eh? O sí. Exit. Por ahí es. Medical reception, por favor. ¿Un sitio para guardar? No me jodas que está cerrada la puerta. No me toques los dos cojones, ¿eh? Ya ve que sí me los tocan, hermano. No puedo ir a la recepción. No puedo salir. Es la única manera de pasar. Ripley es un hospital público. Tienen que tener un procedimiento de evacuación. Activa el procedimiento de evacuación. No molaría que aquí... Autoguardado. ¿Sabes? Ya que has llegado aquí... Guardadito rápido, tío. Para no joderte la puta vida. ¿Sabes lo que te digo? Es que mira dónde está el procedimiento de evacuación. Es que menudo hijos de puta, tío. Me tengo que ir a la otra puta punta, hermano. ¿Para guardar por aquí en algún sitio, tío? ¿En serio no hay nada para guardar? ¿Nada? Es que no me puedo parar ni a leer las cosas, tío. ¿Lo estoy haciendo muy bien ahora o soy yo? Porque mira, estamos ya aquí, ¿eh? Si le tiro por aquí abajo... Pa, 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 pa... Puedo llegar, ¿no? Por aquí... Bueno, como me salga aquí el alien, yo me voy. Por aquí... Por aquí... Por aquí, por favor. ¿Qué es esto? Guardar ahí, ¿eh? Guardar allí. Las babas. Está aquí. ¡Hasta aquí! ¡Hostia, cállate, coño! ¡Qué ruido! Guarda, guarda, guarda. ¡Hasta aquí más allá del lugar! ¡Hostia, puta! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que activar el procedimiento de evacuación. De puta madre, tío. Este generador a tomar por culo también. ¡Qué guapo, tío! ¡Mirad qué flipada, eh! Procedimiento de evacuación. ¿Cómo se activa? Mierda, androides de... ¿Estás bien? ¿Ripley? ¡Sí! ¡Sí! Me voy a curar, ¿eh? ¿Cómo me lo puedo cargar? Con la porra eléctrica, a lo mejor. ¿Pero la tengo? Sí. Está aquí el alien, ¿eh? Sigue ahí. Sigue ahí, ¿eh? Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de tripulante y su registro de atraque. Ese es el ordenador que tengo que usar. Le mete un porrazo en la boca a este, ¿no? Cuidamos los pequeños detalles de los proyectos más ambiciosos. O sea, esa puta música, ¿qué significa, tío? Perfecto. Tira para allá, putos gilipollas. Dale al ordenador. Dale al ordenador. Dale al ordenador. Dale al ordenador. Oh, Dios mío, no me jodas. ¿Vale? Fácil. Fácil. No, ¿cómo te pego con esto? Guarda. Esto me da sensación de urgencia. ¿Corro? No. No hay que correr. Nunca hay que correr en este juego. Ese es el lema, ¿no? Nunca hay que correr, ¿no? Siempre tranquilo, aunque haya una alarma. Escapa por la recepción. ¿Puedo hacerme otro molotov? No. 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 Está ahí. Si paso por aquí al ladito, no pasa nada, ¿no? Hay un tío ahí. ¿Qué cojones? ¿Dónde coño tengo que ir, tío? A la recepción de... Vale. Ahora sí puedo ir por donde no podía ir antes, ¿verdad? Vamos a ir con calma, ¿de acuerdo? Con mucha calma, mucha tranquilidad. No hay que correr ni nada. Si tenemos que recorrernos esto otra vez entero, no lo recorremos. El tío está aquí. El mapa ni lo he pillado, ¿eh? Vale. Ahora sería izquierda. Ok. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a volver a guardar. Por si me pasa lo que sea, empiezo desde aquí, que estoy mucho más cerca. Joder, chaval. Vale. Y ahora salgo derecha y llego a esa zona. Pero el alien está aquí, ¿eh? Hombre, está en la puta puerta. Ya ves. Emisor de sonido. Bien, bien, bien hecho, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Bien tirado o mal tirado? Falta audio aquí, tío. Falta audio. Y me da mucho coraje, la verdad, porque molaría que fuese más... ¡Bum! Para yo cagarme. Pero es que no me cago cuando me mata. Me cago solo cuando viene corriendo, ¿sabes? ¿Reinicio el juego y debería funcionar? ¿Seguro? ¿O va asociado a los FPS? Hay un tío ahí al fondo, ¿eh? Primero vamos a pasar por ahí y ahora reiniciamos, ¿de acuerdo? No rayéis. Es que bajarlo a 60 FPS es un poco pocho, tío. Ahora mismo lo juego a una calidad y a una fluidez que es la puta polla, tío. ¿Momentos de calma? Yo puedo creer, la verdad, tío. ¿Qué ha pasado? Esa explosión... Escapa. Voy. Ahora tengo un reno. ¿Qué? Puerta cerrada. Ahora tampoco hay que correr, no me lo podría creer yo, ¿eh? ¿Por dónde voy, hermano? ¿Son bombas? Mano, que toque, ¿eh, mano? ¿No? ¿No se está quemando las manos? Vaya pedazo de coño, tío. Por fin, así que era Alien, Insolación. Alien, Insulina. ¿Vale? Por favor, ¿me puedo encontrar con dos NPC como yo y hablar y estar un ratito tranquilo, tío? Hermano, ¿este juego es constantemente así? Es que es un estrés, ¿eh? Vale, Ascensor. Voy como coja, ¿no? Ahora tengo que ir a Sicsson Synthetics. Pero primero tengo que hablar con el tío de darle el botiquín para curar a otra, ¿no? Digo yo, vaya, a eso voy, de hecho. Lleva los suministros a Taylor, claro. Ah, coño, cara, quema todo. Cerveza victoria. Piezas. Vale, ese ruido es que el Alien está aquí, ¿no? Lo voy a curar por si acaso. Tío, por aquí no sale el bicho, ¿verdad? O sí. Eh, eh, bueno, en verdad ni me lo digáis, ¿sabes? Me cago en mi puta madre. Guarda, anda. Vale. Y ahora aquí falta una pieza. Vale. Y ahora aquí falta una pieza. Y ahora están muertos, así que cálmate. No me muero de esa manera. Se lo estaba buscando. Recargo la porra y tampoco se oye. Sí, tengo el sonido bugueado, ¿eh? Les meto unos cuantos tiros y que me chupen la polla, ¿no? ¿O qué? Si tiro y una granada de sonido el Alien se los carga. Pero no vengas para acá, cabrón. No vengas conmigo. Vaya doble, ¿no? Joder, me he suicidado, tío. Me he suicidado, tío. Han venido los dos para mí, los cabrones. Además que no había... No hay nave para correr. Tiene que correr para mí, capullo. Tiene que venir para mí corriendo, ¿eh? Joder, ¿lo grande que es esto? Sí, poro, os vaya a cagar. Emisor de sonido. Ahí va. Mierda, no. Qué guapo. Cómo salpica la sangre en la pared y estoy muerto. Voy a probar con las cegadoras, ¿eh? A ver qué coño hacen. Vale, necesito una pieza para la mierda esa, ¿verdad? Para arreglar el ascensor, para irme a darle el... ¿Por aquí? Raro, ¿no? Tengo al alien debajo, tío. ¿Para qué coño vengo yo aquí, tío? Está debajo. Míralo. Vale. Sube a los conductos y entiendo que por aquí tendrá... Ya ve, aquí tiene una salida, ¿eh? ¡Ay! ¡Coño! ¡Joder! ¡Su puta madre, tío! Hermano, con lo que mueres en este juego... Es una locura el tema de guardar y tal, ¿eh? Porque mueren muchísimo. Vale, que el alien los mate. Recargo la porra. Más de 100 FPS hace que pierda sonido en algunas partes. Pero si lo limito a 100, ¿pasa algo? O sea, ¿en 100 ya va bien? ¡No! ¿Pero estoy perdiendo más sonido aparte de ese o qué? Vale. Tengo que encontrar aquí la pieza que falta en ese ascensor. ¿Sí o no? Entiendo que sí. Lo digo para estar atento. Ahí arriba está el hijo de puta, ¿eh? Y aquí tengo también un conducto. Aquí está la pieza que me hace falta, ¿eh? O aquí en medio... O allí. Menos mal que ha caído de espaldas, tío. Menos mal que ha caído de espaldas. Llega a caerme de cara y estoy muertísimo. Abajo lo. problema. Sabore lo que ha caído de espaldas. Mamá más Fixime. Va a caer de espaldas, titulado a todo tipo de espaldas. Ya tenemos la pieza que iba al asintaine de missions. Por favor, ¿te puedes conectar al puto ordenador? Gracias, tío Hay algo aquí No puedo pararme a leer Tengo al alien al lado O sea, es que no tiene sentido, tío ¿Las cegadoras valen contra el alien o no? ¿Por aquí? Estoy buscando la pieza Mira, 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 mira ¡Oh, oh, oh, oh! Dios mío Estas mierdas son mi salvación, ¿eh? Joder Nunca he sentido tanta satisfacción al guardar un juego, hermano Dispositivo no válido No puedo activar esto Está abajo Iba a subir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me ahogo, me ahogo, me ahogo Bueno, pues hasta luego, ¿no? Hay gas ahí dentro, sí Huele a pie ¿Ahora qué tengo que hacer? Entiendo que irme Porque por ahí no puedo ir Necesito ¿Fumas? No me digas esas cosas, hermano Que En serio, que luego me duele el estómago y tal Y Para, para No digas eso, no digas eso No digas eso, tío Que me... Te lo juro, ¿eh? Es por mi bien Es por mi salud, tío Usa el androide Restablecer la corriente ¿Qué cojones? Encuentra la manera de activar el androide de asistencia Tengo que restablecer la corriente de este sitio Para usar el androide Qué guapo, ¿no? Y oye, ¿esto qué son androides? ¡Mire, mire, mire qué mal rollo! Para guardar otra vez Dios mío, gracias Vale Mejora de nivel 2 Esto es la polla, ¿no? ¿Puedo ir, por ejemplo, ahora A la puerta de arriba Que no podía ir, ¿no? Vale Voy arriba, ¿eh? Mira, por aquí, por ejemplo Ah, no puedo Esto es tarjeta de acceso Pero arriba hay una puerta Y esto de aquí es un dispositivo Que a lo mejor con lo que tengo ahora Exactamente, tío Exactamente, hermano Exactamente ¡Vamos! Esto es esto Esto es esto Y esto es... Hostia, no lo veo Estoy completamente... Ah, que son varios Este Y luego la V Androide de asistencia en línea A la espera de ser activado Vale Voy para allá Primero guardo Por aquí también puedo ir Voy a mirar, ¿eh? Vale Eh, esto Eh, esto Entiendo que esto Vale Y entiendo que esto Venga No paran de darme logros, ¿eh? Eso es que soy muy bueno, ¿verdad? Algo tiene que haber aquí importante, ¿eh? Porque esto está un poco... Tío, ¿me compensa pararme a leer todo esto? De verdad Es que quiero decir Tengo al puto alien rondándome No quiero morir por pararme a leer Me daría mucho coraje Prefiero esperar a que el alien se haya pirado O esté un poco más tranquilo Y me paro a leer Pero no puedo leer tranquilo Con ese tío rondándome, ¿sabes? Es que no me concentro en lo que estoy leyendo ¿Ojo? Asignacio de Grefg Hola ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión Almación de componentes Pasillo 1 Contenedor B Sígame No hagas tanto ruido ¿Quieres? Eso digo yo Sígame a... Sí, te sigo Tiene chepilla, ¿eh? Contar una colleja Además tiene buen collejón, ¿eh? Como nada más que tiene... Nada más que tiene calva, hermano Le mete un collejón ahí en el hueco ese Eso tiene que dar gustito, tío Ahora el alien no está, ¿no? Hemos llegado Su cilindro de compresión Se encuentra al final de este pasillo Vale, yo te sigo ¡Ey! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Eres tonto! Pero este tío es gilipollas ¿No hemos matado a los dos? Será mongolo, tío ¿Quieres mirar por dónde vas? Este tío es mongolo, tío Tanto androide, tanta polla A ver Venga, tira Pero no te pegue chispazos Si puede ser ¿Me puedo hacer un molotov? ¡Oh, fuck! El molotov es lo mejor del juego El molotov es lo mejor de este juego Definitivamente No hagas tanto ruido ¿Quieres? Espérate, que me quiero crear Otra jeringa Ahí estamos Venga, vamos Te sigo Y sé que vas a morir Entonces, tranquilito Tío, tengo pechada de bala en el revólver Y ni usas este arma Entiendo en todo el juego, ¿verdad? Yo creo que el revólver es un arma Que apenas usas A lo mejor con los humanos y tal Pero Vale, ahí va a morir Yo me alejo Hemos llegado Su cilindro de compresión Se encuentra al final de este pasillo Yo voy detrás Sigue Bueno GG A ver Yo voy a ir explorando, en verdad Y voy mirando a ver qué coño hay aquí Ey Que te crees que no te he visto Lo que pasa es que no lo puedo coger Al final de este pasillo me ha dicho, ¿no? Pero si pulso Si toco esto, me muero, ¿verdad? ¿Cómo se ha muerto él? Au Au, para, para Pero para, para, para ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? Por aquí, ¿no? Digo yo Si me lo ponen al lado Será por algo, ¿no? Ah, ¿no? Ah, no, es por aquí ¿Cómo llego al final? Bajando y subiendo Estas mierdas, ¿no? Claro Vale Si es como un mini puzzle raro, ¿no? Bueno, ahí no lo he hecho bien, pero Entiendo la intención, ¿eh? Si yo me pongo aquí Y le doy aquí ¿Qué pasa? Bloqueado Bloqueado Vale, por ahí no es ¿Me lo puedo tanquear? Yo creo que sí, ¿eh? Claro que puedo Ya está Tranquilito, ¿no? Sensor por aquí Vale, por aquí no es Por este conducto no es Pero bueno, por lo menos Vale, ahora tengo que buscar Por aquí En alguno de estas mierdas de aquí Estará mi Mi mierda, ¿no? A ver que yo la busque Bajar A ver ¿Está aquí? Aquí está Sustituye la pieza del ascensor Vale, ahora A tanquear, ¿eh? Ya está Ya hemos tanqueado Vámonos de aquí A guardar otra vez Vale A ver Lo bueno Es que ahora Cuando cargue Entiendo que el alien No está ahí Lo he hecho al límite, ¿no? Perfecto, tío Perfecto, hermano Qué bien hecho, tío Qué bien hecho Todo el mundo pone reinicia Como si de verdad Reiniciando se solucionara Y en verdad No tenéis ni puta idea De si reiniciando se soluciona ¿Verdad? Por probar Yo dudo que reiniciando Se arregle Lo dudo Creo que esto es de los FPS Podría usar el Riva Turner Como lo usamos en el Poppy Playtime La otra noche Y limitar los FPS a 90 Si queréis hacemos eso Y al limitarlos a 90 A lo mejor Ya no da ese error De hecho lo puedo hacer ahora mismo O sea, no me hace falta ni Ni reiniciar el juego Ni nada Abro ahora mismo El Riva Turner Vale, aquí lo tengo abierto Selecciono aquí 90 FPS Muy bien Minimizo Abro el Alien Vale Se nota que va a menos Y a ver si habrá resolución Un genio El Alien El Alien Pero si yo me tengo que ir Ah, tú te vas también Perfecto hermano Yo me voy, ¿vale? Nos vemos Venga El Alien Cuando ha empezado a hacer La animación de avanzar Como que ha parado Su patrón de ¿Sabes? Como que lo han reiniciado O algo así, tío Encuentra la salida A la planta de fluido Guarda, anda Una pregunta todavía No le he dado el botiquín A la chavala, ¿no? O sea, a eso voy realmente Hostia Hay dos personas Les meto un tiro No le he dado Necesito ver a mi familia Es lo único que me importa Joder, pues poco me hay Te mato, hermano Pero no entiendo ¿Por qué han pasado de mí? Ah, que recargas De una bala en una No Hay que mantener la R ¿Vale? Esto parece un momento De calma, ¿eh? Esto parece un momento De De relajarse De guardar la partida De puta madre Dejamos que el Alien Me pille A ver si se ha solucionado El bug del sonido En realidad Estaría bien comprobarlo Ah, que sois mis amigos Perdonadme, hermano O no lo sois Bueno, no sé si lo erais Pero vaya Como estáis empanados Pues yo os mato Es que están cuajados ¿No? Vale, no me puedo craftear Nada Vaya ruina Estoy fatal de materiales Estoy fatal de materiales Tío Recepción Por favor Necesito llegar a recepción Dios Gracias Logro desbloqueado Gracias Dios mío Otro objetivo he hecho ¿Y yo estamos avanzando Relativamente rápido? ¿O soy yo? Estamos avanzando bien ¿No? En el juego O sea, en plan Coño, estamos No sé Vale Estoy en la estación, ¿eh? A darle el botiquín Tira de la palanca Era por aquí, ¿no? Perfecto Ahí está Y ahora sería Esto 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 Y esto Perfecto A darle el botiquín Todo esto para un botiquín Totalmente Todo esto que acabamos de ver Todo esto que ha durado No sé ¿Tres horas? Tres horas no, pero Dos horas y pico Para darle un botiquín A una chavala Ahí está ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Identifícate Ripley De la Torres Relájate, chaval ¿Qué diablos pasa aquí, Mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes He visto a la criatura ¿Qué es? Ni idea Solo sé que lo trajo Marlow El capitán de la Anisidora La nave que encontró la unidad de registro ¿Todavía queda algún sitio que sea seguro en la estación? Esa cosa anda merodeando por ahí Los sintéticos de Sixon tampoco ayudan Malditos androides Ripley Hay que atender a Taylor No podemos ir a enfermería No podemos llevar Es verdad, tanto sudaísimo A ver, normal, cabrón Para no sudar Las filmáticas son rarísimas, chaval El control de tránsito está arriba Samuels dice que eres ingeniera Hazme el favor de hacer algo útil ¡Mirame a la cara! ¿Quién jodió la trampa? Lo que tú digas Ya hablaremos de eso más tarde, Waits Protégelos mientras estoy por ahí ¿Entendido? Ricardo Sintoniza su radio Para que estemos en contacto ¿Pero señores? ¿Ha muerto? ¿Y tú quién eres? Perfecta ¿Tú qué haces aquí? Debemos darnos prisa Taylor No te preocupes, Samuels La sacaremos de aquí Ah, que todavía no está muerta Pero tío Si no le hemos dado ni el botiquín Ni nada, ¿no? La madre que me parió Pero si está en la mierda Esa mujer Esto es la puta polla Si te lo digo, ¿eh? Uh, guardar De puta madre El botiquín ¿Para qué ha servido? Entiendo que no se lo han Ni aplicado todavía Porque como está En la mierda ¿No? Tampoco lo tengo del todo claro La verdad Tengo que estar tan oscuro Coño Eso digo yo Me las luces, cojones Uh Uh Vale Este es el tutorial De cómo conseguir un botiquín Por si lo vuelvo a necesitar ¿Te imaginas? Cada vez que me quiera curar Dos horas y media Pues así dura 20 el juego ¿No te jodes? Joder, puta De hecho, hablando de curación ¿Me puedo craftear? Que va, hermano Estoy en la mierda No tengo nada de compuesto B, tío Granada cegadora De nivel 2 ¿Cuál es la diferencia? Que ciega más Entiendo Para variar Activa esto Está desconectado Regenerar a la corriente Espera esto La que le va a caer a esta gente Ya verá Esto Esto ha servido Es lo mejor que te calmes, androide Cabrón Este sitio Ya acojonaba Antes de que todo Se fuese a la mierda Si no ven Ni E ni U Me ha tomado por culo Ven a tonto Ven a por otra ¿Para qué coño Le he dado a eso? ¿Habrá otro en el otro lado? Soy yo peor que el alien Total, eh Eh, ha activado algo, ¿no? Ah Vale Y ahora reactiva esto Eh, un segundo yo Déjame Moverme Vale, ¿cuántos sois? Ah, eres uno solo Joder, echan cum por la boca, tío Ojalá yo ¡Olé! De puta madre Fácil esta misión, ¿no? Vámonos de aquí Todo me recuerda a ella Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hombre, no sé lo que ha pasado Pero voy a guardar como un campeón Ya te lo digo, eh Vale De puta madre, hermano ¡Oh, el soplete! ¡Por fin! Esto es para abrir otras mierdas Que son puertas también, ¿no? Has conseguido el soldador Vale, porque mira, por ejemplo Aquí Hay una puerta de soldador A ver cómo es la mierda esta, ¿vale? Corta el panel ¿Qué panel? Si no veo nada ¡Qué guapo, ¿no? Y todo esto mientras el alien está detrás de ti, ¿verdad? ¿Estos 45 minutos abriendo esto? Espero que aquí haya el loot de mi vida Voy ¿Por qué? ¿Por qué he tenido problemas? No he tenido ningún puto problema No seas mentirosa de mierda, Ripley Que puedes llegar perfectamente, hija de puta ¿Sinclair no es un DJ de música electrónica? Bob Sinclair Las pilas, es verdad Pero yo estoy aquí bien, ¿no? Llamo al tránsito y me voy ¿Verdad? Guarda Hay que guardar cada Literalmente 5 minutos por si acaso, ¿eh? A ver, esto va a llegar y yo me voy Fácil, ¿no? ¿Ya está? Vámonos Vámonos Easy peasy, ¿no? A ingeniería, que nos vamos Bueno, muy bien, de verdad O sea, avanzando como putos reyes, tío A pesar de la dificultad del juego Y de lo complicadillo que es, ¿sabes? Uy de el hijo de puta este Ve a Galería Solomons ¿Por qué os reí, tío? Ok Me molan mucho estos ratitos de calma, ¿eh, tío? Porque llevo como 4 horas en tensión absoluta En plan, todo el rato con el alien al lado y tal Y estos momentos en los que el alien está, yo qué sé Tomándose un menta poleo en algún lado Yo O sea Tengo un don Tengo un don, te lo juro que tengo un don Te lo juro por mis muertos que tengo un don, tío No tiene ningún sentido Es que me parece normal que haya gente que se crea Que yo esto lo hago a posta O que yo me he jugado los juegos 45 veces Y sé lo que va a pasar Es que me lo creo Yo también me lo creería, tío Yo también lo pensaría Porque no es normal Las casualidades no son normales, tío Y ahora no sale, ¿ves? Es que no tiene sentido Por cierto, ¿el sonido arreglado? Sí, ¿no? Yo he escuchado ahí cosillas, ¿no? Aunque tampoco da mucho miedo, la verdad El sonido Bueno, pues hasta aquí ¿Tengo molotov? No Estoy muerto entonces, ¿eh? ¿Cuántas placas llevamos ya de gente desaparecida? Mira Hutchinson Tenemos Bransone Combat Guard Burrows Puedo ver algo de ellos Algún dato así interesante que va, ¿no? Simplemente veo sus fotos Momento mondongo, ¿verdad? Si no miran, no está Se ha ido para otro lado Hostia, este pasillo Está guapísimo este pasillo, ¿eh? Bueno, este pasillo visualmente es la polla, ¿eh? A nivel de diseño no veas que currada, ¿eh? No sé cómo has aguantado siete horas aquí de lo más chill Y yo, sinceramente No me está asustando tanto Como... Otros juegos Sinceramente, ¿eh? Es que creo que no es un juego de miedo La verdad No me lo parece Es un juego más de suspense De tensión Pero de miedo ¿Sabes? De no querer avanzar De hostia puta No quiero que puto miedo ¿Sabes lo que hay? Has visto al bicho Y... O sea... Estás familiarizado con él De hecho, no para de perseguirte Quiero decir Llega un punto en el que ya sois casi colega Como el Visage El Visage era miedo puro ¿Sabes? Pero aquí el alien y yo somos ya colegas ¿Sabes? No sé ni por qué sigo huyendo de él Si es que en verdad me dan ganas de hablar con él un ratillo Decirle ello ¿Qué te pasa, tío? Déjame en paz, tío Vamos a hablar Mola las cosas Las cosas se solucionan hablando Y si el tío no para de perseguirte Pues ya... Como que te acostumbra a que te persigas Es verdad que te sale por situaciones que no te lo esperas Porque es aleatorio Pero... Simplemente sientes tensión Pero no es miedo de ¿Qué me espera después? ¿Qué te espera? El alien ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué habrá detrás de esta pared? El alien ¿Qué pasa si hago esto? Viene el alien ¿Sabes? Como ahora Buen culo Bye, bye Mi picolísima dama Bye, bye Mi picolísima dama No me joma solo que un... Sí, ahora hay sonido, ¿no? Vale, ve Esto sí, esto sí Esto sí, esto sí Este sonido ahí De... Que te mata Y no sé qué Es que antes no tenía, tío Vale Se ha solucionado De puta madre, tío Vale, lutealo todo Vale Vale Está ahí delante Estoy más muerto Que pitingo style Mira, coño Pues no eres lento andando La madre que te parió Te va a dar la vuelta ahora Joder, puta Se ha dado la vuelta justo El cabrón, ¿eh? Entiendo que porque Para allá no tenía ruta, ¿no? De exploración En plan, para allá No había nada que ver Entonces en ese límite Se ha dado la vuelta Porque no va a ir Para el metro, ¿no? Vale Vale Su seguridad es lo más importante Por favor, impócese cualquier día Inmediatamente Si se da la vuelta He muerto Y se la ha dado Se la ha vuelto a dar Ah, bueno Pero hace cosas raras, ¿no? En plan Estoy en una esquina Anda Es como que sabe Que estoy ahí ¿No? Es como Se hace el tonto, ¿no? En plan Y de repente se tira Pero sabe Que estás ahí Es aleatorio el loot también Hostia, me acabo de dar cuenta, ¿eh? Cada vez que ¿En serio, loco? ¿Dónde va corriendo tan rápido, coño? Vale Aquí hay que tener cuidado Al principio Porque el tío está aquí al lado ¿Sabes? Y yo, ¿por qué corría tanto? ¿Me había escuchado andar o qué? Baitea más Según pasa el juego Tienes que aguantar más Cuando crees que puedes ir Te espero un momento más O sea Conforme pasa el juego El alien se hace más El remolón Conforme avanzas El alien te Te calienta más la polla Se ha ido, creo Se ha ido No sé por qué voy con el revólver Si no vale para absolutamente nada Tío, entiendo que por Placebo Realmente En plan Por estar acostumbrado A todos los juegos Tener siempre un arma encima Pero claro Contra este tío Me dirás tú ¿Qué coño hago con un revólver? ¿Sabes? Sí, sí Tiene dos inteligencias Una que sabe dónde estás Y la otra que le va pidiendo pistas A la otra Pues me va a pillar Ya ves Un momento He vuelto He vuelto donde He vuelto al principio He vuelto a pedir el mismo metro Con el que he venido O sea Yo estoy aquí ¿Vale? Ah, es que tengo que ir a galería ¿Pero que soy gilipollas? Es que tengo que coger este metro Para irme El uso indebido del sistema Y el estado de embriaguez Serán denunciados Ante los mariscales coloniales O sea Esto es como mundo abierto En plan ¿Yo puedo ir a la estación Que yo quiera o no? Puedes ir donde quieras En el metro Ah ¿Y dónde estoy? En ingeniería Pero yo no tengo que ir a ingeniería Tengo que ir a la galería Solomons A vacilar A lo mejor vacila demasiado Ábrete por favor Hola Ahora sí Puedes explorar el mapa Vale, vale, vale Yo creía que era lineal el juego O sea, no Puedes equivocarte Irte a otra estación Explorar esa estación Y el alien está por ahí ¿No? Reúnete con Samuels Taylor Y los mariscales Vale, vale, vale Vale, vale Mariscal colonial Claro De ahí lo de descubrir los cuerpos Entiendo Estación con conexiones A la galería Solomons La oficina del mariscal Colonial Y las estancias Residenciales Sigson Entiendo Vale, pues guardo aquí De puta madre Tío De puta madre Tío Recuerda que escucharon voces Pues eran los androides ¿No? Ripley Estamos en la oficina del mariscal Gira a la derecha Al subir las escaleras No tiene pérdida Vale ¿No venís a recibirme? Sube de una vez Corto Gira a la derecha O sea, por aquí Al subir las escaleras Claro, ¿qué escalera? Aquí, colonial marshals Fuck the marshals Tranquilos Tranquilos Estamos a salvo Dios, amiguitos, tío ¿En serio? Conseguiste poner en marcha el tránsito Bien hecho Gracias Tú tienes que ir a un osteópatas, ¿eh? Puede que aquí estemos a salvo Al menos de momento Porque mira para abajo Cuando me acerco Mira, mira Si miro Me mira Pero si me acerco Mira para abajo ¿Sabes? Y este igual me mira Y si me acerco Porque con la cara Me traquean Y aquí entienden Que estoy aquí abajo ¿Qué cojones? Messi Vale ¿Cómo está Taylor? Estable No tardará en despertar Ah, va a vivir Samuel se está con ella Vale Has conseguido poner el tránsito en marcha Así que esto Y Ricardo Creía que tendría el típico ¿Sabes lo que te digo? Que cuando vas a atacar a un NPC que es tu amigo No te deja ¿Sabes? Hostia, hermano Vaya petardazo en el pecho Le he pegado Hermano Le meto el petardazo en el pecho Pero sigo preguntando ¿Sabes? En plan Está en el suelo Medio muerto, tío Y Ricardo ¿Sabes? Vacilando Gracias Vale, ahora sí Sin pegarle, eh Tal vez en el momento Estable No tardará en despertar Samuel se está con ella Vale Has conseguido poner el tránsito en marcha Así que estamos en paz Perfecto Y Ricardo Preparando la siguiente jugada Mira, estoy ocupado Tengo a Marlow en la celda Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo Voy a hablar con él ¿Dónde está la nave de Marlow? La Nisidora La dejó en una órbita de estacionamiento Por el gigante gaseoso El malnacido no quiere darnos los códigos de mando Para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese Ve a hablar con él Habla con Marlow Guardo Ey, puedo lootearle y todo Perdón, es que quería darle otra Como que me da gustito, ¿sabes? En plan, está guay la animación Vale Pues vamos a hablar con Marlow Marlow, ¿dónde está? Coño ¿Dónde está Marlow? ¿Por qué no me dice... Aquí al final En una de las celdas del fondo, ¿no? Que no tiene pinta esto de comisaría, ¿verdad? Estos son celdas No Ah, esto es una celda Míralo Bueno, parecen todos monos Marlow ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley Trabajo para la compañía ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa He venido por motivos personales Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años ¿En serio? Mierda Pues... Joder No encontramos un ave en Ripley Solo el registro Está claro que encontrasteis algo más ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar Quiero saberlo todo Me va a contar... ¿Me van a enseñar la peli de Alien? Va a contar cosas de lo que pasó en la nave ¿Cuándo comunicación? ¿Me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlow Pero me llega la señal Vamos con calma Quiero llegar a esa baliza de una pieza Si buscas una buena pieza Ah, Foster Yo tengo una para ti aquí mismo Necesitaría un escáner para encontrar la TICE Te ponen media peli Venga, dejadlo ya Concentraos en la misión No quiero errores Ya te tengo Foster, Mix Tened mucho cuidado Recibidlo ¿Qué coño? Sigue la señal Mi objetivo está para allá ¿Pero esto pasa en la primera peli? ¿O esto es fanservice? ¿Pero esto pasa en la primera peli? ¿O esto es fanservice? No veo una tuvierta O como no dormeco Igual deberíamos esperar a que pase Si queréis renunciar a vuestra parte Porque no cerrada el tiempo Yo encantada de quedármela Seguimos adelante Llevamos el sensor No nos pasará nada Espero que los paguen Prima de riesgo No te preocupes Si fuera una señal de socorro No habrían durado tanto O sea que los derechos De lo que encontremos Son nuestros Esto es justo después De la primera película ¿Vale? O sea, no se ve en la peli Pero esto ocurrió de verdad ¿No? En plan Dentro del lore Es Es Conan Detective Conan Encuentro una ruta Para rodear el bloqueo Vale Necesitaré ayuda Heist Ven aquí Échame una mano ¿Con qué? Ah, para subir por aquí Claro Que no había ni mirado Para allá En verdad Lo que debe empezar Es obstraje Eh, tío He encontrado un camino Voy a echar un vistazo ¿Qué pasa si no vuelves? Pues seguís esperando Mierda Coño Sí, estoy bien Casi no lo cuento Tú exagerado Tú exagerado Hermano Se tropieza Se caga en una rodilla Hermano Menos mal Que sigo vivo El puto dramático ¿Eh? No ve que agobio Marlo Te vemos Quedaos ahí Creo que he encontrado algo He encontrado una fisura en la roca Tened cuidado Voy a volarla Ojo Vaya huevos Retrocede Tranquilito Tranquilito Uy, cojones Venga, todos para arriba Venga, vamos Esta es la madre de De Amurán Y yo De De la protagonista De este juego Esta es la madre de Ripley Échame una mano ¿O no? La de la peli No, no es su madre Vale Se oye una mujer Tío, como ¿La Nostromo? ¿Esto es la Nostromo Aquí estrellada? No me lo creo ¿O es fumada de porro, tío? Mírate la peli Anda ¿Cómo que mírate la peli Anda? No me voy a ver la peli O sea, no va a pasar Pero por eso lo pregunto Para que me lo digáis Si esa no es la Bueno, a lo mejor me lo dicen ¿No? A ver, en verdad Seguro que me gusta, ¿eh? Porque de la primera He visto lo típico La escena mítica Del alien y tal Pero no he visto la película ¿Sabes? Y seguro que me flipa Tiene toda la pinta De que es la típica peli Que me encanta Y que me tiene ahí todo tenso Y está todo guapa, ¿sabes? Lo que pasa es que es antigua De cojones, ¿no? La 1 ¿No es de los 80? Creo, ¿alien? ¿Alien es de los 80? ¿O incluso antes? Del 79 ¿Y cómo ha envejecido? Entiendo que es regularcillo, ¿no? ¿No? Ah, bien Ha envejecido bien ¿Dónde coño estamos entrando? Me hizo mucha gracia El que dijo, chaval Mi madre entrando a mi cuarto Después de que esté un fin de semana afuera Tu padre entrando a tu cuarto, tío Después de una semana de vacaciones Me hizo mucha gracia eso, tío Oh Qué silencio, tío Imagínate meterte en un sitio así Y yo ya nos sentimos aventureros de chicos Cuando nos metemos por un bosque, ¿no? Y anda un poco más para adelante Y dices, ¿qué habrá aquí? Tú imagínate, tío Qué coño Eso es un bicho Claro que sí Y esto es como una torreta o algo, ¿no? Vaya mochila tiene el hijoputa, ¿eh? Ya lo he notado ¡Mierda! Hermano, qué susto, tío ¿Por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida La explotación es suya Averigüémoslo Buscaré la baliza y la apagaré No quiero que nadie más encuentre este lugar Foster, Heist Comprobad la caverna de abajo Localiza la baliza de auxilio ¿Qué es esto? Nunca he visto nada semejante No es humano Eso está claro Hombre, claro No te jode Buena apreciación, la verdad Si huevo no toque Con lo que a mí me gusta Ayúdame a subir Anda, mostro No he tenido ni que hablarle No hemos tenido ni que hablar, ¿eh? En plan Él sabe que yo tengo que subir Pero ¿Y eso dentro del lore? ¿Qué coño es, tío? Esto es una nave alienígena Y hay un Notas Con un cañón, tío Del Warfare 3 Muerto Es un ingeniero O no ve al ingeniero Como se ha puesto, ¿no? Entre las chepas No sé qué hay O a ver, también es que la carrera es dura, ¿eh? Yo entiendo que tanto tiempo hay sentado estudiando Al final Hostia Desactiva la baliza de auxilio Me flipa Que están súper normales Tú fíjate Mira, mira, mira La tecnología alienígena Vaya paranoia, tío No sé qué ha pasado Pero la baliza ha dejado de emitir Marlon, tienes que ver esto Desarrollan a los aliens como armas biológicas Y el cañón es para enviarlo a los planetas que quieren eliminar ¿Cómo? O sea, ese tío enorme que está delante de la torreta Es un ingeniero Que desarrolla alienígenas Y lo que hace es meterlos en esa torreta Y los tira a los planetas Para conquistarlos Claro, como Goku Lanza los huevos Qué guapo Y esto esta gente no lo sabe Todavía Uy, qué ha pasado Vaya paranoia, tío Mira, mira Mirando por ahí Y os vaya a meter ahí abajo, tío Yo no entiendo nada, tío El riesgo de morir es altísimo, ¿no? Quiero decir, no sabe Hostia ¿Esos son los huevos? Oh, Dios mío ¿Por aquí? En serio, vaya a poner a pasear al lado los huevos, tío Toca, toca un huevo Ya verá que divertido Tócalo Estáis colocados, tío Toca, toca ¿A quién se le ocurre, tío? ¿Qué ha pasado? Porque no he visto bien qué ha pasado Como que la ha escupido, ¿no? Pero no O se la ha comido ¿Qué ha hecho? ¿No se ha visto muy bien? ¿No se ha visto muy bien? ¿Qué? ¿Es un lanzallamas? ¡Oh, shit! Espero que esta cosa funcione Es un animal A los animales les asusta el fuego Ojalá tengas razón Uh, esto mejora por momentos, ¿eh? Y sí, vaya 500 de combustible ¿Dónde va? Muy vasto, ¿no? ¿Y yo? Uy, coño, perdón De puta madre Con esto me tanqueo al alien fácil, ¿no? Bueno, no fácil Pero me refiero Si con tirarle un molotov Ya lo expulso Se me acerca Me pongo el lanzallamas Le pego una llamara en la boca Y corre, ¿no? Tengo un plan para atraparlo Coge el tránsito Y reúnete con Ricardo En la torre Sistec Yo coordinaré todo desde aquí Vale Solo tienes esos 500 Es muy difícil encontrar más munición ¿En serio, cabrón? O sea, cabrón, tú no Quiero decir, tú no tienes culpa, ¿no? Pero... Bueno, sí, ¿qué coño? Cabrón ¿Esto qué coño es? Ahora que podemos leer tranquilito Vamos a leer, ¿sabes? Que llevo sin leer Nada de Lore Porque, claro, estoy leyendo Y está el alien andándome por el culo Wait, nos hemos quedado sin una trampa La criatura ha hecho explotar Los explosivos de la torre residencial Y dicen que los muelles del terminal espacial Han sufrido daños Creo que no le hemos hecho nada Algo pasa en San Cristóbal O sea, que puede que haya vuelto Busco un camino al tránsito De la torre Scymed Espero, por Dios, que los sensores De la recepción de enfermería Sigan activos Zelda 2 Marlowe Henry Delito número Estado de encarcelamiento indefinido Mike Tanaka Durmiendo en la celda Robert Webster Liberado por un fallo En la seguridad de la estación Vale, ese tío está por ahí rondando, ¿no? Esos son los que hemos visto En la cinemática Yendo a por él Viendo al ingeniero, ¿no? Ah, mira Están aquí las gilipollas A ver ¿Tú qué? No veas, ¿no? Tú has visto la que está liando, ¿no? Estamos todo el mundo pa' ti Estamos todo el mundo pa' ti Todo el mundo parado Y dejando de hacer sus cosas Pa' ti Manda cojones, tío Casi me matan a mí de milagro Por curarte el corte ese que te ha hecho Manda huevo, tío Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal Sé que fue un asunto bastante turbio Y entiendo que quiera solucionarlo rápido Y sin que se sepa Pero Quiero asegurarme de que no te precipitas Hablo de Atrapar al espécimen sin matarlo Qué bien hecha la iluminación, eh Mira, mira Está guapo, ¿no? Tengo contactos, Waze Puedo prepararlo Te haces mayor, Waze No puedes seguir haciendo esto siempre ¿Has pensado que harás cuando cierres el basto Paul? Tienes mi número Corto Está bien hecho, tío A ver Personal Semana comenzando el 11 de noviembre de 2137 Qué basto, tío ¿Nos da coraje Que no vamos a llegar ese año nosotros? ¿Nos da coraje eso, tío? Bueno, yo sí Yo sí Yo he hablado con una gente y voy a llegar Pero ¿Nos da coraje que vosotros no vayáis a llegar? En plan No lo vamos a ver, tío Marlow Municiones y armas variados Podaderas de plama de nivel 3 Unidad de registro de vuelo Propiedades WY Reloj Cartera y efectos personales Tal No sé qué, no sé cuánto Wait, aquí Lingard Acabo de examinar a un paciente con... Bueno, nunca he visto nada semejante Es una especie de parásito desconocido Comprobé el nombre que me dieron Y resulta que no hay nadie inscrito con ese nombre en Sebastopol Creo que subió a bordo recientemente ¿Alguna idea de qué está pasando? No tengo ni idea de qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres Pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena Sabe Dios qué más han dejado entrar La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento Ven aquí ahora mismo Vale El parásito es lo del alien, ¿verdad? El alien Una pregunta De lore Básica Que no me sé El alien Si te... Te puede incubar cosas O simplemente te mata Sí O sea, el alien te puede pillar E incubarte dentro O sea, follarte literalmente Y tú... ¿Qué te pasa? Perdón, coño No hablo de esto Que está asustado, ¿no? Hermano Es nivel Fallout 3 Las expresiones faciales Las animaciones Son del... Te lo juro De 2007, tío Es lo peor que tiene el juego Me da pena, tío Porque... Es descaradísimo Vámonos Hay que pillar el tren ¿No? Me ha dicho que vaya, cabrón Llegará antes que tú He mandado a tu amigo Samuels A procesamiento de androides Una vez matemos a esa cosa Voy a hacer que acceda a Apolo Y levante el bloqueo Vale ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar Y yo ya tengo demasiado que hacer Esto va a Lorenz Sistek Es aquí, ¿verdad? Lorenz Sistek El agarra caras Te incuba el huevo Muta dentro de ti Y sale un morfo Con forma humana Eso es lo que pasa en la película, ¿no? Que le sale de... De la barriga Bueno, del pecho Tengo ganas de disparar Para ver cómo es Pero no debería, ¿no? Tirar munición Tontamente Pero me dan ganas de... Un tirito tonto, ¿sabes? En plan, un poquillo Si ha gastado nueve Me cago en Dios Potente el lanzallamas esa De un... Sale un bombazo fuerte De calor, ¿eh? Sale un bombazo, ¿eh? Eso entiendo Que claro Se lo tiro al alien a la cara Y se va, ¿no? O sea Sirve para disuadirlo ¿Qué os parece el juego de momento? A los que no lo conocíais Está guapo, ¿no? Si va siendo así variadito y tal Guay Si es 15 horas Con el alien detrás de ti Me parece un coñazo Ahora, si tiene estos momentos De calma, de tal Estoy en la torre De puzzles a lo mejor De... Pero si es todo el rato Escapar del alien No sorprende, ¿sabes lo que te digo? Por mucho que la inteligencia Se la apoya Mecánicamente es lo mismo Esconderte todo el rato Entonces yo espero Que no abusen de eso La verdad Y que el alien salga En momentos muy concretos Que sea el momento especial Del juego Que el alien salga Pero que esté de constante Yo no lo vería bien Yo aquí ya he estado Tengo al alien detrás Ajá Con que hay gente aquí Solo veo a uno Le voy a dar por el culo Ah, no, hay dos No deberíamos haber hecho Lo de antes Sé que nos morimos de hambre Pero... Joder No es excusa Un amigo me dijo Que lo había visto Así que hay gente Que consiguió escapar Si lo vemos Echad a correr ¿Qué hace cabrón? 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 Me han dado un logro Que se llama Atrás Ve a la torre Lorenz Sistek ¿Pero es por aquí? ¿Qué va? No es por aquí ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Estoy yendo por donde no es No debería gastar lanzallamas Tan fácil Yo creo que debería quitarme El lanzallamas de la mano Para no tener la tentación ¿Sabes lo que te digo? Creo que debería quitarme El lanzallamas Y equiparme El revólver O lo que sea Porque sé Que voy a optaur Usando el lanzallamas Cada dos por tres Y se me va a gastar súper rápido Y me voy a quedar Sin lanzallamas Para el juego ¿Sabes lo que te digo? Mejor meterme Mira, molotov puedo crear No, bueno Pues por lo menos Yo qué sé Ponte un Un revólver mismo Si da igual Pero no usar Vale, es para allá O sea, es Por aquí Pa' acá y pa' acá El núcleo del servidor Bueno, estoy muerto, tío Me cago en la putísima madre, tío ¿Está en el hueco de la escalera? Vale, ahora sigue así No te des la vuelta Por favor, te lo pido, tío Tira pa' otro lado Estoy en la mierda, eh Estoy en la más absoluta Y completa mierda A ver, voy a usarlo ¿Reestablecer la corriente? ¿En serio? ¿Te suena el alien colonial marine? Sí, tío Ese juego es antiquísimo, ¿no? Bueno, antiquísimo tampoco Vamos a intentar atrapar al alien Eso está guapo ¿Cómo se enzarpa de repente, tío? ¿Dónde coño está el núcleo del servidor? Ahí delante Estoy fuerísima, tío De verdad, hermano Voy a gastarlo porque no quiero morir Bueno, pues nada A ver, me parece hasta bien que me mate Porque así tengo el lanzallama Porque es verdad que había gastado mucha munición He gastado 200 de munición del lanzallama En cuánto, o sea ¿Cuánto tengo ahora de lanzallama, tío? Vale, 491 No voy a gastar el lanzallama, tío Es verdad que te salva la puta vida Pero... Hostia puta Es muy necesario, yo creo, eh Al menos sé dónde hay que ir Sabes, sé dónde está el núcleo del servidor Pero claro, de camino allí Cuidado porque hay tíos Y el alien dando vuelta Vamos a ir lentitos, eh ¿Por qué corres? Porque me creo que aquí el alien no está Pero ya a partir de aquí El alien sí que está, ¿verdad? Aquí ya está el alien No deberíamos haber hecho de antes Sé que nos morimos de hambre Pero... No es excusa Me van a ver ¿Y si lo tiro allí? Lo que ha tardado en reaccionar Vale, llévatelo para allá A mí no, a mí no, a mí no A tu compañero Ahí está I'm so dead I'm so dead No hay que correr Nunca ¿Qué te parece más? ¿Un juego de acción y sigilo O de terror y sigilo? Acción y sigilo Pero 100% 100% me parece a mí esto A mí esto me parece acción y sigilo Pero terror ¿Te puede parecer terror? La primera vez que te sale el alien Pues sí Porque no sabe a qué te enfrentas Tal Pero cuando ya has visto al alien 7, 8 veces Te ha matado 15 veces ya ¿Me entiendes? Es mucho más familiar, tío Survival horror Yo no lo veo, la verdad Survival Bueno, survival horror Sí porque hay pocos recursos y tal Pero horror No sé Me parece exagerado ¿No? La criatura está por aquí Y se lo dice a ellos Buenas Ven, ven, ven ¿Dónde vas tú corriendo, monstruo? ¿Qué ha pasado? No ataques ni a los aliados Ni a los civiles Ah, que son mis amigos Ah, claro Por eso se lo dice Hostia Y yo matándolos ¿Sabes? Tirándole el señuelo Para que al alien Se los coma Ah, que son mis colegas O sea Que me acerco a ellos Y hablo simplemente Hostia Pues pobrecillos ¿No? Pues voy a hablar con ellos Pero claro Va a venir el alien Conforme hablo con ellos ¿Verdad? Yo voy para arriba ¿Vale? ¿Qué es lo que me suena? Quería que se haya bugueado En inglés Como ha dicho Wade Vamos a hacer una jaula Para encerrar al alien Tío Y nos la pela Una barbaridad Segundillo Que está el bicho aquí ¿Vale? Usa el terminal de recepción Para abrir la puerta Hay para guardar ahí Guarda por tu puta madre Y con este terminal Abrimos la puerta Ahí está Buenas Ah, son colegas Eso es porque no me Hay una guitarra Coño ¿Por qué no me atacan esos Tío? Esos no están corruptos ¿No? Tenía el ojo azul En vez del ojo rojo Pero ¿Por qué motivo? Mucha actualización de mapa A ver Mira, 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 mira Corta el acceso a la escalera Vale Está por aquí el alien Desde aquí a lo mejor No Pulsa A Estoy pulsando A Cabrón Estoy pulsando A Está bugueado Era la S No la A ¿Por qué pone A? Si es S Mira los androides Tío, que no te pegan Son buena gente, ¿no? Plan Son simpáticos No Hermano Tienes una cara de empantallado Que no puedes ni con ella Vamos Avancen los logros No paran de darme logros, ¿eh? Entiendo que es que Lo estoy haciendo de puta madre Si es un genio Pero es que viene el alien, tío No me puedo parar Ahora mismo Ahí hay algo, ¿eh? Cierra Muy bien Hay que cerrarlo todo para Que Está ahí delante O es el androide Oh Lo veo Activa el comando de anulación De Ricardo Vamos El negro te ha regalado algo En el fornite ¿A mí? Introduce el código No me lo sé Franco He estado investigando Las filtraciones de los archivos Y estoy seguro De que solo es un fallo De los ordenadores Estos sistemas Airoz Son demasiado viejos Para integrar completamente Algo tan complejo Como Apolo También encontré otra cosa Parece que alguien Ha estado accediendo A los mensajes privados Y a las cámaras de la gente Durante los últimos dos años Las suites ejecutivas San Cristóbal Y hasta la oficina del mariscal Ha sido pirateada ¿Te suena de algo El nombre Ransom? Vale, 7789 Es el código de la carpeta 7789 Hux, soy Ransom Acabo de ver tu mensaje Sí, he estado en el archivo De transmisiones por relé Y he estado descifrando cosas Busco unos informes De una tripulación De la Weyland-Yutani Que pasó por Sebastopol hace tiempo Sé que estás preocupado Pero ya hace mucho de eso Solo necesito saber algunas cosas Es una transmisión rutinaria De la compañía Enviada desde Tedus Antes de que una nave Iniciara el viaje De vuelta a casa No tiene nada especial Aunque será mejor Que nadie se entere Por si acaso Si dices algo Ya sabes Habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas Que Mari no sabe ¿Verdad? Deja que sigan decodificando Y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta en paz Vale Eh... Lo he hecho He ejecutado La carpeta de seguridad ¿No? Está el alien por aquí Aunque esté ese tío Sí Sí Sí, sí que estaba Sí que estaba El hijo de puta Y cómo cojones hago lo otro Ay, perdóname Ya, ya No me calmo Perdona, eh Quita No, no Tranquilo Pero... Alien, ayúdame Claro Ahí no te interesa Están guapas Están guapas las animaciones Las animaciones Estas distintas Que hay Según como te mate el alien Están guapas ¿Vale? Todo lo que haces Igual Hay variaciones En una te tira En otra En otra te pilla por detrás Depende de por dónde te pille La animación Es de una forma O de otra ¿No? Vamos a ir andando Tranquilamente Pillando cositas del mapa Aquí he tenido suerte antes Y no me ha salido el alien En ningún momento Vamos a cerrar cosas Ahí se cierra uno Entonces confirmado Si ando así No pasa nada ¿Verdad? Si yo voy así Andando No pasa nada Aquí hay otro cierre Explora antes de cerrar Pero si no puedo entrar ¿No? A los sitios que cierro O sea Ya Son puertas rojas Las que estoy bloqueando ¿Verdad? ¿O no? A lo mejor sí que puedo entrar Y no me he dado cuenta ¿Eh? Vale, vale Que sí que puedes algunas Ok Pues fallo mío Tío Hombre Para lootear Está de puta madre En verdad Mira, por ejemplo Esto que lo estoy cerrando Es una puerta que es roja ¿Lo ves? Hostia, que estaba aquí Y yo borracha Y yo siempre Los sábados que hago directo Un montón de gente Y yo estoy todo ciego Y yo estoy todo ciega Y yo te estoy viendo ¿Sabes? Amigos, pongáis borracho Y borracha No me parece bien Eso es pecado A ver Activa el comando De anulación de Ricardo Vamos a ver, Ricardo Que me sea hasta el código Hermano, mira, mira Pum, pum, pum Uy Pum, 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 pum Veis, le doy aquí Y suena un sonido raro ¿No? Ejecutar Carpeta de seguridad No me deja Solo necesito saber Algunas cosas Es una transmisión Rutinaria de la compañía Enviada desde Cidus Antes de que una nave Iniciara el viaje De vuelta a casa No tiene nada especial Aunque será mejor Que nadie se entere Por si acaso Si dices algo Ya sabes Habrá consecuencias Supongo que hay muchas cosas Que Marino sabe, ¿verdad? Deja que sigan decodificando Y avísame cuando acaben Tengamos la fiesta en paz Pero no puedo avanzar Algo me falta por hacer No Me dice que es aquí Te faltan puertas Por cerrar El sonido No es de que estoy Activando algo El sonido Es de error Yo le doy ahí Y suena como En plan No puedo hacer eso O sea Que sí que me tiene Que faltar algo En este terminal A lo mejor hay algo Que no he visto ¿No? No En sistema Inicias el pirateo No, gracias Estoy perfecto En sistema Ah, iniciar el cierre Perdóname Estoy completamente ciego Y tonto No, no Yo voy andando Tranquilito Bueno Buenos días Bueno Ni puta idea La verdad Pero sí Buenos días mismo Porque suena como Meao Ah, es sangre De este ¿He encontrado combustible Del lanzallama Y vuelvo a tener 500 más 41? Que me habíais dicho Que apenas había combustible De puta madre ¿No? Que tengo 541 balas Del lanzallama ¿Tú? No, por aquí no puedo ir Aquí necesito un objeto O algo ¿Verdad? En esas salas Coño En esas salas En esas salas Que hay como peste Me tengo que poner Una mascarilla O algo Una máscara Que tengo que encontrar Por ahí seguro Tienes que activarlo Y salir de ahí Mantendré la salida abierta Hasta que salgas Y cerraré la trampa A guardar Eso lo primero Bien ¿Ya has cenado? No, tío No he cenado Las 2 y media de la mañana Ya ceno al acabar En plan Me como la ensalada Vaya horas Es de verdad Horrible, tío No debería hacer eso La verdad Debería cenar Y ya está, tío Pero es que me pongo a jugar Se me va la olla Y no ceno ¿Sabes? Y he comido hoy Una mierda y media Tengo que cenar, coño No puedo comer como un pajarito Tampoco, ¿sabes? ¿Por qué me salen subtítulos? ¿A quién coño estoy escuchando? ¿Eso era el alien, verdad? Me ha visto, ¿no? Especie no identificada Violación de contención De riesgo biológico Ah, ya había saltado Me cago en la puta Le he pegado en la llamarada Cuando ya había saltado, tío O sea, ya se estaba yendo Enviando informe El alien sí me ve Señor El alien no es ciego Me ve Yo estoy delante de él Y aunque no me mueva Me ve O sea, ciego no es Eso es mentira Porque es que estoy en su cara Sin moverme Y aunque no haga ni un ruido Viene a por mí corriendo O sea, me está viendo Me verá muy poco Y será medio ciego En plan de que Le costará mucho verme Pero ciego no es Ve muy poco Como yo Pero ve Vamos a ver Ahora También puede ser Por lore o lo que sea Que me esté oliendo realmente Y no viéndome Pero Ok Ok Hemos abierto esta puerta Ahora vamos a abrir esta Ok Ok Perfecto Guarda Muy bien De puta madre La jeringa esta no la puedo coger Porque estoy a tope ¿Verdad? Y yo pues me voy a hacer curas Ya que puedo Me crafteo El molotov es increíble No puedo hacerme molotov Tío, mira Tengo todo esto Pero no tengo para Cago en sus putos muertos Vaya Y una ¿La bomba casera es buena? O... Meh Tampoco merece mucho la pena Cierra el área de servidores Ok Hay que cerrar esto ¿Cómo? Está el alien aquí Buah Vaya chorra Tío Estoy muerto I'm so dead Para, para Cállate, cállate Cállate Hija de puta Esto Hostias Esto Esto Y esto ¿Qué? ¿Qué? Agustias Agustias En Sigson Siempre hay alguien para apoyarle Para ayudarle A cada paso del camino He vuelto al mismo sitio Soy literalmente imbécil Vale, vale Ya está Sal de ahí Vamos Si usan mucho el lanzallamas Se acostumbra ¿Aquí en el alien? Llega un punto Que como use mucho el lanzallamas Se la pela O sea, no creo, ¿no? Porque es una cosa Como biológica En plan El fuego lo repele No se puede acostumbrar al fuego ¿No? O sí Yo te lo digo No te preocupes Aprende a cómo lo usas Menuda puta paranoia, ¿eh? Ricardo ¿Cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta Era la única manera De dejar salir a Ripley Lo has dejado escapar Lo teníamos encerrado Y lo has dejado salir Ripley Sigue detrás de ti ¿Este tío es malo? ¿A dónde te voy? ¿Toma el asesor hasta el agua ¿A dónde es el Gemini? Si te sigue hasta ahí Podremos atraparlo Ah, que eres mala Pero tú eres gilipollas Ricardo No podemos dejar el que vuelva a escapar En el equipo de tierra No podemos dejar el que vuelva a escapar 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 Tengo que ir hasta Gemini ahora, ¿no? Para adelante Hasta Gemini Exoplanet Solutions Es decir, estoy aquí Y el ascensor pone que está aquí ¿Aquí está el ascensor? Tiene pinta de que está arriba realmente, ¿no? Gua, qué putada Porque tengo que pasar por donde están los tíos Hostia, que viene a por mí Viene el alien, ¿eh? A por él, a por él ¿Están cerrando la puerta? Ábrela Ahí está Ve a por él Venga, bicho Ataca 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 Muy bien A mí no Me he acercado mucho Pero le he quemado Entonces, si le quemo y dejo que se vaya, ¿entonces? No No creo que se acostumbre al fuego Me parecería rarísimo eso a mí, tío Que el alien se acostumbre al fuego Vale, y el ascensor está Mira Por aquí Hay que dar la vuelta entera por aquí a la derecha Vale Lanza llamas en mano por si acaso, ¿eh? Coge el ascensor hasta Gemini Exoplanet Solutions Que está Es dar la vuelta entera a esto, ¿verdad? Es tirar por aquí Muy pegadito por aquí Subir la escalera Entiendo Ahí está el ascensor, ¿eh? Baja que está en el vestíbulo No, tío Acabo de ir al vestíbulo Y no está ahí Hay un ascensor Pero no te lleva hacia donde yo quiero ir Me lleva a otro lado Si abusas de la ensayama Después te saca un churicito Ojalá, tío Mira Este es el ascensor Esto es lo que te lleva hasta Gemini Pero necesito restablecer la corriente Hostia Ese ascensor está bloqueado, ¿no? Pero es por ahí seguro, 100% Porque lo ponía en el cartelito, vaya Hacia Gemini O sea, que yo tengo que ir a Gemini Y ese es el ascensor que te lleva a Gemini Recargo Eso está bugueado ese sonido también, ¿no? Cuando recargas el lanzallama no se oye No podemos dejar que vuelva a escapar De ninguna manera Coge el ascensor hasta Gemini Exoplanet Solutions Muy bien El ascensor está allí 100% Debería tirar algún... Uff Hijo de puta No te quedes ahí Menudo putadón, ¿eh? Coño, si veo el ascensor Full sigilo Masterplay Vámonos de aquí Let's go Full sigilo, ¿eh? Puta madre, tú Se lo va a pasar entero hoy Ni de coña, ¿no? No sé cuánto me queda Pero vamos, seguro que me queda mucho Acabo de llegar a Gemini No sé ni qué punto del juego es ese, la verdad Pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini Restablece el acceso a distribución Voy a guardar aquí De puta madre Vale Ahí está Y yo creo que por hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿no? En plan Tío, llevo casi nueve horas Son las tres de la mañana Mañana pretendo hacer directo un poquito más temprano Porque mañana hemos quedado para cenar Entonces yo creo que lo mejor es que me pire ya A cenar algo y a dormir Para poder estar mañana Porque si no es que mañana no voy a estar Porque como me acueste súper tarde y tal Es que mañana no me va a dar tiempo hacer directo Y hace un directo de dos horas, ¿sabes? Llevas un 20% ¿Solo? Te quedan 6-7 Ah, vale, 6-7 horas Sí, sí, vale Eso sí lo entiendo, claro O sea, si hoy llevo Jugadas 7 Entiendo que me quedan otras 7 No lo sé Al ritmo al que voy, obviamente Porque puede que me van a tener un montón más Y tal, no sé Pero bueno, que da igual Lo que quede Pues lo que queda No pasa absolutamente nada Señores Gracias por estar Otro día más Me voy porque estoy un poco reventado La verdad Pero bueno De momento Muy bien el Alien La verdad O sea Guay Me parece un juego que está guay Ya te digo Si fuese muy en plan Eso que Abusan mucho del Alien Sería un coñazo Pero como no lo hacen Bajo mi punto de vista De momento Lo que llevo jugando Bien Te mantiene en tensión Gráficamente está muy guapo La ambientación es la polla La historia pinta interesante también O sea que bien, tío Así que nada, señores Muchas gracias a todos De verdad Gracias en M Skol, Kenzar SKR, FBK Runi, Luciano También muchas gracias Tío, Sadkei Mercadetti JaviVox Agus Wuxi Fran Rodríguez Muchas gracias a todos De verdad Por seguir apoyándome, tío Nos vemos mañana Y poco más Voy a cenar algo, hermano Que estoy muerto de hambre Que llevo 5 meses Desde las 3 de la tarde Y eso Mañana nos vemos ¿Vale? Grandes Buenas noches Que descanséis